Mi Hero Academy y mi peculiaridad es The World 161 Nico Robin, que estaba a un lado, vio la mirada muy frustrada de Nami, extendió la mano y le dio una palmadita suave en el hombro y dijo en un tono gentil. Nami, no puedo culparte por completo por esto, por favor relájate un poco. La intención original de Nico Robin era consolar a Nami, pero estas palabras parecieron ser la gota que colmó el vaso. Nami, que ya estaba muy deprimida, de repente tenía los ojos rojos. Todos, lo siento. Es todo culpa mía por no proteger el puntero del registro, lo siento. Después de decir esto, las lágrimas de los ojos de Nami no podían dejar de fluir. Cuando todos vieron la apariencia de Nami, hablaron rápidamente para consolarla. Con la insistencia y persuasión de Wu-Wang, Fanoka, Sabatin y Nico Robin, Nami finalmente dejó de llorar y se atragan todos veces antes de que su estado de ánimo se estabilizara lentamente. Wu-Wang miró hacia abajo durante un rato el barco pirata, mostrando una expresión algo desamparada. No podía comprender la dirección del paradero del barco pirata ahora. Incluso si el puntero de grabación estaba intacto, solo podía saber su posición aproximada actual. Ahora que las cosas han llegado a este punto, cada uno solo puede caer libremente, dondequiera que caiga. De todos modos, el propósito de Wu-Wang es mejorar su fuerza a través de pruebas continuas. Incluso si el infierno está bajo sus pies, Wu-Wang no tendrá ninguna mentalidad de encogerse. Después de continuar observando en la cubierta por un rato, Wu-Wang ordenó a todos que regresaran a la cabina para descansar. Sintiéndose culpable en su corazón, Nami aprovechó el tiempo de descanso de todos para correr a la cocina, recoger los ingredientes recogidos en la isla, lavarlos y comenzar a trabajar. Nico Robin vio a Nami irse sola por un rato, y supuso que Nami podría haber ido a la cocina, por lo que corrió a ayudarla a preparar la comida. Cuando Wu-Wang, Fan o Keishabas devoraron la comida de la mesa, la culpa en el rostro de Nami se disipó lentamente y mostró una pizca de alivio. Aunque el cambio en la expresión del rostro de Nami no era muy obvio, Wu-Wang y su grupo aún lo notaron, pero todos optaron por fingir que no lo veían. De esta manera, se reveló el asunto del puntero del registro que estaba dañado. Los piratas de Wu-Wang descansaron en la cabina durante un largo rato. Justo cuando estaban a punto de salir y observar la ubicación actual del barco pirata, se escuchó un sutil pop desde lo alto de la cabina. Fan o Keishabas fue el primero en escuchar ese sonido, e inmediatamente le recordó apresuradamente a Shigeto. ¿Has escuchado algún sonido extraño? Shabas miró a Fan o Keishabas, quien habló con una expresión en blanco, y luego bromeó. Viejo Fan, ¿estás cansado y con sueño después de comer? 590, ahora nos estamos quedando en las nupes a miles de metros de altura. Si hay algún ruido extraño entre las capas, simplemente recuéstese y duerma bien. En respuesta a los saludos preocupados de Shabas, Fan o Keishabas puso los ojos en blanco. Después de escuchar las palabras de Fan o Keishabas, Wu-Wang, Namijin y Korobin concentraron su atención y escucharon atentamente. Puzz Puzz y a medida que los sonidos extraños se hicieron gradualmente más fuertes, Shabas, quien originalmente había estado molestando a Fan o Keishabas, finalmente mostró una cara cautelosa y escuchó atentamente junto con todos. Fue muy ruidoso. Parecía que estaba fuera de la cabina. Tan pronto como Shabas terminó de hablar, Wu-Wang abrió inmediatamente la puerta de madera de la cabina, rápidamente tomó una antorcha y corrió hacia la cubierta. Para aumentar el alcance de la iluminación, las cuatro personas restantes, Nami, Banoka, Shabasin y Korobin, también imitaron el ejemplo de Wu-Wang y levantaron sus antorchas en alto. Todos siguieron el sonido y descubrieron para su sorpresa que el extraño sonido pop en realidad provenía de la boca del pulpo inflado. Ah. Este pulpo está demasiado lleno. Shabas todavía mantenía la apariencia de un niño de mediana edad y no pudo evitar quejarse. Wu-Wang tenía una mirada seria en su rostro. Ciento cuarenta y nueve entró en la fortaleza naval por error. La situación no es del todo correcta, por favor, ten cuidado. Justo cuando Wu-Wang terminó de hablar, el sonido de pop que provenía de la cabeza del pulpo hinchado se intensificó rápidamente. El pulpo hinchado que originalmente tenía el tamaño de dos o tres barcos piratas se encogió a una velocidad visible a simple vista. Ante esta situación, ya fuera Wu-Wang, quien era el capitán, Onami, Banoka, Shabasin y Korobin, todos mostraron expresiones confusas. El pulpo hinchado está en huelga. ¿Qué hacer ahora? El barco pirata Wu-Wang se encuentra actualmente a una altitud de mil metros, por lo que no hay forma de pensar en una solución efectiva. Es aún más absurdo intentar resolver el problema a partir del pulpo hinchado. Hoy, el grupo de Wu-Wang vio el pulpo hinchado por primera vez. No hay ningún conocimiento sobre el pulpo hinchado. Es sólo una hoja de papel en blanco. Justo cuando todos fruncían el ceño, Shabas pisó pesadamente la cubierta con sus pies, y su enorme cuerpo se disparó instantáneamente hacia el pulpo en expansión. Dos palmas como abánicos de espadaña se abrieron de par en par y apretaron con fuerza la boca hinchada y chorreante del pulpo. Wu-Wang, Nami, Banoka y Nico Robin vieron el repentino alboroto en Shabas y sus ansiosos corazones de repente se emocionaron. Shabas agarró la boca del pulpo hinchado con ambas manos. Después de oír que el sonido del soplo desaparecía, primero se rió Jaja dos veces y luego les dijo a las personas en la cubierta. ¿Qué tal? ¿No está esto resuelto? Justo cuando Shabas empezó a hablar, la sensación de crisis en los corazones de todos se hizo cada vez más fuerte. Aunque Shabas bloqueó la boca del pulpo hinchado e hizo que el sonido de soplo de la fuga de aire desapareciera, ¿qué método se utilizó? ¿Realmente no habrá otros accidentes? Shabas no tuvo éxito por mucho tiempo. El pulpo hinchado detrás de él rápidamente duplicó su tamaño. Justo cuando Wuhan estaba a punto de decir un recordatorio, la versión en miniatura del pulpo hinchado se encogió nuevamente. La velocidad del descenso del barco pirata aumentó instantáneamente. No hubo tiempo para advertir a Shabas y... Wuhan gritó directamente. Vuelve rápido a la cabina para escapar. Sujétate de los objetos fijos que te rodean uno. Después de decir esto, Wuhan tomó la iniciativa y abandonó la cubierta. Después de correr rápidamente hacia la cabina, siguió con seriedad las instrucciones de Wuhan. En ese momento, Salasí también se dio cuenta de que algo no iba bien en la situación. La sensación original de ingravidez reapareció. Como último recurso, Salasí soltó rápidamente el pulpo inflado que tenía en la mano y rápidamente hizo girar su enorme cuerpo hacia la cabina. Sin las restricciones de Shabas, el pulpo hinchado que se había encogido parecía haberse transformado, y su cuerpo que se había encogido tres veces se encogió nuevamente. La velocidad de encogimiento es dos puntos más rápida que antes. ¡Bang! ¡Bang! Después de dos sonidos apagados, los dos o tres pulpos hinchados del tamaño de un barco pirata finalmente rompieron el límite y volvieron a tener el tamaño de una palma. Sin el apoyo de la flotabilidad, la aceleración de caída del barco pirata aumentó rápidamente, y la cabina volvió a gritar. ¡Hinchar! Después de un ruido violento, el barco pirata ocupado por Wuhan, Nami, Banoka, Shabashi y Niko Robin finalmente cayó en Kingai. Bajo el enorme impacto, el mástil del barco pirata se hizo añicos y las olas que se levantaron alcanzaron más de 20 metros de altura. Con la advertencia previa, Wuhan, Nami, Banoka y Niko Robin no se vieron muy afectados. Por otro lado, Shabas estaba de pie en la puerta de madera de la cabaña, apoyado en el marco de la puerta con la cabeza y los pies. Incontables estrellas se elevaban en su cerebro. No podía evitar sentirse mareado, e incluso los órganos internos de su cuerpo habían sufrido daños considerables. Wuhan fue el primero en recobrar el sentido del caos. Al ver que Shabas no podía moverse en medio del marco de la puerta, corrió rápidamente y giró de su cuerpo hacia abajo, desplomándose pesadamente en la cubierta. Dos minutos después, Fanoka, Niko Robin y Nami también se recuperaron del caos. Soportaron el dolor en sus cuerpos y avanzaron paso a paso hacia la dirección de Wuhan y Shabas. Wuhan entregó sus Shabas a Nami y Niko Robin, y rápidamente abandonó la cabina con el herido Banoka. Miró a su alrededor y una gran cantidad de reflectores se concentraron instantáneamente en el barco pirata. ¡Guau! 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 La áspera sirena sonó en sus oídos. Wuhan corrió rápidamente de regreso a la cabaña, recogió a Shabas y rápidamente se dio la vuelta y echó a correr. Esto es una fortaleza naval. ¡Corran! Al escuchar las palabras de Wuhan, Nami y Niko Robin instantáneamente mostraron expresiones de sorpresa, se levantaron apresuradamente y salieron corriendo de la cabina con todas sus fuerzas. Sintiendo los fuertes reflectores a su alrededor, los dos no pudieron evitar centrar su atención en Wuhan. En ese momento, era imposible partir en un barco pirata. Para garantizar la seguridad de todos, Wuhan dio directamente la orden de embarcar. ¡Plop! 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 Cinco figuras saltaron rápidamente desde la cubierta y se sumergieron en el agua debajo del barco pirata. Los buques de guerra grandes y pequeños movieron rápidamente hacia la dirección del reflector, y toda la fortaleza naval se llenó con el sonido de las armas chocando. La marina de hoy ha desarrollado un carácter perezoso. Resulta sorprendente que los soldados de esta fortaleza naval puedan completar sus uniformes en tan solo un minuto. ¡Oh gente en el barco, por favor presten atención, han sido rodeados por la armada, por favor no se preparen para una resistencia sin sentido! El guardia que sostenía el comunicador gritó una advertencia al barco pirata que se encontraba en el centro del buque de guerra. Con la bendición del altavoz, la voz fuerte del guardia sacudió los timpanos de todos. Después de gritar dos veces, el guardia que sostenía el comunicador se dio la vuelta y le dijo a un hombre robusto de mediana era, ¡Infíjeme! ¡Mayor Draque! No hay respuesta del barco pirata. Por favor, dé instrucciones. Después de escuchar el informe del guardia, el mayor llamado Draque emitió inmediatamente una orden para atacar la nave. Una serie de escaleras de madera cayeron del buque de guerra naval, del INU, y aterrizaron de manera constante en el barco pirata. Después de que se instaló el canal de conexión, los 100 soldados de la marina subieron a la escalera de madera y corrieron hacia el barco con gran impulso. En un barco pirata. Después de una búsqueda, 110 miembros de la marina no encontraron nada. A excepción de unas grandes cantidades de oro, no había nada más, y no había ni una sola figura humana. Al oír la noticia, el mayor Draque se sorprendió al principio. Luego frunció el ceño otra vez. Un barco pirata cayó del cielo. Está vacío. Hay mucho oro en la cabina. Las tres pistas no se podían conectar en absoluto. El mayor Draque pensó en ello, pero al final no pudo hacerse una idea clara. ¿Mayor Draque, podría ser? ¿Es este un barco fantasma? Al escuchar las palabras del guardia, el mayor Draque inmediatamente lanzó una mirada aterradora y reprendió ferozmente. ¿Qué dioses y fantasmas? ¿Dónde diablos están esas cosas? 150 escaparon sin problemas. Al oír la reprimenda del mayor Draque, el guardia que habló inmediatamente hundió la cabeza profundamente. Aunque en la superficie parecía que estaba equivocado, no aceptó la reprimenda del mayor Draque en su corazón. Un barco pirata en Nueva, con oro de origen desconocido y sin nadie alrededor. ¿No es este un barco fantasma? El mayor Draque vio que el guardia que estaba a su lado estaba silencioso y sumiso, y pensó que estaba reflexionando sobre su error. Después de pensarlo, el mayor Draque no pudo averiguar el origen de este barco pirata. Por el momento, solo podía empacar el oro en el barco pirata e informar el asunto al teniente general Jonathan I y dejar que él tomara una decisión. Toda la armada escuchó la orden, rápidamente empacó el oro en el barco pirata y arrastró el barco pirata desconocido hasta el muelle. Después de que el mayor Draque dio la orden, una voz débil volvió a sonar y tomó menos de 10 minutos para que 100 marines completaran la tarea. Al ver que todo estaba organizado correctamente, el mayor Draque ordenó a la mayoría de la gente que regresara, mientras él ordenó a 5 marineros y navegó hacia la oficina de Jonathan en el buque de guerra de la marina. 590 Ejem. Ejem. Wuhan, Nami, Banoka, Sabata y Nico Robin salieron a la superficie y encontraron un lugar relativamente remoto donde establecerse. Tosieron violentamente y escupieron un poco de agua de mar. Afortunadamente, Sabat logró escapar del barco pirata con la ayuda de Wuhan. De lo contrario, Sabat podría estar ahora en la prisión de la fortaleza naval. Como ya era de noche, el agua del mar dentro de la fortaleza naval estaba muy fría. Sabat, que al principio estaba mareado, se despertó mucho más después de ser erosionado por el agua del mar. Después de retorcer un poco su ropa que estaba empapada por el agua del mar, Nami se quejó enojada. ¿Dónde está ese pulpo hinchado? Tengo que hornearlo. Es tan irritante. Después de escuchar la queja de Nami, todos estuvieron de acuerdo con la propuesta de Nami desde el fondo de sus corazones. Desafortunadamente, la situación era muy urgente después de que el barco pirata se estrellara. ¿Dónde habría notado alguien que un pulpo hinchado y del tamaño de la palma de la mano desapareció mientras se escondía de la mirada de la marina? Al ver que Nami estaba enojada por un largo tiempo, Fanoka se levantó un poco y dijo. Está bien, si no hubiera habido un pulpo de expansión, no habríamos podido salir de la isla vacía. Aunque el proceso fue muy emocionante, no habríamos regresado con vida. Después de escuchar las palabras de Fanoka, Nami pensó detenidamente durante un rato y, para que todos salieran ilesos, dejó ir temporalmente al pulpo de expansión. Después de un largo tiempo, Shabas se acercó a Wuhan y de repente dijo. Capitán Wuhan, ¿qué debemos hacer ahora? Afortunadamente, los piratas de Wuhan cayeron al mar. Si llegaban a tierra, no podrían escapar al destino de ser destrozados. Wuhan se levantó y miró a su alrededor 360 grados, con una sonrisa irónica en su rostro. El lugar donde se encuentran todos ahora es probablemente una fortaleza naval rodeada de montañas. Las paredes de las montañas circundantes están cubiertas de innumerables reflectores y hay agujeros negros en ellas. Si adivinaste correctamente, los cientos de agujeros oscuros probablemente estén llenos de cañones. Aunque todos lograron escapar con éxito de la isla vacía, la situación actual no es realmente optimista. El barco pirata no sabía qué tan dañado estaba, pero la clave fue que fue descubierto por la marina en la fortaleza y fue remolcado a la fuerza. Al ver que Wuhan permaneció en silencio, Dami, Banoka, Shavasin y Korobin giraron sus ojos hacia Wuhan y reunieron a la multitud, solo para descubrir que Wuhan frunció el ceño. Después de que todos entendieron la situación en la que se encontraban, finalmente entendieron por qué Wuhan mostraba esa expresión. Toda la fortaleza naval es simplemente una bestia gigante de acero. Es casi imposible que todos recuperen el barco pirata y se vayan en silencio. Las dificultades siempre aparecen una tras otra. Antes de que el grupo de Wuhan pudiera encontrar una solución al problema, todos sintieron un poco de hambre. Sintiendo la difícil situación que todos enfrentaban, Wuhan de repente rompió el silencio. Ahora que las cosas han llegado a esto, ¿por qué no vamos a llenar nuestros estómagos primero? Dami, Banoka, Shavasin y Korobin se quedaron atónitos por un momento cuando escucharon por primera vez las palabras de Wuhan, y luego asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. El cielo es grande y la tierra es grande, y la comida es la más grande. Esto está en línea con el estilo de Wuhan. Frente a ellos no hay nada más que una fortaleza naval bien defendida. Un grupo de personas incluso ha logrado sobrevivir a una peligrosa isla aérea, pero serán derrotados por una simple fortaleza naval. Aunque todavía no he pensado en una solución al problema, lo más importante en este momento es llenar mi estómago. Quizás después de comer, me llegue pronto la inspiración. Cuando Wuhan vio que todos respondían a su opinión, tomó la peor parte y condujo a un grupo de personas directamente a la zona residencial de la fortaleza naval. Hace 20 minutos, Jonathan estaba atendiendo asuntos oficiales en la oficina cuando de repente se escuchó un ruido violento desde el centro de la fortaleza. Cuando Jonathan se acercó a la ventana para observar, el contralmirante Drac ordenó metódicamente a los buques de guerra navales que abandonaran el asedio. Al ver la apariencia ordenada, Jonathan no pudo evitar sentirse un poco aliviado por la armada en la fortaleza. Después de un año de duro trabajo, aquellos que no tenían reglas finalmente pudieron ejecutar órdenes con precisión. Suspiró para sus adentros por los nuevos reclutas de la fortaleza naval y luego continuó regresando a su asiento para ocuparse de sus deberes oficiales. En ese momento, un golpe rápido en la puerta llegó de repente a los oídos de Jonathan. Por favor entra. Con el permiso de Jonathan, el mayor Drac abrió suavemente la puerta de madera de la oficina y entró con un gran saco en la mano. Al ver la apariencia del mayor Drac, Jonathan no pudo evitar bromear. Mayor Drac, ¿cree que mi trato es demasiado bajo, por lo que cambió su carrera para recoger trapos? Frente a la violación, el rostro del mayor Drac se tensó ligeramente ante las burlas de Nathan, mostrando algo de disgusto. El carácter de Jonathan de burlarse de sus subordinados era bastante irritante. Después de calmarse un poco, el mayor Drac dijo respetuosamente, Teniente General. Acabamos de encontrar un barco pirata cayendo del cielo dentro de la fortaleza. Al escuchar las palabras del mayor Drac, Jonathan sonrió levemente y luego asintió levemente para indicarle que continuara. Es extraño decir que después de ordenar a los soldados que abordaran el barco, descubrí que el barco pirata estaba vacío y en ruinas. No pude averiguar el origen del barco pirata, y griega. Dicho esto, el mayor Drac tiró del enorme saco que tenía delante con la mano derecha. Con un ligero movimiento de la espada en su mano, una deslumbrante luz dorada salió del saco en un instante y llenó cada rincón de toda la oficina. El Teniente General Jonathan, que siempre se ha mantenido firme, estaba tan sorprendido que se quedó sin palabras cuando se enfrentó a tal cantidad de oro en ese momento. Restaurante Fortaleza Raid 151 Mayor Draque. Todo este oro. ¿Podría ser que todo esto haya sido recolectado de ese barco pirata de origen desconocido? Después de escuchar lo que dijo Jonathan, el mayor Drac asintió levemente, confirmando la suposición de Jonathan. Jonathan miró el oro que había en el suelo. Además del oro brillante, había también muchas gemas invaluables entre ellas. El mayor Draque se calmó por un momento, continuó avanzando y le dijo a Jonathan. Debido a que no hay evidencia que explique el origen del barco pirata, los rumores del barco fantasma han comenzado a extenderse dentro de la fortaleza. Tengo miedo. Al escuchar las palabras del mayor Draque, Jonathan comprendió al instante lo que el mayor Draque quería expresar. Actualmente, la fortaleza naval acaba de aceptar a un grupo de marinos recién reclutados. Si se permite que los rumores se difundan, me temo que causarán muchos efectos negativos. No sería bueno que esto perturbara la moral de los nuevos miembros de la marina. Después de una cuidadosa reflexión, el teniente general Jonathan le encargó el asunto al mayor Draque. Esto no solo fue una muestra de la confianza de Jonathan en el mayor Draque, sino también una prueba para él. Justo cuando el mayor Draque estaba a punto de continuar informando sobre su trabajo, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Una joven brillante y atractiva empujaba un pequeño carrito de comedor en sus manos, atravesó la puerta de la oficina como si no hubiera nadie alrededor y caminó directamente hacia el teniente general Jonathan. Antes incluso de abrir la tapa plateada de la olla del carrito del comedor, el aroma de la comida impregnaba cada rincón de la oficina. La encantadora joven caminó alrededor del mayor Draque y miró suavemente el rostro de Jonathan. El rostro de Jonathan estaba lleno de embriaguez. La joven abrió sus labios rojos y dijo suavemente, Teniente general Jonathan. Es hora de comer. El mayor Draque, que estaba de pie a un lado, inhaló con fuerza el agrio olor del amor y dijo con una mirada poco natural en su rostro, ya que es la hora de comer del teniente general Jonathan, hablemos del trabajo la próxima vez. Par. El teniente general Jonathan hizo un gesto con la cabeza hacia el mayor Draque, quien le hizo un pequeño saludo militar y luego se alejó lentamente de la puerta. Después de que el mayor Draque se fue, el teniente general Jonathan abrió suavemente la tapa del vagón comedor, respiró profundamente y le dijo a la joven con cariño, Señora, no la he visto en mucho tiempo y sus habilidades culinarías han mejorado nuevamente. Mejorado. Así es, la joven de la oficina es Jessica, la esposa del vicealmirante Jonathan, el cocinero jefe de la sede del G-8 de la Marina. Al escuchar los elogios del teniente general Jonathan, Jessica trajo plato tras plato de comida desde el vagón comedor a la mesa, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y apareció una sonrisa encantadora. Cuando el teniente general Jonathan vio que traían a la mesa platos como zanahorias, melón amargo y berenjenas, la admiración en sus ojos desapareció gradualmente y se transformó en una mirada amarga en su rostro. Señora, está todo preparado para mí. Después de escuchar las palabras del teniente general Jonathan, Jessica dijo lentamente, Sí, creo que has estado demasiado cansado últimamente, así que lo cociné con cuidado. Debes terminarlo todo. Las palabras de Jessica parecieron darle una orden militar al teniente general Jonathan, dejando estupefacto al teniente general Jonathan. En la habitación oscura, cinco sombras en la zona oscura devoraron la comida que acababan de encontrar. Mientras comían, dijeron, El trato en esta fortaleza es genial. Tiene un sabor delicioso. Maldita sea, ni siquiera puedo taparte la boca con comida. Date prisa y come más. Cuando alguien venga más tarde, nos retiraremos de inmediato. La persona que habló fue Wu-An. Con su agudo sentido del olfato, Wu-An logró identificar la ubicación de la cocina en la sala de estar de la marina. Cuando notó que la marina no había entrado a cenar, condujo Rami, Banoka, Shavas y Ni. Pero los cuatro Robins entraron corriendo. Después de escuchar el regaño de Wu-An, Shavas dejó de hablar, tomó dos grandes pezuñas de cerdo y se las metió en la boca, con una expresión feliz en su rostro. Din 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 din. Sonó la campana estridente. Wu-An tragó rápidamente la comida que tenía en la mano y gritó a Nami y a los demás con voz confusa. Supongo que el restaurante está abierto para la cena. Dejen de comer y váyanse rápido. Al escuchar la orden de Wu-An, Shavas sacó ferozmente un trozo de grasa de la pata trasera del cerdo, lo devoró y rápidamente siguió los pasos de Wu-An y escapó. Se encendieron las luces y el jefe de cocina condujo a una docena de cocineros a la cocina. Inmediatamente se sintieron mareados por la escena que tenían frente a ellos y el fuego en sus corazones se encendió al instante. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Fue ese bastardo quien lo hizo? Cero por favor dame flores, al oír el timbre del restaurante, pequeños grupos de soldados de la marina entraron al restaurante de forma ordenada. En un instante se formó una cola de 100 metros. Mientras estaban a punto de disfrutar de la deliciosa comida, todos los soldados de la marina tenían sonrisas en sus caras. Pasaron cinco minutos y la ventanilla de la comida estaba vacía. Al ver que la comida aún no había sido servida, cientos de soldados de la marina sintieron inquietud en sus corazones. No sólo se quejó el soldado hambriento, sino que todo el restaurante fue incendiado. ¿Dónde está la comida? Casi me muero de hambre. ¿Por qué no han servido la comida hoy? Tengo que ir a trabajar más tarde. En la cocina, el jefe de cocina era como una hormiga en una olla caliente. Al oír el ruido de afuera, de repente le dio dolor de cabeza. Caminó de un lado a otro más de 20 veces, pero no se le ocurrió ninguna solución. Cero. Faltaba la comida preparada con antelación y los platos de toda la cocina estaban desordenados. Si el jefe de cocina descubriera quién había hecho esto, me temo que esa persona sería destrozada por el chef. Justo cuando todos estaban extremadamente ansiosos, una joven brillante y encantadora entró lentamente a la cocina. ¿Jefe de cocina? ¿Qué sucede? ¿No sabe que la comida es lo más importante para la gente? ¿Qué hora es? ¿Por qué nuestros soldados de la marina aún no han comido comida deliciosa? Tan pronto como terminó de hablar, todos en la cocina centraron su atención en el rostro de la joven. Era Jessica, que acababa de salir de la oficina del teniente general Jonathan. Juan no se fue inmediatamente después de que Nami, Banoka, Shavasin y Korobin abandonaran la cocina. En cambio, encontró un lugar oculto y observó en silencio la escena en el restaurante. Debido a que los cinco miembros de los piratas de Juan disfrutaron de la cena cuidadosamente preparada por más de una docena de chefs con antelación, cientos de soldados navales en el restaurante se quedaron sin comida. Al ver la escena de pánico en el restaurante, Juan no pudo evitar reír. La risa es contagiosa. Cuando Nami, Banoka, Shavasin y Korobin vieron a Juan reír con tanta ganas, los cuatro se rieron junto con él. Esta votación estuvo muy bien hecha. Antes, todos se vieron obligados a abandonar el barco pirata y sumergirse en las frías aguas del mar para escapar. Ahora, cuando vieron que todos los soldados de la marina habían sido derrotados, pueden imaginar cómo se sintieron todos en ese momento. 152 El barco pirata reparado Estos nietos tortugas se lo merecen. Creo que si esta situación continúa, tarde o temprano habrá problemas, jaja, es tan emocionante. Mientras Shavasin se reía de los cientos de soldados de la marina que había en el restaurante, también se burlaba de Juan y de los demás. No sabía lo feliz que estaba. Al escuchar las palabras de Shavasin, Juan, Nami, Banoka y Nico Robin se rieron aún más fuerte sin prestar atención a su ocultamiento. Después de que todos se divirtieron por un rato, finalmente reprimieron las sonrisas en sus caras. Juan tragó los cacahuetes que tenía en la mano derecha, con una mirada seria en su rostro, y le dijo a Nami y a los demás. Ahora que estoy lleno, vamos a buscar nuestro barco pirata. Después de escuchar la orden de Juan, las sonrisas en los rostros de Nami, Banoka, Shavasin y Nico Robin se desvanecieron gradualmente y todos mostraron expresiones serias. Al ver que todos se habían calmado, Juan caminó adelante y condujo a un grupo de piratas Juan lejos del restaurante y hacia los muelles en la distancia. Con la protección de la noche, Juan y los demás eran ágiles. Sin alertar a ningún guardia, los cinco miembros de los piratas de Juan se acercaron silenciosamente al grupo del muelle. Al pasar por tres muelles seguidos, no había señales de ningún barco pirata, excepto algunos buques de guerra navales que estaban siendo construidos y reparados. Justo cuando todos estaban a punto de seguir adelante, Juan de repente los detuvo a todos y dijo, no hay cien, sino cincuenta astilleros aquí. Si continuamos buscando uno por uno, me temo que no los encontraremos todavía. Será el amanecer, así que será mejor que nos separemos. Después de escuchar el análisis de Juan, Nami, Banoka, Shavasin y Nico Robin asintieron al unísono. Si cinco personas actúan por separado, la eficiencia de la operación aumentará directamente cinco veces y será mucho más fácil encontrar la ubicación del barco pirata. Al ver que ninguno de los miembros del grupo tenía objeciones, Juan tomó una decisión de inmediato. Los cinco miembros del grupo pirata de Juan se dividieron de inmediato en cinco grupos y rápidamente comenzaron a buscar. Juan pasó por tres muelles seguidos, pero no encontró rastros del barco pirata. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, de repente escuchó una conversación entre dos guardias. ¿Lo has oído? El mayor de la que capturó un barco fantasma esta noche. ¿Qué barco fantasma? Es solo un barco averiado. No hay fantasmas ni dioses en este mundo. No te asustes. Oye, hermano, tengo que decirte que tienes el pelo largo y poco conocimiento. Fui allí a buscar en persona. ¿Qué encontramos en el barco fantasma? Estaba lleno de oro. ¿Qué? ¿Es eso cierto? ¿Y dónde está ahora ese barco fantasma? Jaja, claro que es verdad. El barco pirata está ahora mismo en el muelle número 56. Si no lo crees, puedes ir a echar un vistazo. Después de escuchar las palabras del guardia mayor, el guardia más joven inmediatamente tuvo la idea de averiguarlo. Sin embargo, cuando pensó que el origen del barco era desconocido y que podría ser el legendario barco fantasma, sintió un pequeño escalofrío en su corazón. Wu Han se escondió en la oscuridad y escuchó la conversación entre los dos guardias. Hay un dicho que dice, no puedes encontrar nada sin usar zapatos de hierro, y no cuesta ningún esfuerzo encontrarlo. Esta frase es realmente apropiada para aplicar en este momento. Una sonrisa espesa apareció en el rostro de Wu Han, brilló levemente y corrió directamente hacia el muelle no. 56. Concentrando toda el aura a su alrededor, Wu Han acechaba silenciosamente dentro del muelle número 56 y vio por casualidad el barco pirata en el que había estado viajando durante casi dos meses. Esta vez parece demasiado relajado. Wu Han estaba pensando en esto mientras se acercaba rápidamente al barco pirata. Cuando Wu Han estaba a menos de 10 metros del barco pirata, escuchó el sonido de una botella de vino cayendo. Salta de la torre. Con un sonido, la botella de cerveza se deslizó por la escalera de madera del barco pirata y aterrizó justo a los pies de Wu Han. Wu Han frunció el ceño levemente, pisó con fuerza con los pies y saltó instantáneamente, aterrizando firmemente en la cubierta del barco pirata. Justo cuando miré hacia arriba, vi que el mástil que se había roto debido a la caída había sido reforzado con dos capas de placas de acero y se había levantado nuevamente. La cubierta en ruinas también había sido recubierta con muchas tablas de madera nuevas. Al ver los cambios en el barco pirata, Wu Han frunció aún más el ceño. Es posible que la gente alta fortaleza naval realmente considere este barco como un barco fantasma, lo repare y planee crear un museo para que la gente lo aprecie. Mientras Wu Han pensaba, un anciano de unos 70 años apareció de repente desde la distancia. La energía de Wu Han se concentró en un instante y había perdido la concentración cuando alguien descubrió su rastro. Si quería seguir acechando, definitivamente no podría mantener a la persona frente a él. Al ver que la distancia entre los dos era menos de 5 metros, Wu Han le apretó con fuerza su puño derecho. Muchacho, si no entiendes lo que estás haciendo en este barco averiado, vuelve y lee un libro rápidamente. Ni siquiera puedes entender los conocimientos teóricos. ¿Cómo vas a reemplazar a tu abuelo en el futuro? El hombre de 70 años de repente dijo algo inexplicable. El brazo derecho de Wu Han se estancó ligeramente y luego se relajó rápidamente. Cero. El olor a alcohol pasó a la nariz de Wu Han junto con las palabras del anciano, y Wu Han inmediatamente abandonó la idea de matarlo. Parece que la razón por la que este barco pirata ha podido recuperarse se debe probablemente a este anciano. Wu Han, lleno de dudas, dijo lentamente. Abuelo, ¿por qué has reparado este barco averiado para que luzca así? Cuando lo trajeron aquí hoy, vi que estaba casi desguazado. Cuando el anciano borracho escuchó las palabras de Wu Han, se puso de pie y lentamente extendió su mano derecha para tocarse la nuca. Cuando Wu Han vio la expresión del anciano borracho, de repente se sintió muy amable. El anciano borracho pareció pensar un rato y luego respondió. Mi nieto, desde que este barco pirata entró en el muelle, he visto cosas desde arriba que otros no pueden ver. Eres todavía joven y no lo entiendes. Después de escuchar lo que dijo el anciano borracho, Wu Han pensó rápidamente. Antes de que Wu Han pudiera hablar, el anciano borracho continuó hablando. Con el paso de los años, la marina se ha vuelto cada vez menos aficionada a los barcos piratas. Cuando veo esos barcos de guerra que regresan de la guerra, me siento muy triste en el corazón. Debes ser paciente y aprender bien las habilidades de tu abuelo, para que puedas salvar estos barcos de guerra en el futuro. Barcos destruidos. Aunque el anciano ya estaba nueve puntos borracho, las palabras que pronunció estaban llenas de sentimientos verdaderos. Incluso Wu Han, que no entendía la tecnología de construcción naval, no pudo evitar sentirse conmovido después de escuchar las palabras del anciano. ¡Bum! El anciano borracho ya no pudo contener el sueño que se apoderaba de su cabeza y cayó junto a Wu Han. Al ver el disfraz, Wu Han extendió una mano para levantar el cuerpo del anciano, dobló ligeramente sus piernas e inmediatamente sacó al anciano del barco pirata. Después de colocarlo en su lugar, Wu Han abandonó el muelle. Se ha encontrado el barco pirata. Una vez que se encuentre Nanami, Banoka, Shabashin y Korobin, todos podrán irse directamente en el barco. 153 Un montón de basura Wu Han regresó a la fortaleza. En comparación con antes, la fortaleza parecía haber sufrido algunos cambios. Un gran número de armadas comenzaron a actuar, muy apresuradamente, pareciendo estar persiguiendo a algunos intrusos. Intruso, no eres tú. Wu Han sintió que algo andaba mal. ¿Podría ser que los hubiera descubierto la marina? Wu Han no estaba seguro, pero sin importar que, solo podía hacer de tripas corazón y entrar a la fortaleza. La majestuosa fortaleza es como una fortaleza militar. Es fácil entrar, pero difícil salir. No sé cómo va Noca, Shabashin y Nami alertaron a esta armada. Si quieres saber qué pasó, debes investigar personalmente. Simplemente averigualo. No es fácil meterse con el G8, porque el que está estacionado aquí es el vicealmirante Jonathan. Aunque este tipo nunca ha hecho muchos movimientos, su fuerza sigue siendo incuestionable. Después de todo, muchas armadas han ganado premios, por lo que es el único que puede estar en buenos términos con el almirante Akainu. Ya que puede ser reconocido por Akainu, es una afirmación de su fuerza. Después de atravesar el corredor, finalmente entró en las afueras de la fortaleza. Si quería adentrarse más, aún necesitaba algunos medios. Wu Han no tenía prisa. Prestó mucha atención a los movimientos de estas armadas y finalmente descubrió algunas pistas. El propósito de estas armadas parecía ser el mismo. Es el mismo lugar. Rápido, cierren el canal del estrecho. No dejen que esos malditos piratas tengan la oportunidad de escapar. Con un grito, muchas fuerzas navales comenzaron a movilizarse. Al mismo tiempo, como Nuan esperaba, Nami y los demás estaban siendo perseguidos por un gran número de armadas, comandadas por el teniente comandante de la que... No hay soldados débiles bajo un general fuerte. La fuerza de Drake es realmente buena. Nami y los demás fueron golpeados tan duramente que no tenían fuerzas para contraatacar. Solo pudieron huir a toda prisa. Además, esta es una fortaleza naval. Una vez que el tiempo se retrasa lo suficiente, es fácil ser atacado por ambos lados por la marina. Nami, acabo de decir que el dinero del almacén de la marina no es tan fácil de conseguir, pero tú solo quieres conseguirlo. Ahora, la marina nos ha descubierto. Zanoka siguió gritando y Nami también se dio cuenta de su error y se sintió un poco avergonzada, pero no estaba muy dispuesta. No esperaba que estos marines fueran tan insidiosos y hicieran trucos en el almacén. No sé de quién fue la idea, pero cuando salió corriendo del banco se topó con una mujer, tal vez tenía relación con esa mujer. Lo que la hace aún más odiosa es que debido a que estaba demasiado ansiosa por el asunto, sólo tomó 10 millones de bailes, lo que parecía una ganancia que no valía la pena por la pérdida. Sigues diciendo cosas tan sarcásticas, ya no lo soporto más. Cada vez hay más marinos. Mientras Robin usaba sus frutas de flores para repeler a la armada y detenerla, también seguía usando frutas de flores para colocar trampas en el suelo. Aún así, no pudo salvar la situación. Esto también estaba en línea con el estilo de Robin. Ella era buena asesinando. Pero en este caso, no juega un papel importante. En cuanto a Nami, no hace falta decir que es una excelente marinera, pero su capacidad de combate aún es un poco pobre. Vanoka es un francotirador. Enfrentado a la interminable armada, no hay nada que pueda hacer. El único que puede ser más efectivo es Shavas. Desafortunadamente, el teniente comandante Dracke lo ha enredado y no puede ayudar en absoluto. ¿Qué debemos hacer ahora? Este no es el camino a seguir. Fanoca estaba lleno de amargura. No quería que la marina lo atrapara. Hay una salida al frente. La marina probablemente no ha tenido tiempo de cerrarla todavía. Mientras salgamos de esta fortaleza, será mucho más fácil. Creo que la marina ha cerrado el canal. No. No hay problema, creo que el Capitán Uruan nunca estacionará el barco dentro de la fortaleza. Nami hizo la inferencia más rápida y analizó la situación en ese momento. Uruan, que estaba en camino, escuchó las palabras de Nami y no pudo evitar elogiarlo. No tenía la intención de esconderse y rápidamente se ocupó de un grupo de soldados de la marina. Ven. Dense prisa gritó Uruan, saludando a Nami y a los demás. Es el Capitán Uruan, está aquí para salvarnos, gritó Vanoca sorprendido, y el rifle de francotirador que tenía en la mano le golpeó la cabeza. La armada cayó al suelo, abriendo un camino para Nami y los demás. Maldita sea, no podemos dejarlos escapar. Tra que se sintió mal después de ver a Uruan. Como miembro de la marina, si lo castigaban por permitir que estos piratas escaparan, entonces el teniente general Jonathan definitivamente lo castigaría severamente. No podía aceptar ese tipo de castigo. Si algo sucede esta vez, su ascenso a teniente coronel de la marina quedará completamente arruinado. Perderá esta oportunidad. ¿Quién sabe cuándo querrá volver a ser teniente coronel de la marina? Por eso, Tra que también hizo todo lo posible. El cuchillo que tenía en la mano se abrió y se cerró, y el golpe hizo que Shabas retrocediera una y otra vez. El peligro estaba en todas partes y tenía muchas heridas en el cuerpo. Cuando Uruan vio esto, no tuvo dudas. Con sus ojos, pudo ver la fuerza de Tra que. Shabas realmente no era rival para él. Si esto continuaba, Shabas definitivamente no tendría oportunidad de retirarse. Retiro. Uruan gritó, con forma de conejo, se precipitó frente a Tra que en un abrir y cerrar de ojos y golpeó sin dudarlo. En ese momento, la atención de Tra que estaba toda en Shabas, ¿quién lo habría notado? La llegada de Uruan. Cuando recuperó el sentido, ya era demasiado tarde. Los puños de Uruan no eran comunes. Derribó a Tra que y salvó a Shabas. El capitán es realmente un capitán, es increíble. Los ojos de Fanoca se abrieron con una mirada apagada en su rostro. Date prisa y vete. 590. Uruan miró enojado a las personas que seguían con la boca abierta por la sorpresa. Corrió hacia la salida primero, seguido de cerca por Nami, Fanoca y otros que habían reaccionado. ¿Mayor Dra que, está bien? Un grupo de marines encontró a Dra que entre las ruinas. Cuando vieron el miserable estado de Dra que, todos se quedaron sin aliento. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y carne, y una inspección preliminar reveló que no tenía idea de cuántos huesos tenía rotos. Afortunadamente, esta es la fortaleza G8 y hay médicos navales capacitados, de lo contrario, este Dra que probablemente sería inútil. Basura, un montón de basura. En el cuartel general, Jonathan se puso furioso al enterarse de la situación. Siempre había estado muy orgulloso del poder naval de toda la fortaleza. Inesperadamente, en un solo día recibió una bocetada en la cara. Primero saquearon la cantina. Luego, varios piratas escaparon ante sus narices. Mira, debemos encontrarlos. Yo personalmente ejecutaré a estos piratas arrogantes y sin ley. Jonathan realmente no podía tragar ese mal aliento, y mirando a Dra que que ya no era humano, resopló, agitó las manos y se fue. Si otros vicealmirantes supieran estas cosas, ¿dónde pondría su antigua cara? Quizá el mariscal Acaínu también lo critique severamente. 154 La decisión de Nami. No importaba lo que le sucediera al teniente general Jonathan, Wuhan y los demás ya habían regresado al barco en ese momento. El anciano que Wuhan había conocido antes también estaba allí, y fue con su ayuda que el barco zarpó en secreto lejos de la fortaleza. De lo contrario, Wuhan y los demás habrían estado en la misma situación en ese momento. Definitivamente en ascuas. Esos malditos tipos, nuestro barco lleno de oro ha desaparecido. Son unos auténticos ladrones. La próxima vez no me digáis quién lo hizo. Nami estaba muy enfadada. Siempre había sido una habara y miraba el almacén vacío con una cara muy fea, como si alguien le debiera millones. No, no millones, al menos cientos de millones. El oro es una moneda muy codiciada incluso en el mundo pirata. Ahora que ha sido saqueado, es inevitable que Nami se enfade. Supongo que lo próximo que vamos a comer será comer tierra. Fanoca tiene esa cara. No le gusta la vida sin dinero. Lo mismo le pasa a Shavas. Tiene miedo de la pobreza. Aún no hemos llegado a ese punto, hum. Afortunadamente, obtuve 10 millones de belly del tesoro de la fortaleza, lo cual es suficiente para que podamos mantenernos por un tiempo. Como navegante de los piratas de Wewan, Nami siempre se ha preocupado mucho por la vida cotidiana de los piratas y algunos asuntos triviales, y los ha organizado de forma lógica y ordenada. Esto es algo que Wewan admira mucho de Nami. Afortunadamente, había utilizado algunos trucos para mantener a Nami aquí. Después de este período de convivencia, los miembros de los piratas de Wewan se llevaron bien entre sí y gradualmente se integraron entre sí y se convirtieron en un equipo. Después de escuchar las palabras de Nami, recordaron esto, porque era demasiado emocionante en ese momento, y olvidaron por completo que estaban en una situación tan peligrosa porque Nami quería saquear el tesoro de la fortaleza naval. Está bien, ya es suficiente. No es gran cosa. De todos modos, están todos bien. Se está haciendo tarde. Nami, ve a cocinar. Ya tienes hambre después de trabajar en ello durante tanto tiempo. Wewan se frotó el estómago y dijo que parecía que tenía mucha hambre, y cuando Wewan dijo esto, todos en el barco también sintieron hambre y todos miraron a Nami con entusiasmo. Para ser honesto, las habilidades culinarias de Nami son realmente muy buenas. A excepción de su bajo poder de combate, básicamente conoce muchas habilidades básicas. No es de extrañar que pueda convertirse en miembro de los piratas del sombrero de paja de Luffy. La protagonista femenina realmente merece su título. Al escuchar que Nami iba a cocinar, incluso Robin, que siempre había sido taciturno, no pudo evitar esperarlo, pero Nami estaba en problemas porque sabía que el barco había sido saqueado, así que ¿dónde habría ingredientes? Al parecer, Wewan vio la vergüenza de Nami y dijo. No te preocupes, he preparado suficiente comida antes de que el barco abandone la fortaleza. Por supuesto, también están tus naranjas favoritas. Bueno, Robin, también tienes sándwiches y café. Genial, capitán, eres muy genial. De repente, se escuchó una explosión de víctores en el barco, y Fano quechabas rodearon a Wewan para aliviar su emoción. La mirada feliz es como la de un cachorro que mueve la cola pidiendo misericordia, pero su imagen realmente no es favorecedora, simplemente arruina las tres vistas. Las bromas volvieron a ser bromas, pero todavía había asuntos por resolver, y en ese momento las cosas cambiaron de repente. Justo cuando el barco de Wewan estaba a punto de abandonar el rango de detección de la fortaleza, apareció de repente una gran cantidad de buques de guerra navales, aunque estos buques de guerra eran pequeños, pero no podían hacer frente a la gran cantidad. Escuchen a los piratas que están adelante y ríndanse rápidamente, o abriremos fuego. El sonido provenía de un acorazado en el centro, que también era el único acorazado naval de tamaño mediano entre ellos. Nami rápidamente sacó su telescopio y miró, y efectivamente vio a una mujer con cabello rubio y uniforme de chef parada en la proa del acorazado. ¿Por qué es ella? Nami exclamó porque había visto a esta mujer antes, la primera mujer que vio cuando huyó. ¿De quién estás hablando? Déjame ver. Wewan tomó el telescopio y vio a la persona en la boca de Nami por primera vez. ¿Cómo podría ser ella? Wewan también estaba muy sorprendido. No esperaba que esta mujer lo detuviera en ese momento crítico. ¿Capitán, de quién está hablando? Shavas y Fanoca no pudieron evitar preguntar con curiosidad. No estaban demasiado preocupados por esta situación porque creían en su capitán. Nunca antes se habían encontrado con situaciones más peligrosas que esta. Al final, todos fueron resueltos uno por uno por su gran capitán. ¿Cómo decirlo? Es una chef de la fortaleza G8. Es bastante guapa y tiene una gran figura. También estoy muy confundida sobre cómo pudo habernos bloqueado el camino en tan poco tiempo. Wewan comenzó a pensar profundamente, pero cuando terminó estas palabras, inexplicablemente sintió dos oleadas de intenciones asesinas que se dirigían hacia él. Cuando miró de nuevo, cariño, los rostros de Nami y Robin se volvieron sombríos en algún momento. Ejem, ¿qué te pasa? Solo estoy hablando de manera informal, y esta mujer ya tiene marido. Su nombre es Jessica. Además de ser el chef de la fortaleza G8, también es un teniente de la marina que custodia la fortaleza. Esposa de Will Jonathan. Wewan se lo explicó rápidamente. Un hilo de sudor le brotó de la frente. Al mismo tiempo, estaba muy molesto. ¿Cómo podía hablar de otra mujer delante de dos mujeres? No era para sentirse incómodo. HMPH. Nami y Robin resoplaron con frialdad y sus expresiones volvieron a la normalidad. Sin embargo, la armada no escuchó la respuesta de Wewan y todos comenzaron a acercarse al barco pirata de Wewan. Maestro Wewan, ¿qué debemos hacer a continuación? Al ver la gran cantidad de buques de guerra navales apuntando a sus sombrías bocas de cañón, Fano quechabas también sintieron escalofríos en la espalda y sudaron por todas partes. Debes saber que la marina y los piratas son incompatibles. Una vez que se encuentren, definitivamente no morirán. Sin fin. Buen linúo. No vale la pena. No creo que estas fuerzas navales estén tratando de matarnos en el acto. Quieren capturarnos vivos. Es posible que no comprendan nuestra identidad colectiva. U, soy un infierno con una recompensa de 270 millones. ¿Cómo puede ser tan fácil atrapar al señor demonio? Wewan resopló con frialdad y luego miró a Nami, y Nami inmediatamente entendió el significado en los ojos de Wewan y dio la orden sin dudarlo. Shabas, toma el timón y recuerda maximizar la velocidad. Robin, usa tus propias habilidades para ganar más tiempo para que podamos entrar en su campamento lo más rápido posible. En cuanto a Zanaoka, tu misión es muy sencilla, es decir, la mujer en la proa y el timonel del acorazado naval. Recuerda, debes intentar perturbar su posición y reducir su velocidad. Sí, sí. Wewan, que estaba en el costado, escuchó la orden de Nami y la apreció mucho. Esta decisión es digna de ser un navegante de primer nivel. 155 la habilidad anormal de Robin para comer frutas. Claro. Después de unas pocas palabras de acuerdo, toda la nave comenzó a funcionar a gran velocidad, ejecutando estrictamente las órdenes de Nami. Maldita sea, escucha, abandona tu resistencia rápidamente o tomaremos medidas. La voz de advertencia de la marina volvió a sonar, pero ya no estaba en los oídos de Shabas, Fanoka, Nami, Robin y otros. La capacidad de Robin para florecer y dar frutos comenzó a desarrollarse, y una gran cantidad de flores se extendieron por toda la nave. Estas flores eran extremadamente extrañas. Sus pétalos no solo eran anchos, sino también extremadamente flexibles. Lo que es más inesperado es que los estambres de estas flores podían rociar con aerosol. Se produce un flujo de aire a alta presión. Bajo el control de Robin, el flujo de aire a dos pétalos aumentó la velocidad de toda la nave en otro nivel. La hermana Robin es increíble. Ahora nuestras posibilidades de ganar son aún mayores. Shabat estaba a timón en la cabina. Cuando vio la velocidad en el panel de control de la cabina, sus ojos se abrieron de par en par porque la velocidad estaba completamente fuera del rango de detección del velocímetro de la nave. Para decirlo en las palabras más simples, la velocidad de este maldito barco está completamente fuera de serie. En ese momento, el barco pirata de Wuhan era como un caballo salvaje, tan salvaje que hacía hervir la sangre de la gente. Si Wuhan fuera un joven vigoroso, ¿a quién no le gustaría esta sensación de velocidad extrema? Fanoca, que estaba parado en la parte superior del bote apuntando, casi fue llamado tonto en ese momento, pero esto no afectó su desempeño en absoluto. Como francotirador, ¿cómo pueden estos factores externos afectar su rendimiento? Wuhan miró a Robin con preocupación. No esperaba que ella tuviera tal habilidad. Podría ser que fueron sus propias razones las que provocaron que ocurriera el efecto mariposa, lo que le permitió a Robin desarrollar la nueva habilidad de Blossom Fruit. Sólo esta explicación puede tener sentido. Wuhan conoce la habilidad de la fruta de la flor de Robin, porque la habilidad de es disfruta también la hace buena en el asesinato. Pero como quieres asesinar, como asesino, la capacidad de escapar también es la habilidad más importante para salvar vidas. Un asesino no es un asesino. Comparado con un asesino, un asesino es más completo. Al sentir la mirada de Wuhan, Robin también asintió. No era el momento de dar explicaciones en ese momento, porque el barco de Wuhan ya se había precipitado hacia el campamento de acorazados navales. Lo que sigue es una pelea. La armada se encontraba en un dilema en ese momento. Ninguno de ellos esperaba que estos piratas fueran tan audaces y mostraran una capacidad de ejecución tan fuerte. Debido al acoso de Banoka, los buques de guerra navales no pudieron realizar un bombardeo efectivo antes de que llegara el barco pirata de Wuhan. Además, con una velocidad tan rápida en ese momento, sería difícil incluso que el fuego de artillería alcanzara el objetivo. Aún así, varios proyectiles impactaron en el casco, pero no causaron daño. El Petirrojo, la nueva flor de la fruta de la flor, mostró su gran capacidad defensiva contra el bombardeo de pequeños buques de guerra navales y no pudo causar demasiados daños. En general, el bando de Wuhan obtuvo una victoria completa esta vez. Ahora que los barcos piratas de Wuhan se han infiltrado en el campamento de acorazados de la marina, la marina se ha visto obligada a utilizar un arma de precaución. Si no tienen cuidado, pueden atacar a sus propios acorazados. Sin embargo, la marina todavía tiene una gran ventaja porque su fuerza está en los números. Afortunadamente, este lugar no está en una fortaleza, de lo contrario, todas estas fuerzas navales se precipitarían hacia allí y sería difícil enfrentarse a ellas. Puedes atacar sin preocupaciones. Deja que las fuerzas navales se acerquen a mí. Sin embargo, si rompes el bloqueo naval lo antes posible, mi habilidad no durará mucho. Robin dijo. En ese momento, volvió a cambiar la dirección de las flores que cubrían todo el casco y comenzó a mirar al mundo exterior al unísono. El poderoso flujo de aire a alta presión era el escudo sólido del barco pirata. Aquellas armadas que quieran acercarse serán arrastradas por el flujo de aire de alta presión. La ausencia de preocupaciones también le dio a Vanoca el máximo margen de maniobra. El rifle de francotirador que tenía en la mano nunca falló un tiro, básicamente un disparo a un niño, no, a un marino. Además, también centró su atención principal en Jésica, un acorazado naval de tamaño mediano. Pero esta idea era un poco descabellada, porque pronto perdió el rastro de Jésica. Lo que siguió fue una dura batalla. Shavas tomó la delantera. Se precipitó a la vanguardia y bloqueó la fuerza principal de la armada él solo, tratando de abrir un agujero a través de ella. Pero esta intención ha sido notada por Jésica. Se podría decir que su rostro en ese momento estaba tan sombrío que podía derramar lágrimas. En un principio fue un buen asedio, pero no esperaba que se convirtiera en una situación así. No solo causaría grandes pérdidas, sino que, si se difundía la noticia, la fortaleza G8 quedaría en desgracia. Reúnanme a sus tropas. Todavía no lo creo. Solo unos pocos de ustedes pueden escapar de mis garras. Jésica siempre ha sido gentil y elegante, y esta es la primera vez que toda la marina de la fortaleza ve a Jésica así. Además, como jefa de cocina de la fortaleza, Jésica no solo tiene excelentes habilidades culinarias, sino que también tiene una buena relación con la marina de la fortaleza. Es una lástima que una mujer tan perfecta esté destinada a estar en el lado opuesto de Wuhan. Para ser honesto, todavía admira a este tipo de mujer, pero el aprecio es aprecio, y Wuhan no será bondadoso por eso. Y Wuhan notó algo similar en Jésica. Tal vez se debió a que los cambios de humor de Jésica eran demasiado bruscos y Wuhan simplemente se dio cuenta del error. Alentadas por Jésica, estas armadas parecieron haber recibido un impulso de sangre y su efectividad en combate se disparó, causando una gran presión sobre la tripulación de Wuhan. Especialmente Robin, debido a los esfuerzos desesperados de la marina, parecía estar llegando a su límite y su rostro se puso un poco pálido. Wuhan miró a Robin con preocupación, pero Robin giró la cabeza, no queriendo que Wuhan viera su apariencia frágil en ese momento. Las mujeres también son personas que salvan las apariencias, especialmente frente a los hombres que reconocen en su corazón. No quieren que vean su fea apariencia. Wuhan suspiró y no dijo nada. Vio la actuación de Robin hoy. Si no fuera por la habilidad anormal de Robin con la fruta, los piratas de Wuhan nunca hubieran podido sobrevivir. Hasta ahora. Además, Wuhan también está algo interesado en las habilidades de Robin y planea pedirle una aclaración después de esta batalla. Cuando la batalla llegó a un punto álgido, los piratas de Wuhan estallaron por completo. Wuhan era la persona más ociosa presente, pero aún así prestaba atención a cada movimiento en el campo de batalla. Pronto, notó algo, porque en algún momento, Jessica pasó desapercibida para todos, cruzó el campo de batalla y apareció a menos de cien metros del barco pirata Wuhan. Cuando todos en el barco reaccionaron, ya era demasiado tarde. Fanoka, rápidamente, derríbala. Después de que Nami terminó su respuesta, su intuición, que siempre había sido extremadamente precisa, sintió que las cosas parecían estar fuera de su control. Jessica le dio una sensación extremadamente peligrosa. 156 sorprende al sexto curso de la marina. Todo el cuerpo de Fanoka se llenó de emoción al oír esto. Con la intuición de un francotirador, también sintió que algo andaba mal con Jessica en ese momento. Es solo que algo anda mal, pero no lo puedo decir, pero la sensación de crisis es cada vez más fuerte. Fanoka, ¿qué haces ahí parada y aturdida? Vamos. ¿Eres una niña que ha quedado cegada por la belleza? Nami estaba furiosa y no pudo evitar ponerse ansiosa. Si esto continuaba, Jessica atravesaría la protección del barco pirata y entraría. Robin casi no pudo aguantar más y la habilidad de la fruta del diablo estaba a punto de desaparecer. Lo que es aún más aterrador fue que la hermosa Chef, que se pensaba que era solo una persona inofensiva, mostró un poder que sorprendió a todos excepto a Wuhan. Aunque es un poco divertido ver a Jessica aparecer en el campo de batalla con una cuchara gigante, nadie puede ignorar su poder. Lo que es aún más aterrador es que la discreta cuchara bloqueó con precisión la bala de francotirador de Fanoka. Dicen que una sartén puede detener las balas. Lo que vi hoy lo he podido comprobar personalmente. En definitiva, es absolutamente cierto. Múltiples ataques no tuvieron efecto y Fanoka ya estaba sudando profusamente en su cabeza. Al principio sentía cierta simpatía por ella, pero ahora parece una completa broma. Así, una batalla entre piratas y marinas se convirtió en el espectáculo personal de Jessica, que cegó a todos. Jessica estaba errática y seguía agitando la cuchara en su mano, mostrando su lado violento. Innumerables flores fueron aplastadas y finalmente Robin llegó a su límite y se desmayó. Bueno, la protección más fuerte del barco pirata Uruan ha fallado. Odioso. Al ver a Robin inconsciente, Shavas corrió salvajemente en el lugar y se precipitó hacia Jessica. Una sonrisa apareció en los labios de Jessica, de repente pisó el suelo, luego voló por el aire y, de hecho, se deslizó directamente en el aire. Con un clic, Jessica aterrizó firmemente en el suelo y apareció detrás de Shavas en un abrir y cerrar de ojos. Todos abrieron la boca en estado de shock. Nadie sabía cómo lo había hecho Jessica. Era demasiado increíble. Nadie sabía qué tipo de truco era, e incluso si Uruan lo supiera, nunca lo diría. Si revelara el secreto de la sexy forma de la armada ahora, quién sabe qué tipo de impacto tendría. Para entonces, se estima que la armada enviará directamente a varios almirantes para capturarlo personalmente. Uruan se jacta de que su fuerza no es mala, pero que ahora no puede competir con varios almirantes navales. Eso sería un acto que busca la muerte. La espalda de Shavas se sintió fría y quiso darse la vuelta, pero Jessica ya había tomado acción nuevamente y vio una fuerza violenta condensada en la cuchara en la mano de Jessica. Luego fue enviado hacia adelante con un fuerte estruendo y Shavas fue derribado directamente. Afortunadamente, Jessica no parecía tener intenciones asesinas ni había alcanzado ninguna parte vital. De lo contrario, Shavas definitivamente no podría escapar de la muerte. Aún así, la poderosa fuerza fue suficiente para hacer que Shavas bebiera. Después de beber un poco, tuve suerte de no desmayarme en el acto. Pero el enorme dolor en su cuerpo hizo que Shavas deseara poder desmayarse ahora mismo. Esto, 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 esto. Fanoka, que estaba en lo alto del mástil, estaba tan asustado que ni siquiera podía hablar con claridad. En solo diez segundos, dos personas se perdieron. Ahora los miembros restantes de los piratas de Wu Wan, a excepción del capitán, no pueden representar ninguna amenaza para Jessica en este momento. Finalmente, Wu Wan, que había estado observando la batalla, hizo algún movimiento. No está mal, no está mal. No esperaba que la señorita Jessica fuera tan poderosa. Si no me equivoco, es al menos tan poderosa como un contralumirante. Wu Wan salió de la cabina tranquilamente, aplaudió y elogió. Jessica miró a Wu Wan venir con un dejo de sorpresa. En sus ojos, Wu Wan no mostró ningún miedo y caminó hacia ella con calma. Jessica tiene una figura extremadamente alta, un temperamento incomparable y modales elegantes. Es una belleza poco común en el mundo de One Piece. Wu Wan admira mucho a Jessica, de lo contrario no rompería las reglas y aceptaría las ventajas del pirata Shange para mejorar sus habilidades culinarias. Ahora, la actuación de Jessica ha hecho que Wu Wan se interese aún más en ella. Sólo él sabía qué habilidades usaba Jessica. Cuando vio que Jessica usaba esos dos movimientos, se sintió muy confundido. Entre One Piece, se dice que el sexto estilo marino fue creado por el vicealmirante Garp, y se dice que sólo él puede dominar todos los sextos estilos. Pero hoy parece que no es así. Hace un momento, Jessica utilizó dos de los seis movimientos de la armada. El rifle lunar y la pistola de gregos. Cómo puede usar el paso lunar, Jessica debe saber cómo afeitarse, porque son dos movimientos con principios similares. Cero solicitar flores. Si no puedes aprender a afeitarte, definitivamente no podrás aprender a pisar la luna. Desde este punto de vista, Jessica puede conocer al menos tres de los seis estilos de la marina. Pero los ojos de Wu Wan eran venenosos, y podía ver que Jessica en realidad no era muy competente en el uso de Mohon Step, e incluso se podría decir que estaba un poco oxidada. Por el contrario, los dedos de Jessica parecían tocar el reino de la perfección. Las pistolas de dedos no requieren necesariamente el uso de los dedos, y pueden ser reemplazadas por otros elementos, porque lo más crítico en la ejecución del estilo del sexto marino es el grado de uso del color dominante armado. No es de sorprender que Jessica sea tan hábil con las pistolas de dedos, porque es una chef que trabaja con vajilla todos los días y cocina en la cocina con una olla. Cuanto más hábil sea un chef, la fuerza y la flexibilidad de sus muñecas serán extremadamente sobresalientes, lo que también sentó las bases para que Jessica dominara la pistola de gregos. Wu Wan entendió todo esto, pero lo que no esperaba era que este viaje a la fortaleza naval un G8 en realidad haría que la sextiforma de la armada apareciera frente al mundo con anticipación. En la memoria de Wu Wan, sin su propia aparición, la primera vez que la sextiforma de la armada apareció frente al mundo fue el incidente de la isla judicial poco después. No sabía si el dios de la suerte lo había favorecido, lo que también le dio a Wu Wan una idea loca. Él quiere llevarse a Jessica y quiere resolver el misterio del Marine Six de Jessica. ¿Quién creó el sexto grado de la armada? Ahora que Jessica puede dominar tres de ellos, definitivamente sabrá más secretos. De todos modos, su aparición ha cambiado el desarrollo de muchas cosas en el mundo, ni siquiera esta vez. Además, tal vez Jessica tenga la información completa y original sobre Navisix. De esta manera, mientras tenga la boca abierta, su tripulación podrá aprender los seis estilos navales, lo que mejorará la fuerza general de todos los piratas de Wu Wan. Por supuesto, si quieres aprender la sexy forma de la marina, debes despertar el Aki armado. Esto no es un problema para Wu Wan, porque ya sabe cómo practicar el Aki de la boca de Buki. Y ya ha planeado llevar a cabo el entrenamiento especial más brutal e inhumano para los miembros de su tripulación en un futuro cercano, entrenándolos hasta que estos tipos despierten su Aki armado. 157 LLEVATE A JESSICA Los ojos de Wu Wan eran tan brillantes como una antorcha y miró a su alrededor. De repente, varios miembros de la tripulación de los piratas de Wu Wan sintieron que un mal presagio estaba a punto de sobrevenirles. ¿Eres Wu Wan, el señor demonio del infierno? El tono de Jessica era extremadamente tranquilo, sin aires de superioridad, ni tampoco mostraba hostilidad de ojo por ojo solo porque las dos partes eran hostiles, lo que hizo que la gente se sintiera muy cómoda. Ningún hombre ignoraría a este tipo de mujer y la miraría con admiración. Lo mismo le ocurre a Wu Wan, razón por la cual admira tanto a Jessica. Soy yo, señorita Jessica. Tengo una sugerencia. Me pregunto si a la señorita Jessica le interesará escucharla. Wu Wan sonrió levemente. No esperaba que el aterrador rey demonio del infierno tuviera un lado así. Parece que los rumores no son creíbles. El señor Wu Wan también podría hablar de ello. Jessica miró al hombre 593 frente a ella y tuvo que decir que Wu Wan tenía un encanto fascinante. No parecía muy apuesto, pero tenía buenos rasgos y un temperamento decidido. Su actitud tranquila, sin alarmarse ni tener miedo al peligro, incluso cuando estaba en peligro, hizo que Jessica lo mirara con admiración. Wu Wan hizo un gesto con el dedo y dijo significativamente. Para ser honesto, esta sugerencia es un poco injusta para la señorita Jessica. Depende de lo que Jessica elija después de escucharlo. No me andaré con rodeos. Mi sugerencia es que espero que la señorita Jessica haya podido quedarse en mi barco. Imposible, maldito pirata, ¿de verdad te atreves a dejar que la chef Jessica se convierta en tu prisionera? Soy el primero en no estar de acuerdo. Sí, sí, no estamos de acuerdo. Ustedes son muy arrogantes incluso después de estar rodeados. Dejen que estos piratas vean lo poderosa que es nuestra armada. Tan pronto como Wu Wan dijo esas palabras, la armada se puso furiosa. El rostro de cada armada se sonrojó y su poder de lucha aumentó drásticamente. Desearon poder mostrar el color de Wu Wan, quien se atrevió a vencer a su chef Jessica. No importaba lo educada que fuera Jessica, su cuerpo temblaba obviamente después de escuchar las palabras de Wu Wan. Parecía que estaba realmente enojada por las palabras de Wu Wan. Wu Wan Hun, ¿estás bromeando? Jessica casi lo dijo con los dientes apretados. Por supuesto, ya que conoces mi nombre, debes conocer muy bien mi fuerza. Si realmente tomo medidas personales, no será tan simple. Debes saber que con mi fuerza, estos pequeños camarones no tienen ninguna esperanza de sobrevivir. No quiero convertir este canal en un infierno. Wu Wan encontró tranquilamente un asiento para sentarse, y directamente tomó un trozo de barbacoa y comenzó a masticarlo. Las habilidades culinarias de Nami son buenas, pero no sabe a qué sabrán las habilidades culinarias de Jessica. Es una lástima que estuviera en la fortaleza y no tuviera la oportunidad de probarlo. Sin embargo, en el futuro se avecinan muchas oportunidades. Desde el principio, Wu Wan ya había tomado una decisión y había pensado en todas las consecuencias posteriores. Pase lo que pase, ni siquiera el general de la marina puede detener su determinación de llevarse a Jessica. Esta es una belleza poco común entre los reyes piratas. Ahora parece que es tanto civil como militar. Sería un desperdicio no tenerla en el barco y dejarla quedarse en la fría fortaleza militar. Con tanta belleza en el barco, sería llamativo verla todos los días, y Jessica todavía estaba ansiosa por ir a Wu Wan para implementar una parte importante del plan de transformación de la tripulación. Jessica se encontraba en un dilema en ese momento. Creía en las palabras de Wu Wan. Si no daba una respuesta satisfactoria, realmente podría convertir este lugar en un infierno. Y ella tenía la intuición de que el propósito de Wu Wan definitivamente no era sólo llevársela, sino que debía haber otras tramas ocultas. Y si realmente lo detuvieran, sería una vergüenza para toda la armada. Una vez que se conozca la noticia, el impacto será sin duda enorme. La propia Jessica sabía que tenía un secreto, y este secreto había estado oculto durante muchos años, incluso por su supuesto marido, Jonathan. Si el secreto se filtrara por su culpa, la marina nunca la dejaría ir. Según su conocimiento de Wu Wan, esta persona era rebelde y revelaría cualquier cosa, y para entonces definitivamente habría otra guerra. Los piratas son un gran peligro oculto, sin mencionar que Barba Blanca, el pirata más grande, está causando problemas en el mar en este momento. Jessica comprendió muy bien que el foco de la armada en ese momento estaba en Barba Blanca. Esta fue también la razón por la que toda la fortaleza navalón G8 sólo tenía esta pequeña armada en ese momento. La mayor parte de la armada de élite y los buques de guerra fueron transferidos para lidiar con Barba Blanca. Si Wu Wan, el rey demonio del infierno, se levanta en este momento y va completamente a la guerra con la marina, definitivamente será un peligro súper oculto que es difícil de resolver. Esto fue evidente desde el primer momento en que Jessica vio a Wu Wan. Wu Wan es como un reinato, discreto, pero siempre con el control de la situación general. A veces, Jessica no logra ver a través de Wu Wan. El tiempo transcurría poco a poco y el ambiente parecía estar medio en calma. Una sensación invisible de opresión envolvía a cada armada, dando a la gente una sensación sofocante. ¿Qué tal señorita Jessica? ¿Lo ha pensado? No tengo tanta paciencia. Usted sabe muy bien que hoy sólo tiene una opción, sólo yo puedo llevarla. Wu Wan finalmente terminó de comer el último trozo de barbacoa y se puso de pie. Cuando toda la armada vio a Wu Wan ponerse de pie, todos retrocedieron involuntariamente, sin siquiera tener el coraje de levantar la cabeza. Al ver el desempeño de esta armada, Wu Wan se sintió muy satisfecho. Parecía haber tocado el umbral del poder dominante y estaba a sólo un paso de dominar este poder. Esta fue una sorpresa inesperada para Wu Wan. Si te atreves a llevarte a Jessica, ¿alguna vez me has preguntado si estoy de acuerdo? En ese momento, no muy lejos del estrecho, llegó una gran cantidad de buques de guerra navales. Todos los buques de guerra de tamaño mediano estaban alineados en el mar, como una montaña inquebrantable. Es el teniente general Jonathan. Cuando una de las armadas exclamó, toda la armada saltó de alegría. A sus ojos, el teniente general Jonathan era el alma de todo el G-8. En ese momento, Jonathan estaba de pie en la proa del acorazado, y la poderosa fuerza naval 3-6 corría en el medio y ondeaba en el viento, tan arrogante. Por el lado de Wu Wan, cuando vieron la llegada de Jonathan, todos tenían una cara seria, excepto por la palabra desesperación. Incluso Nami, que siempre se había mostrado optimista, parecía triste. Este es un vicealmirante, no un gato o un perro al costado del camino. ¿Qué estás haciendo? Anímate. Wu Wan se enojó mucho al ver que los miembros de la tripulación parecían estar de mal humor. No quería que sus tripulantes no pudieran soportar ni siquiera este pequeño contratiempo. Su futuro oponente no será un vicealmirante, sino la columna vertebral de la marina. Un teniente almirante es solo un aperitivo. En el mundo de Wan Pieze, los almirantes son la verdadera potencia máxima. Se dice que si alguien puede derrotar a dos almirantes por sí solo, su fuerza será sin duda la número uno en Wan Pieze. 158. Teniente general. Algunas personas piensan que este rumor no es creíble. El almirante no parece ser tan temible. Esto se debe a que el almirante no quiere tomar medidas o no le interesa. ¿Es posible que un pequeño siervo permita a un almirante naval ejercer toda su fuerza? ¿Dónde está entonces la majestad del almirante? Además, cuando los fuertes luchan entre sí, los fuertes siempre serán fuertes, y esto está lleno de grandes variables. Esta es también la razón por la que los mejores maestros del mundo de Wan Pieze no se atreven a luchar a muerte sin ningún escrúpulo. A lo sumo, es solo una formalidad, y es suficiente para expresar su intención. Y tomando solo a los cuatro emperadores, cada uno de ellos es más fuerte que el almirante. Pero quién sabe, incluso si fuera tan fuerte como Barba Blanca, aún no sería capaz de derrotar a los dos almirantes navales. Así que este rumor en realidad todavía tiene mucha credibilidad. Wan y los demás aún tienen un largo camino por recorrer en el futuro, y él no puede cuidar de todos. Ante la reprimenda de Wu Wan, Nami y los demás no se atrevieron a quejarse en absoluto. Bajaron la cabeza y aceptaron humildemente la crítica de Wu Wan. Esto hizo que el rostro de Wu Wan se viera mucho mejor. Luego el siguiente 10 es el espectáculo principal, este es el vicealmirante custodiando la fortaleza del G-8. Jessica, vuelve. Conmigo aquí nadie se atreverá a tocarte. La voz ronca del Teniente General Jonathan resonó por todo el estrecho, como si estuviera utilizando una fuerza dominante armada, lo que hizo que a la gente le dolieran los tímpanos. Gorila Rojo, ¿por qué gritas? No te ha quedado claro lo que acabo de decir. Wu Wan se sacó las orejas con impaciencia, muy insatisfecho con el comportamiento grosero de Jonathan. Estoy buscando la muerte. Parece que no he tomado medidas personales durante mucho tiempo. No sé qué tan poderoso es este Teniente General. Al principio Jonathan no era una persona tan inquieta, pero cuando se trataba de Jessica, no podía evitarlo. Una razón más importante es que realmente odia que la gente lo llame Orangután delante de él. Un, justo a tiempo, déjame ver cuánto peso tiene el vicealmirante. Wu Wan no se echó atrás y decidió enfrentarse directamente al vicealmirante Nathan. Esta elección en realidad entraña ciertos riesgos para Wu Wan. Porque según la impresión de Wu Wan, se puede decir que no hay información alguna sobre que Jonathan haya tomado medidas completas. Pero Wu Wan también tiene su propia garantía, que es su habilidad. Y después de llegar al mundo de Wan Piece durante tanto tiempo, la fuerza de Wu Wan también ha mejorado constantemente. Hubo un boom. Wu Wan y Jonathan chocaron y ambos se golpearon entre sí, pero a juzgar por el resultado, Wu Wan estaba en desventaja. Buen chico, tiene algo de fuerza. Jonathan cerró el puño y volvió a golpear. Esta vez utilizó el aquí de armamento y, al mismo tiempo, Wu Wan volvió a ver otro movimiento de la sexta armada. La pintura en papel. A juzgar por el efecto, este movimiento de Jonathan renunció a su propia fuerza, lo que le permitió ganar mayor velocidad y tomar al enemigo por sorpresa. Después de romper la defensa de Wu Wan, Jonathan, que apareció frente a Wu Wan, mostró decisivamente otro bloque de hierro tipo 6 de la marina. Estos dos movimientos consecutivos fueron extremadamente perfectos y se podría decir que fueron herméticos. En comparación con Jessica, la competencia de Jonathan en el sexto grado de la marina estaba muy por detrás de la de ella. Esta fuerza es probablemente infinitamente cercana a la de un almirante. En cuanto a por qué no hay noticias de que Jonathan se haya convertido en almirante o candidato a almirante, es probable que se deba a que Lucy hizo un gran alboroto en la fortaleza G8 en ese momento. Es una lástima que con la presencia de Wu Wan esta vez, Jonathan probablemente no pueda cambiar su destino. Solo puede convertirse en vicealmirante para siempre, y no hay posibilidad de convertirse en almirante. Debo decir que este es el llamado ciclo de causa y efecto. Sin Lucy, todavía queda Wu Wan. Por lo tanto, Jonathan está destinado a ser una figura trágica. Se puede decir que el movimiento de bloqueo de hierro es el movimiento defensivo más fuerte entre los seis movimientos de la marina, pero no descarta el poder destructivo que puede causarle al enemigo. Es solo que esta condición es extremadamente dura. Porque una vez que lances el bloque de hierro, además de darte la mitad de la defensa del acero, no podrás moverte. El enemigo no es tonto, ¿cómo puede dejarte atacar? E incluso si atacas, puede que no puedas atravesar la defensa de hierro. Si hay suficiente poder, el poder destructivo causado por el puño de hierro similar al acero es absolutamente aterrador. Jonathan hizo un uso perfecto de los dos movimientos de pintura de papel y bloqueo de hierro, y al instante rompió la defensa de Wu Wan. Por esta jugada y decisión, Wu Wan puede darle a Jonathan nueve puntos. Un punto menos es por temor a que se sienta orgulloso. Como resultado, parecía que Wu Wan estaba en peligro. En ese momento, toda la armada vitoreaba. Todos sabían que, una vez que su teniente general se acercara, nunca darían a sus oponentes la oportunidad de resistirse. Todos eran conscientes de la anormal habilidad de Jonathan para el combate cuerpo a cuerpo. Casi Dios matará a Dios si lo bloquea, y Buda matará a Buda si bloquea de Buda. ¿Es esto realmente así? Eso sería subestimar a Wu Wan. Depende de usted presumir, pero Wu Wan se especializa en todos los lujos y detalles. Las comisuras de la boca de Wu Wan se levantaron ligeramente, ya era el momento. En un instante, pareció como si el mundo entero se detuviera a la fuerza, no, se detuviera. Al salir del mundo, esta es la habilidad suplente de Wu Wan. Después de la parada, todos se sorprendieron porque Wu Wan desapareció y desapareció frente a todos. Entre ellos, incluso Jonathan estaba así. Perdió todo el aliento por Wu Wan, por lo que rápidamente detuvo el bloque de hierro. Cambia inmediatamente a Mon Walk y mantente alejado de esta área. Raro, realmente raro. Jonathan había tenido éxito, pero no sabía qué había pasado. Había fracasado. Los pasos lunares de Jonathan no son comparables con los de Jessica. Solo en términos de distancia, la diferencia se puede ver en 593. Justo cuando Jonathan estaba deslizándose a mitad del Mon Walk, sonó una voz espeluznante. Te dejé ir. Después de decir eso, hubo una explosión sónica en el aire, y luego se vio a una persona caer desde el aire a gran velocidad y se estrelló contra el mar, provocando enormes olas. Un puñetazo, solo un puñetazo, ya había decidido al ganador. De hecho, Wu Wan ya se había preparado para este golpe. En el momento en que inició la detención del tiempo, ya había comenzado a acumular fuerzas. Sabía muy bien que Jonathan era muy fuerte. Si la batalla no podía terminar en poco tiempo, la situación final sería más desfavorable para él. Una batalla que puede resolverse con un golpe no debe dejarse para el segundo. Teniente General Jonathan. Cuando vieron que era su Teniente General el que había sido derribado, la armada se llenó de dolor y rápidamente se lanzó al mar para rescatar a su Teniente General. ¿Cómo podían estar todavía de humor para preocuparse por Nami y los demás? Jessica, por su parte, también abrió la boca sorprendida. No esperaba un final así. Ese hombre en realidad mató a un vicealmirante de un solo puñetazo. Y este vicealmirante sigue siendo Jonathan. Jessica es muy consciente de la fuerza de Jonathan. Jonathan, que no actúa mucho, ocupa al menos el tercer puesto entre todos los vicealmirantes. 159 Señor Supremo mutado color dominante. En cuanto a por qué se dice que está entre los tres primeros, es una cifra conservadora. Porque hay muchos candidatos a almirante en este momento, como Fujitora y Midori, y también son extremadamente fuertes. Aunque Jonathan nunca ha peleado contra Fujitora Green Bull, desde el punto de vista actual, Jonathan todavía tiene grandes esperanzas de derrotarlos. Sin embargo, hay una persona que es el número uno indiscutible entre todos los vicealmirantes de la Marina. Creo que todo el mundo lo sabe, y ese es Gap. Es un héroe naval merecido, pero también un hombre despiadado. Ni siquiera un almirante naval se atrevería a mostrarle falta de respeto. Hoy, yo, Wuhan, dejo mis palabras aquí y te llevo lejos. Si quieres robarme, piénsalo tú mismo. Adiós. Después de terminar de hablar, Wuhan apareció de repente frente a Jessica. Antes de que pudiera recuperarse, se dio cuenta de que alguien la había levantado y cargado sobre sus hombros. Jessica quiso gritar, pero antes de poder hablar, descubrió que su boca estaba bloqueada por un trapo, y luego la ataron en todas direcciones sin lugar a resistencia. Aterrizó en la cubierta con un ruido sordo, y Wuhan arrojó a Jessica a la cubierta sin piedad. El sonido de su trasero golpeando el suelo con fuerza hizo que Jessica estallara en lágrimas de dolor. Nami y Shavas en el barco, la gran boca de Banoka puede albergar una docena de huevos sin ningún problema. Mi cabeza todavía está en estado de pánico. No esperaban que Wuhan realmente quisiera decir lo que dijo y quisiera llevarse a Jessica. ¿Qué estás haciendo todavía? Sabat, ve al timón, acelera a fondo y aumenta la velocidad al máximo. Nami, traza rápidamente la ruta más rápida. Fanoka, eres responsable de mantener la vigilancia. En cuanto aparezca alguna armada en el mar, debes informar a tiempo. Wuhan lo regañó y rápidamente le ordenó que bajara. Claro. Finalmente, Nami recobró el sentido y todo el barco pirata Wuhan comenzó a moverse nuevamente. Mientras Jonathan todavía luchaba porque había sido arrojado al mar, el barco pirata de Wuhan rompió decisivamente las capas de buques de guerra navales rodeados y voló. No, es ese maldito pirata el que realmente escapó. Hermanos, persiganlo rápidamente. La marina, que descubrió que Wuhan y los demás estaban escapando, hizo sonar la sirena y comenzó a perseguirlos. No hay necesidad de perseguir, regresemos. En ese momento se oyó una voz algo deprimida y subió a la cubierta del acorazado, todo mojado. El par de puños de hierro se agarró a la cubierta, dejando cinco huellas profundas. Miró en la dirección en la que desapareció Wuhan, su rostro tan negro como el fondo de una olla. Este fue el día más desastroso para Jonathan. Se puede describir mejor en una frase. Perdió a su esposa y perdió a su ejército. Wuhan, nunca te dejaré ir. Tendremos muchas oportunidades en el futuro. Después de terminar de hablar, Jonathan abrió su túnica de vicealmirante, dejando al descubierto su fuerte pecho. Y en ese pecho había una impactante marca de puño. Pensando en la escena anterior, Jonathan todavía estaba un poco asustado. Si su bloque de hierro se hubiera activado un poco más tarde, su cuerpo yacía aquí. Aún así, después de soportar el golpe de Wuhan, sufrió graves heridas y parecía que una fuerza extraña estaba causando estragos en su cuerpo. Como vicealmirante, Jonathan sabía lo que era este poder. Aunque parecía un poco extraño, todavía sentía el poder del primer sello. Solo aquellos con las calificaciones de un rey pueden despertar el poder, el poder dominante y autoritario. Pero, teniente general, ¿qué debería hacer la chef Jésica? Vaga vaga, sal de aquí, ¿qué quieres que haga? Jonathan estaba furioso. Este bastardo fiodo es el único que sabe cómo causarle problemas si no recoge el bote. ¿No quiere recuperar a Jésica? Su corazón es fuerte pero su fuerza es insuficiente. ¿Y qué si nos ponemos al día? Sin una fortaleza como barrera natural, encontrarse con un pirata que ha despertado el aquí de su señor en el mar es pedir la muerte. Jonathan solo pudo dejar que Wuhan y los demás se fueran a regañadientes. Finalmente, el barco pirata de Wuhan abandonó por completo a Navarón. Como parecía que no había ningún médico a bordo y sol o algunas medicinas comunes, no tuve más remedio que esperar a que despertara naturalmente mientras Nami la cuidaba. No tienes nada que decir. Wuhan estaba sentado en la proa del barco, comiendo una langosta a la parrilla y mirando a Shabas, Fanoka y otros que estaban abajo. Sin embargo, antes de que los dos pudieran hablar, Jésica, quien fue arrojada a la cubierta, luchó vigorosamente, pareciendo estar muy insatisfecha con el hecho de que Wuhan la atara a la fuerza. Ah, casi lo olvido, y tú, lo siento mucho, tengo la memoria un poco corta. Wuhan de repente se dio cuenta, como si despertara de un sueño. Esa expresión exagerada hace que las personas sientan que merecen una paliza. Si Jésica pudiera moverse, definitivamente se lanzaría hacia adelante y le daría una bocetada en la cara. Es tan irritante, ¿por qué no viste una mujer tan hermosa como yo? Bueno, señor Wuhan, ¿debería dejarla ir? Shabas habló con honestidad y cortesía. Tan pronto como terminó de hablar, Fanoka le dio una palmada en la nuca. ¿Estás tonta y te han golpeado? Esta no es una mujer común y corriente. Es una rosa con espinas. ¿Cómo pudieron dejarla ir tan fácilmente? Sí, sí, no puedes dejarlo ir. Shabas, que estaba sufriendo, cambió rápidamente de opinión. Uuuu. Jésica solo se sintió enojada e incapaz de hablar, y sus años de cultivación se derrumbaron frente a este grupo de personas. Wuhan se acercó a Jésica, le quitó el trapo que le tapaba la boca y luego la ayudó personalmente a levantarse. Inesperadamente, Jésica no pareció aceptar en absoluto la amabilidad de Wuhan. Resopló con frialdad y se dio la vuelta sin siquiera mirar a Wuhan. Una mujer con personalidad. No es la primera vez que Wuhan ve mujeres de temperamento fuerte. Aunque es muy complicado lidiar con ellas, no hay otra opción. El grupo pirata de Wuhan necesita mano de obra. Sucede que se enamora de Jésica, Linu o Zhao, esta elegante y encantadora mujer rubia. Déjame ir, Jonathan no te dejará ir, y la marina tampoco. Jésica sabía que no podía vencer a Wuhan, por lo que solo podía amenazarlo. Y Wuhan parecía haber escuchado el chiste más divertido. Desde el momento en que se convirtió en pirata, estaba destinado a estar en el lado opuesto de la marina. En cuanto a Jonathan, Wuhan podría haber desconfiado de él antes, pero ahora, la amenaza que Jonathan representa para él es casi nula. Cuando aparece una tendencia poderosa Yan. Vi que el cielo originalmente despejado en realidad estaba cubierto de nubes, y una sensación sofocante de opresión descendió de repente sobre el mar. Esta es la mirada dominante y dominante. Jésica se arrodilló en la cubierta a regañadientes. Era la primera vez que la humillaban de esa manera delante de un hombre. No, estás equivocado, esta es una energía dominante mutada del color del Señor Supremo. Wuhan permaneció en el aire y se corrigió. 160 Stand. Fuego del infierno Maestro Wuhan, por favor perdóname la vida y recupéramela rápidamente. No lo soporto. Shavas y Fanokas son relativamente débiles, entonces, ¿cómo pueden resistir el poder de Wuhan en este momento? Y parecía que había algo mal con el estado de Wuhan en este momento, que ya había comenzado cuando liberó su energía dominante de color Señor Supremo. Habían dos fuerzas inexplicables que se devoraron entre sí y se fusionaron, y finalmente se produjo un nuevo poder, que fue el poder que hizo que Jonathan cambiara de rostro al escucharlo. El color del Señor Supremo y la energía dominante de Wuhan se despertaron, pero desde el momento del despertar, su color del Señor Supremo y su energía dominante mutaron. Incluso Wuhan estaba impotente en ese momento. Originalmente, sólo quería sorprender brevemente a Jessica, pero ¿quién iba a saber que una vez que lo liberaran, estaría fuera de control? La energía dominante del Señor Supremo parecía haber sido absorbida y fusionada con algún tipo de poder, convirtiéndose en una existencia más avanzada. Wuhan quiso tomar la iniciativa de este poder, pero fue en vano. ¿Qué está pasando exactamente? Wuhan también estaba muy ansioso en ese momento. No esperaba que ocurriera tal cambio. Si permitiera que las dos fuerzas se fusionaran, estaba seguro de que dejaría de existir y sería definitivamente transformado por esta nueva fuerza. Wuhan, date prisa, detente, tengo 597 años, no puedo aguantar más. La voz de Nami provenía de la cabina. Ella protegía ferozmente a Robin, quien no tenía capacidad de resistencia y todavía estaba inconsciente. Si no hay nadie que lo proteja, Robin será el primero en morir. Nami está usando su propia vida para luchar por la aparentemente escasa posibilidad de que Robin sobreviva. Wuhan miró todo esto y estaba ansioso en su corazón. De repente, la mente de Wuhan se iluminó. Mundo. Él también tiene el mundo. Si pudiera usar el mundo para suprimir por la fuerza este poder antes de que creciera, incluso si fuera solo por 0,1 segundos, podría controlar este poder. Las olas son cada vez más grandes, la sensación de opresión es cada vez más fuerte, se levantan fuertes vientos y todo el mar parece ante el fin del mundo. El tiempo se acaba. El poder de la fusión es cada vez más fuerte y, si esto continúa, no habrá esperanza alguna. Entonces Wuhan activó mundo descaradamente y, al mismo tiempo, la habilidad sustituta de tener el tiempo se activó instantáneamente. Maricón. Wuhan soltó un chorro de sangre vieja y la detención del tiempo que se suponía que era invencible en realidad solo duró 0,1 segundos. Sin embargo, esto fue suficiente, Wuhan había encontrado la fuente del nuevo poder y lo tragué sin dudarlo. Después de tragarlo, una fuerza ardiente surgió a través de su cuerpo, convirtiéndose eventualmente en una ardiente llama negra y roja que permaneció en el Dantian de Wuhan, aparentemente convirtiéndose en una fuente de su fuerza. Mientras Wuhan tenía un pensamiento, un poder poderoso llenaba sus extremidades y huesos. Esta sensación es realmente maravillosa. Justo cuando Wuhan estaba inmerso en este poder, las nupes finalmente se dispersaron y el cielo se aclaró nuevamente. Todos en el barco se sentían como si estuvieran sobreviviendo a un desastre y todos miraban con miedo al hombre que estaba en la proa. Pero Wuhan estaba de pie en la proa del barco, inmóvil, y nadie se atrevió a molestarlo precipitadamente. En ese momento, Nami de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Porque originalmente, después de que las nupes se dispersaran, estas ondas se disiparían, pero no fue así, sino que estas ondas tendieron a elevarse cada vez más. Y las olas que los rodeaban parecían dirigirse hacia ellos, con el potencial de poner el mundo patas arriba. Señorita Nami, ¿qué debemos hacer? Ante esta clase de ola que lo destruye todo como un desastre natural, el corazón de todos se llena de desesperación. Una vez que sean arrastrados al mar, seguramente tendrán una vida muy corta. No, esto no es una simple ola. Mira lo que hay en la ola. Fanoca vio ante sus ojos que veía una criatura escondida entre las olas. Son monos marinos. ¿Cómo es posible que haya tantos monos marinos? Y al mirarlos, parecen locos. No, mira, aquí, aquí hay tiburones marinos, tantos tiburones marinos. Aquí también hay uno, es un simio marino gigante. El grupo de bandidos Wuhanai, Badg, estaba completamente desorganizado. Había tantas bestias marinas, cada una con enormes ojos escarlata. Este tipo de terror no era algo que la gente común pudiera experimentar. Incluso los dientes de Nami castaneteaban un poco en ese momento. Ella es la navegante del grupo pirata y el mando principal del equipo. Debe mantener la calma en este momento. Señorita Nami, no tenemos forma de escapar. No solo las olas, sino también estos monstruos marinos han bloqueado todas las rutas de escape. Vamos a morir aquí. Yo tampoco quiero morir. Quiero convertirme en el mejor francotirador y ser famoso en el mundo y en la gran ruta en el futuro. Yo también quiero ser el mejor timonel, pero no quiero ser comida para estas bestias marinas. Shabas y Banoka se cuentan sus sueños. En esta escena, todo suena realmente trágico. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Nami intentó mantener la calma. Finalmente, pareció haber dado en el clavo. Estas bestias marinas fuera de control parecían haber surgido repentinamente después de que Wu-Wang perdió el control. Tantas bestias marinas, casi todas las bestias marinas dentro de un radio de 100 millas fueron atraídas. Nami miró a Wu-Wang, que todavía tenía los ojos cerrados sobre el arco. Ella entendió que parecía que una fuerza en Wu-Wang hizo que estas bestias marinas perdieran el control, por lo que al final, solo Wu-Wang podía cambiar todo. En momentos como este, la fuerza parece tan importante. Se puede decir que ante este tipo de escenario, a menos que uno domine el profundo poder dominante o tenga la fuerza de un vicealmirante naval de harto rango, no hay esperanza de supervivencia. Lo entiendo, por fin lo entiendo. En el último momento, Wu-Wang finalmente abrió los ojos y una ola aterradora se extendió a su alrededor. Inmediatamente, una onda de choque violenta y extremadamente letal mató instantáneamente a todas las bestias marinas que estaban a punto de subir al barco, como si fuera devastador. Y también directamente centrado en el barco, se abrió una zona de vacío con un radio de aproximadamente una milla. Sin embargo, esto no es suficiente. Inumerables bestias marinas emergieron nuevamente del mar, llenando lentamente el vacío. Está bien, qué fuerte. ¿Es esta la verdadera fuerza del capitán? Shavas y Fanuca quedaron atónitos. Era la primera vez que veían una fuerza tan poderosa. Con una sola mirada, acabaron con una gran zona de feroces bestias marinas. Después de abrir los ojos, los ojos de Wu-Wang también mostraron este extraño color negro-rojo. Él prácticamente lo tiene todo resuelto. A partir de hoy tendrá otro sustituto, aunque este sustituto no es un sustituto en el sentido tradicional, sino un sustituto mutado. Basándose en la forma de la llama negra y roja, Wu-Wang nombró a su stand mutado. Fuego del infierno. En cuanto al doble, probablemente sea las llamas del infierno. Ahora, lo primero que quiere hacer Wu-Wang es probar el poder de este sustituto. 161 mar del infierno dio la casualidad de que estas bestias marinas que no sabían nada sobre la vida y la muerte eran los mejores sujetos para su próximo experimento. Todos ustedes, retrocedan. Wu-Wang ya había bajado y en ese momento, las infinitamente violentas bestias marinas ya habían llenado el vacío. Sus ojos escarlatas nunca abandonaron el cuerpo de Wu-Wang. Y Wu-Wang casi sabía por qué estas bestias marinas de repente perdieron el control. Quizás fue sólo un cambio provocado por la llegada de un nuevo sustituto. Originalmente, había muchos poderes en el mundo de One Piece que no tenían sentido. Al igual que la fruta del diablo, al igual que el Aki. No hay necesidad de desperdiciar tu vida insistiendo en perseguir estas cosas que no tienen respuestas precisas. Wu-Wang sólo sabía que su sentido de integración con el mundo de One Piece parecía hacerse cada vez más fuerte, y ya no existía ese vago sentimiento de rechazo. Su personalidad es el mundo. Si él mismo es rechazado por el mundo, no sería un fracaso. El capitán sigue siendo poderoso. Van o Keshava se retiraron rápidamente a un lugar seguro. Con la presencia de Wu-Wang, estas bestias marinas con dientes abiertos y cinco garras ya no parecen tan aterradoras. Nami también se llevó a Jessica con ella y Lato. En ese momento, a excepción de Robin, que todavía estaba en coma, los dos hombres y las dos mujeres esperaban con ansias el tipo de sorpresa que les traería Wu-Wang. Llamar. Wu-Wang respiró profundamente. Activó su propio sustituto, el sustituto con el que nació en el mundo de One Piece. Esa llama negra y roja. Fuego del infierno. Cuando sintió este poder, Wu-Wang también sintió sus propios cambios, con llamas negras y rojas flotando a su alrededor. Esta escena es muy similar a la habilidad de Fide Fistace. Sin embargo, la habilidad de Ace proviene de su fruta Shashao, que es fundamentalmente diferente de Wu-Wang. Si Ace se paraba frente a él y quería competir con él, no había duda de que Ace perdería por completo. Porque también existe el poder del color del Señor Supremo y la dominación en el fuego del infierno de Wu-Wang. Y cuando activó este sustituto, el poder de la energía dominante de Overlord se catalizó hasta cierto punto y se elevó a un nivel superior. Es una lástima que Wu-Wang haya despertado su energía dominante sólo por un día, tal vez debido a su base anterior. Sin activar el sustituto deberías haber alcanzado el nivel intermedio. De esta manera, al activar el sustituto, su energía dominante de color Señor Supremo puede alcanzar el nivel avanzado. Junto con el fuego del infierno, la fuerza general puede alcanzar al menos el nivel intermedio avanzado. Sólo en términos de color de Señor Supremo y poder dominante, Wu-Wang ya tiene el capital para luchar contra el almirante, pero aún queda un largo camino por recorrer antes de poder derrotarlo. Con Wu-Wang tomando tres respiraciones. El fuego del infierno dentro de él se hacía cada vez más caliente. Destruir. Entonces Wu-Wang gritó fuerte. El cielo y la tierra cambian de color. El cielo se llenó de relámpagos negros y rojos, y descendieron interminables llamas negras y rojas. Esta es la habilidad sustituta de Wu-Wang. Llama del infierno. El mar se convirtió en un mar de fuego en un abrir y cerrar de ojos, y el fuego del infierno ardía sobre el mar, que no podía extinguirse sin importar el método que se usara. Porque es el fuego del infierno, uno de los fuegos más difíciles de apagar en el mundo. En el mar de fuego, innumerables bestias marinas fueron quemadas hasta morir por el poder de las llamas del infierno, sin dejar ni siquiera huesos o restos. Durante cien millas, fue como un purgatorio. Solo las personas que estaban en el barco estaban sanas y salvas bajo la protección de Wu-Wang y abandonaron lentamente el mar. Después de este movimiento, incluso si han pasado muchos años, el mar de fuego todavía está allí, y eventualmente se convirtió en una de las maravillas del mundo en el mundo de One Piece. Y las generaciones posteriores llamaron a esta zona del mar el mar del infierno, para conmemorar la gracia de Wu-Wang, el rey demonio del infierno. ¿Qué vas a comer esta noche? Parece que no queda nada bueno. La hermana Robin también se ha despertado. Está demasiado débil y necesita reponer fuerzas. En la cocina del barco pirata Wu-Wang, Nami estaba holgando en los armarios, tratando de encontrar algunos ingredientes con mayor valor nutricional. No estaban muy lejos en ese momento. Parece que debido a que Wu-Wang mostró su poder y mató a tantas bestias marinas antes, básicamente no hay peces pequeños o camarones en el mar que puedan servir. Es este tipo, Wu-Wang. ¿Por qué mató a tantas bestias marinas sin dejar ningún hueso o residuo? De lo contrario, sería genial traer algunos leones marinos gigantes a la parrilla. Nami hizo pucheros y se quejó. Nami, déjame el resto de la cocina a mí. Justo cuando Nami estaba enojada, Jessica, vestida con un uniforme de chef blanco, entró y dijo. Resulta que eres la hermana Jessica, ¿vas a cocinar en persona? Eso no es posible, eres nuestra invitada. Cero por favor dame flores, Nami vio a Jessica, con una sonrisa en su rostro, y la empujó para que se sentara a un lado. Al escuchar las palabras de Nami, Jessica se rió de sí misma. Luego miró a Wu-Wang, que estaba concentrado con los ojos cerrados, sin saber lo que estaba pensando, y sonrió amargamente. Solo Nami es tan ingenua que la trata como a una invitada. A los ojos de los forasteros, en realidad es una prisionera naval capturada por piratas. Jessica dejó a un lado sus emociones y miró a Nami que estaba ocupada. Para ser honesto, los dos se llevan bastante bien. Y ambas son mujeres versátiles y tienen más temas de los que hablar entre sí. Nami aprendió mucho de Jessica, especialmente en cocina. Ya era el cuarto día desde que Wu-Wang y los demás abandonaron la fortaleza G8, y hasta ahora no habían encontrado ningún rastro de la isla. Esto no es una buena noticia para ellos. El consumo de alimentos y agua es la máxima prioridad, sin mencionar que hay un paciente enfermo y herido que atender. No tener suficiente carne afectará seriamente la fuerza física de la tripulación. Al final, Nami no pudo superar el arduo trabajo de Jessica, por lo que tuvo que dejar que Jessica se hiciera cargo ella misma. Al ver las habilidades culinarias exquisitas y hábiles de Jessica, Nami también estaba llena de elogios. No mucho después, la fragante sopa de espinas de pescado estaba lista en una olla, que fue hecha especialmente por Robin para acondicionar el cuerpo. Después de cocinar la cena, Jessica encontró la oportunidad de sentarse junto a Nami. ¿Puedes contarme algo sobre ese tipo? Jessica señaló a Wu-Wang en la proa. Desde ese día, Jessica había renunciado a la idea de escapar. Después de vivir con Nami estos días, experimentó una vida diferente. En otras palabras, es diferente de la vida de un pirata en la marina. Anhela la libertad y el mar, y explora los misterios del mar. Estos eran en realidad los deseos de Jessica cuando era muy joven. Aunque era emocionante e incluso peligroso, Jessica tuvo que admitir que parecía gustarle esa sensación y que era adicta a ella. En la marina, ella era la cocinera principal y estaba a cargo de muchos cocineros, pero desafortunadamente solo podía quedarse en esa sala humeante. Jaja, hermana Jessica, te sugiero que no sientas demasiada curiosidad por él, o te envenenarán. Nami se rió a carcajadas de Jessica. 162 nueva categoría de Neptuno. ¿Sea Monkey Kinsey? Jessica murmuró. ¿Es esto posible? Ella misma no sabía cómo enfrentarse a Wu-Wang. Es cierto que ella es la esposa del vicealmirante Jonathan, pero eso es solo de nombre. La combinación de Jessica y Jonathan es solo un matrimonio entre la marina para mejorar la fuerza de la marina. Los piratas de Wu-Wang ya habían escapado de la muerte dos veces en tan solo unos días. Ahora parece estar nuevamente en crisis. Hay muy poca comida en el barco y cada vez hay menos peces disponibles en el mar. Shavas y Fanoka casi se habían convertido en dos peces salados, yacían en el mástil del barco en un estado enfermizo, sin fuerzas. ¿Cuándo terminará esto? Fanoka estaba débil. Ya estaba un poco delgado y casi convertido en un esqueleto. Ni siquiera su impecable traje negro 597 pudo ponerse. En cuanto a Shabbat, simplemente estaba tendido en la cubierta, inmóvil, confiando completamente en su cuerpo para mantenerse. Wu-Wang miró a este tipo inútil y negó con la cabeza. Sus ojos miraban hacia el mar y el hueco parecía un poco anormal. Esto, la brújula grabadora ha fallado otra vez. Nami, que estaba en la cabina, exclamó y salió corriendo presa del pánico. Nami es muy sensible a este tema porque ha aprendido del pasado. Si la brújula de grabación falla nuevamente, no sabe hacia dónde se dirigirán. La última vez fue la fortaleza militar G8 de la Armada. Si esta vez cayera accidentalmente en el cuartel general de la Armada, ¿a quién le llorarías? No te preocupes, esta es una zona sin viento. No podemos alejarnos demasiado. Mientras encontremos una isla, podremos descansar. En comparación con el pánico de Nami, Wu-Wang estaba mucho más tranquilo. Incluso si llega al cuartel general de la Marina, el peor resultado posible será la muerte. Sin embargo, no carece de sentido común. En una zona tan tranquila, las cosas mencionadas anteriormente seguramente no sucederán. No sabía si era una ilusión de Wu-Wang. Sentía que Jessica siempre lo espiaba, pero cuando la descubrió, no parecía ser el caso. Esto hizo que Wu-Wang se sintiera un poco incómodo. No importaba cómo se llevara Jessica con un propósito, no sabía que la actitud de Jessica cambiaba demasiado rápido. En realidad, existía la sensación de que Wu-Wang no podía hacer nada. Esto le recordó un dicho clásico. Es difícil empezar cuando estás demasiado familiarizado. Wu-Wang se sintió así y se quedó aún más sin palabras. Como él y Jessica aún no se conocían, le resultó difícil comenzar. ¿Qué pasaría si pudiera hacerlo después de que se conocieran? Eso es todo, hablemos con ella después de que encontremos la isla. Sin conseguir el Navi Type 6, será imposible implementar el plan de transformación. Wu-Wang suspiró. Está muy ansioso por conseguir el Navi 6 en Jessica, que parece ser el verdadero y más original Navi 6. Después, cuando la sextiforma de la marina se hizo popular, parecía haberse debilitado. La sextiforma de la marina debilitada no tuvo ningún efecto sobre Wu-Wang. Más importante aún, Wu-Wang también se encuentra en un período de cuello de botella en este momento. Después de dos batallas consecutivas, sintió que siempre que hubiera otra oportunidad, podría abrirse paso. En ese momento, la oportunidad era muy clara. La sextiforma original de la armada. Mira, es una isla. Por fin encontré la isla. Un fanoka, que sostenía un telescopio como si fuera un pescado salado, gritó. Con esa frase, todos los que estaban en el barco salieron corriendo como si les hubieran inyectado sangre. Es realmente una isla. Parece bastante pequeña. Dios mío, finalmente me rescataron. Shavas se dio unas palmaritas en el vientre medio aplanado y se le llenaron los ojos de lágrimas. Piratas de Wu-Wang, ¿qué estáis esperando? Poneos en marcha. Nami agitó su mano y se reveló el poder dominante de su hermana mayor. Como resultado, Wu-Wang, originalmente sin vida, mostró vitalidad nuevamente y se dirigió hacia la isla que descubrieron. Vamos, ya vamos. Fanoka ya ha llegado a su puesto, de pie en el mástil del barco como guía para todos. ¿Pero serán las cosas tan sencillas? Obviamente no. En una zona marítima como esta, la aparición repentina de una isla así resulta un tanto sospechosa. Es una lástima que ya no se preocupen tanto por las cosas buenas. Vamos, las frutas y la barbacoa son todas nuestras. Shavas también gritó. La mitad de las seis personas que iban en el barco entraron en un estado de locura. Tal vez la vida errante en el mar de aquellos días los había estimulado por completo. Los únicos que pudieron mantener la calma fueron Robin, Jessica y Wu-Wang. Entre ellos, la cara de Jessica parecía un poco fea. Ella no era débil y notaba un aura inquieta. En cuanto a Robin, como acababa de recuperarse, la sensación de inquietud no era tan fuerte. Hay algo bajo el mar, mucho, ¿qué diablos es? Jessica descubrió el problema, pero parecía que era demasiado tarde cero. Un aullido rápido, parecido al de un mono, vino del fondo del mar. No fue un sonido, sino que, como si fuera una ficha de dominó, desencadenó una serie de reacciones. Era un rugido de aullidos. Las violentas ondas sonoras desencadenan olas enormes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tranquilízate, no pares, sigue adelante. Nami también estaba un poco confundida. Sin embargo, también fue muy decidida y continuó dirigiendo al Wu-Wang hacia adelante. No, es demasiado rápido. ¿Qué es esto? Es tan rápido que casi lo estoy alcanzando. Shavas gritó de miedo. Al mirar las enormes olas que había detrás de mí, se me erizaron los pelos. Pero lo más aterrador aún está por venir. Una gran cantidad de bestias marinas salieron del mar. Nami ya se había topado con estas bestias marinas. Monos marinos. La diferencia en este momento es que estos monos marinos son aún más aterradores, aparentemente incluso más aterradores que los violentos monos marinos anteriores. Aunque no son numéricamente superiores, la fuerza individual de estos monos marinos es muy aterradora y parecen trabajar muy bien juntos. No había ninguna prisa. Pero su objetivo parece ser el mismo. Wu-Wang. Estos monos marinos también parecen saber que la persona que representa la mayor amenaza para ellos es el hombre que está en la proa. ¡Ay! Un aullido dominante. Como si el 3-6 fuera una orden, estos monos marinos lanzaron un ataque contra Wu-Wang y los demás. Una gran batalla comenzó. Estos monos marinos se mueven muy rápido. Aunque Fanoka mató a varios monos marinos, también inspiró la ferocidad de estos monos marinos. Nami, ten cuidado. Jessica lanzó su monestep y corrió frente a Nami, usando su pistola de dedos para repeler a un enorme mono marino. Originalmente pensé que con mi fuerza como contramirante, debería ser capaz de matar a este enorme mono marino, pero parece que Jessica falló. Situaciones como esta también ocurren una tras otra. Estos monos marinos se han convertido en monos marinos que no reconocen. No te sorprendas. Si adivinaste correctamente, estos seres gruesos han evolucionado y han evolucionado hacia la nueva clase de rey marino. Si adivinaste correctamente, el rey de estos monos marinos es el de la isla. Nivel 163 SS Wu-Wang se puso de pie, pero sus palabras confundieron aún más a todos. Y Fanoka tartanudeó. Esto es increíble, mar, tipo rey del mar. Esta es una zona sin viento y hay reyes marinos, pero ¿y estos monos marinos? Esta es también la primera vez que Jessica se encuentra con una situación así. Es la primera vez que se encuentra con monstruos tan aterradores en el mar como Neptuno. Te lo dije, es el nuevo tipo Neptuno. Ante las dudas de Jessica, Wu-Wang puso los ojos en blanco y se quedó sin palabras. Entonces, con tantos Neptunos aquí, estamos condenados. Dijo Shavas llorando. Al mirar a los monos marinos con sus grandes bocas abiertas y mirando ansiosamente, Shavas sintió que sus piernas estaban débiles. Shavas, estás equivocado en esto. La especie Sea King se refiere más a un grupo de personas. Generalmente son creados por los señores supremos de algunas bestias marinas y son un grupo de personas que son más avanzadas que las bestias marinas. Robin salió de la cabaña, mirando a los monos marinos que la rodeaban con una mirada ardiente. Para ella, esta es una oportunidad de investigación única. Hay que decir que los miembros de la tripulación de Wu-Wang también son lunáticos paranoicos. Lógicamente hablando, ya sea una armada o un pirata, la primera reacción al encontrarse con un rey del mar es huir. Se estima que sólo Robin podría estar tan tranquilo e interesado al observar a estos monos marinos con mirada reflexiva. Capitán Wu-Wang, usted dijo que estos monos marinos están evolucionando hacia el tipo Neptuno. Según su conocimiento, han evolucionado hacia el nuevo tipo Neptuno. En algún momento, Robin ya había sacado un bolígrafo y un papel, estudiando y observando a estos monos marinos y registrándolos con un bolígrafo. La ocupada figura dejó a todos los presentes sin palabras. Esto hizo que Wu-Wang olvidara que este Robin parecía ser un historiador y tenía un entusiasmo casi loco por los 100 años de historia que habían sido borrados de la historia. En cuanto a la historia que ha sido borrada, se trata más bien de la historia de la tribu de las Sirenas. En cuanto al clan de las Sirenas, su princesa Sirena tiene la capacidad de controlar a todos los reyes del mar. De este modo, si se pudiera comprender el proceso evolutivo de las especies de Neptuno, podría tener un efecto inimaginable en su investigación. Wu-Wang entendió los pensamientos de Nam y no la molestó. En respuesta a la pregunta de Robin, Wu-Wang dijo. Estos monos marinos aún no han completado su evolución. De hecho, el único que realmente puede llamarse rey del mar es el rey monomarino, y este monomarino también es el monomarino. Wu-Wang facilitó la evolución de estos monos marinos. Ay, rey monomarino, jefe Wu-Wang, ¿estás hablando de este tipo? Fanoka señaló una enorme criatura en el mar no muy lejos, y se acercaba rápidamente a ellos. Según estimaciones visuales, este monomarino mide al menos mil metros de largo. La oscuridad se apoderó de nosotros. La fuerza de la clase SEA-King también tiene fortalezas y debilidades. Según el sentimiento de Wu-Wang, la fuerza de este SEA-Monkey-King puede clasificarse en los niveles medio y superior de todas las clasificaciones de fuerza de la clase SEA-King. El nivel de fuerza puede alcanzar el nivel SS. Afortunadamente, no era un tipo Neptuno de primera categoría, de lo contrario, incluso Wu-Wang habría sido difícil de tratar. La clase de primera categoría Neptuno tiene la fuerza para competir con los cuatro emperadores. Por ejemplo, el elefante gigante, o tipo Neptuno, que más tarde se hizo famoso en todo el mundo, es reconocido como el primer tipo Neptuno. El rey de los mares de alta mar. El personaje despiadado que le mordió el brazo a Shanks. Este tipo de existencia no es algo que Wu-Wang pueda permitirse ofender ahora. Jessica, te los dejo a ti. Voy a conocer al rey monomarino. Quiero ver lo poderoso que es este tipo. Las olas son cada vez más grandes. La batalla también fue extremadamente feroz. Aunque la mayoría de estos monos marinos todavía están en la etapa evolutiva, todavía hay muchos monos marinos que han evolucionado de bestias marinas a reyes del mar. Jessica se enfrentó sola a los únicos tres monos marinos que habían evolucionado completamente a la clase Neptuno. La presencia de estos tres monos marinos ejerció una enorme presión sobre el resto de los piratas Wu-Wang. Con Wu-Wang y Jessica quitando la mayor parte de la presión, Nami y los demás consiguieron un entorno más seguro. Aunque no fueron capaces de llevar a cabo una ofensiva efectiva, lo que les hizo sentir muy frustrados, la defensa fue realmente hermética. Con la cooperación de Shavas, Banoka, Nami y Robin, incluso Jessica se sintió un poco indefensa en ese momento. Si Robin no hubiera llegado a su límite y se hubiera desmayado, habría sido difícil decir si ganaría o perdería. Cuando Jessica está en su máxima fuerza. Hay pocos contramirantes en toda la marina que puedan competir con Jessica. Esto se puede saber por los tres monos marinos a los que se enfrentó en ese momento. Quizás debido a la evolución más pausada, estos tres monos marinos tienen la fuerza de los contralmirantes comunes. Ser capaz de levantar con fuerza tres monos marinos con la fuerza de un contralmirante es prueba de ello. Y esos no son el punto. El verdadero foco sigue estando en el duelo entre Wu-Wang y el rey mono marino. Su victoria o derrota es la clave, todo lo demás es tontería. De pie frente al rey mono marino, Wu-Wang era tan pequeño como el polvo. Un impulso feroz se extendió desde el Seamon Kei-Kin, causando enormes olas. A diferencia de los monos marinos comunes, la piel de este rey mono marino es negra y parece tener muchas líneas moradas. Músculos fuertes, cubiertos de un pelaje rígido y negro. Lo más aterrador es el par de puños gigantes, que ocupan casi la mitad del cuerpo del rey mono marino. Si este golpe llegara a caer, una pequeña isla definitivamente quedaría hecha pedazos. ¡Ay! Como si sintiera la gran fuerza de Wu-Wang, el rey mono marino siguió agitando sus puños y golpeando su fuerte pecho. Como era de esperar del rey mono marino, es una lástima que me hayas conocido. Esta vez 597, Wu-Wang no se atrevió a tener ninguna confianza, por lo que rápidamente activó mundo y activó el fuego del infierno sustituto. Las llamas de color negro rojizo ardieron rápidamente en el cuerpo de Wu-Wang. Pero esto no es suficiente. Lo que Wu-Wang quiere hacer en este momento es intimidar al rey mono marino con su aura tiránica y dominante. Si decides resistirte, esta zona marítima definitivamente dejará de existir. La diferencia con la última vez es que esta vez hay una batalla de vida o muerte con el rey mono marino. Wu-Wang no estaba seguro de poder cuidar de ellos. Con las consecuencias de su batalla, especialmente las llamas del infierno, incluso Wu-Wang no pudo controlar completamente este movimiento en este momento. Incluso si pudiera controlarlo, el señor mano marino no le daría a Wu-Wang la más mínima oportunidad. El riesgo es demasiado alto. La única mejor manera es usar Overlord Coloraki, que puede llamarse el poder de los insectos en el mundo de One Piece. En ese momento, Wu-Wang sintió que su sangre comenzaba a hervir por completo. Lo mismo ocurre con el fuego del infierno en Dantian, que invade constantemente el cuerpo de Wu-Wang. El rey mono marino pareció sentir una fuerza que lo inquietaba y corrió hacia Wu-Wang sin dudarlo. El enorme puño negro se movió hacia la cabeza de Wu-Wang. Wu-Wang, ten cuidado. Jessica, que había estado prestando atención a Wu-Wang, gritó preocupada y los tres monos marinos evolucionados aprovecharon esta oportunidad. 164 Entrenamiento de Super Diablos Distraída, Jessica intentó usar Monster nuevamente para esquivar. Pero este mono marino evolucionado ya está familiarizado con el modo de ataque de Jessica. Finalmente, con su cooperación, un mono marino rompió directamente el ataque de Zikian. Hubo un estallido. El puño gigante de Seamonkey derribó a Jessica y la estrelló contra el mar. Ejem. El golpe tomó a Jessica desprevenida. Pero afortunadamente, Robin utilizó su habilidad de fruta de flor. Usando la deslumbrante habilidad de la flor araña, creó una gran cantidad de brazos para envolver a Jessica. Jessica miró a Robin agradecida y continuó luchando. ¡Qué fuerte sentimiento de opresión! Tengo ganas de arrodillarme. El mar está cubierto de nubes. Juan finalmente llegó al límite de su poder. Un aura abrumadora y sofocante envolvió el mundo. Rompelo para mí. Bloqueó el golpe de Seamonkey. El pequeño es irresistible, dijo. Envía a Eurdeste. Grupo, quédate. Quédate 9. 8-0. En el momento más crítico, de repente llegó. Los alrededores parecían estar aprisionados. El rey monomarino finalmente mostró una mirada horrorizada, y su aura feroz fue reemplazada por miedo. El puño gigante, de casi 300 metros de tamaño, quedó aprisionado en el aire. Auge. El rey monomarino todavía quería luchar, pero todo fue en vano. Esa vasta voluntad comenzó a destruir locamente la voluntad de resistir del rey monomarino. Overlord Coloraki, ¿es este el poder del Overlord Coloraki? Zanok y Sabasi se quedaron allí aturdidos, con un pequeño e irresistible saludo, diciendo. Envíen Eurdeste. Grupo, quédense. Dai 9. 8-0. El poder los hizo arrodillarse involuntariamente. Las pupilas negras y rojas de Wu Wan miraron al rey monomarino sin ninguna emoción. Esta vez utilizó el poder de la energía dominante del color puro del Señor Supremo. Los resultados son muy obvios. Ba Wan Seaki destruyó con éxito la voluntad del rey monomarino. Pero el Seamon Kei King es en verdad un nuevo y raro rey del tipo Seaking. A pesar de que estaba bajo la fuerte presión de la energía dominante de Wu Wan Ba Wan, todavía se negaba a ceder. Sigue levantando su orgullosa cabeza en alto. Como era de esperar, es realmente terco y testarudo uno. Lo que más le gusta a Wu Wan es este tipo de persona testaruda. Si es una persona de mente blanda, ¿qué tiene de divertido? A otros les gusta recoger caquis débiles, pero Wu Wan busca específicamente aquellos que son testarudos. El fuego del infierno negro y rojo bailaba alegremente en las manos de Wu Wan, cambiando de forma a su antojo. Con un lanzamiento casual, Wu Wan arrojó el fuego del infierno sobre la cabeza del rey monomarino. Originalmente, al rey monomarino a Ino le importaba en absoluto semejante cúmulo de llamas. Pero pronto, el rey monomarino probó la sensación de ser quemado por el fuego del infierno. ¡Ay! El rey monomarino dejó escapar un grito horrible. Después de escuchar esto, los monos marinos quisieron salvar a su rey, pero Wu Wan bloqueó el camino con el fuego del infierno. ¿Sigues siendo terco? Te hago arrogante. ¿Crees que eres increíble no? Puff puff. Wu Wan finalmente realizó un espectáculo de artes marciales a gran escala en persona, golpeando al rey monomarino con fuerza con sus puños hasta que su nariz quedó magullada y su cara hinchada. Finalmente, el rey monomarino no pudo soportar la crueldad de Wu Wan, bajó su orgullosa cabeza y se arrodilló a los pies de Wu Wan. Nami y los demás quedaron atónitos ante esta escena. No importa cómo lo mires, parece irreal. La escena en la que el rey monomarino es golpeado violentamente tiene una sensación de inmediatez, como la de un padre golpeando a su hijo. Pase lo que pase, la violenta golpiza de Wu Wan al rey monomarino hizo que Nami y los demás se sintieran mal. En cuanto a los demás monos marinos, hace tiempo que se han vuelto honestos. Es una broma. Incluso su rey fue golpeado violentamente. ¿Qué más pueden hacer? Sin embargo, todavía quedan tres monos marinos un tanto deshonestos. Para ser precisos, deberían llamarse generales de los monos marinos. Sus ojos miraron a Wu Wan con miedo. Someter al rey monomarino también hizo que todos los piratas de Wu Wan respiraran aliviados. Bajo el liderazgo del rey monomarino, Wu Wan y los demás entraron en la enorme isla, que también era territorio del rey monomarino. El rey monomarino gobierna la isla. Aquí hay muchos animales salvajes, como jabalíes, conejos, etc., que naturalmente se convierten en presa de Fanoca y los demás. Nami también recogió muchos ingredientes silvestres. Quizás sea porque esta isla es un poco especial. Todos los ingredientes que se encuentran aquí son mucho más deliciosos que los habituales. Por eso, Nami y Robin no dudaron en almacenar casi un almacén de ingredientes. Con el intenso trabajo de Jessica y Nami, se presentó una sultuosa cena delante de todos. Wu Wan también fue inequívoco y se convirtió en un entusiasta de la comida. Las habilidades culinarias de Jessica están más allá de todo elogio, lo que deja a Wu Wan extremadamente satisfecho. Jessica también estaba muy contenta de ver que las comidas que cocinaba eran tan populares. Espera hasta altas horas de la noche. Wu Wan dudó una y otra vez hasta que finalmente llamó a la puerta de Jessica. En ese momento, Jessica acababa de terminar de ducharse, su cabello dorado mojado y su bata blanca envolvían su cuerpo alto y delgado. ¡Qué impresionante belleza de baño! Wu Wan se sintió un poco avergonzado, no esperaba encontrarse con esta situación. Pero todos ya habían llegado, por lo que Wu Wan no tuvo más remedio que tomar la iniciativa. ¡Adelante! La cara de Jessica también se puso roja e invitó a Wu Wan a entrar. Ambos permanecieron en silencio y nadie habló primero. Finalmente, Jessica sirvió una taza de té y se la entregó a Wu Wan. ¡Sé por qué me buscas, tómalo! Jessica miró al silencioso Wu Wan, suspiró y finalmente sacó un libro del tamaño de la palma de la mano de debajo de su almohada. Los cuatro caracteres Navi Type 6 están escritos en la portada. ¡Muchas gracias! Wu Wan le dio las gracias y salió de la habitación de Jessica avergonzado. Temprano la mañana siguiente. Wu Wan convocó a todos los miembros de la tripulación, celebró una reunión y propuso muy seriamente el plan de entrenamiento del Super Diablo. También asistieron a esta reunión tres generales de Seamonkei. Aunque no pueden hablar, quizás porque han evolucionado a la especie Neptuno, tienen un coeficiente intelectual elevado y pueden entender el lenguaje humano. Cuando escucharon el contenido del entrenamiento del Super Diablo, Fano Keshavas, Lino Ozao, protestaron decisivamente. La razón es sencilla, sólo el nombre da miedo. Este es un ritmo increíble. Lo que los asustó aún más fue que la tarea de entrenamiento que les dio Wu Wan era derrotar a un general mono marino. Al ver la mirada maliciosa del general Seamonkei, Fano Keshavas se negaron en el acto y dijeron. Euré. Grupo, quédense. Quédense 980 por supuesto. Un, no depende de ti. Te escuché decir que quieres ser el mejor timonel y francotirador. ¿Te estás tirando un pedo? Jan. Wu Wan tenía un rostro sombrío. Esto, Capitán Jefe, usted lo ha escuchado, todos lo dijimos casualmente. Fano Keshavas miraron a Nami con una mirada en el rostro, como si estuvieran pidiendo ayuda. Pero Nami miró a estos dos tipos con desprecio. De hecho, Wu Wan hizo planes de entrenamiento para todos excepto para Jessica, incluido él mismo. De todos modos, esta isla tiene muchísimos recursos. Sería un desperdicio si no los usáramos. 165 Zorro plateado Foxy El grupo pirata de Wu Wan ahora tiene cierta escala, pero aún le falta mucha organización. Por ejemplo, médicos de barco, así como los mejores talentos que puedan entender la tecnología de reparación de barcos, etc. Incluyendo al chef, aunque Jessica parece haberse quedado y asumido temporalmente el papel de chef, Wu Wan aún no ha finalizado la idea de Jessica, además de que sigue siendo de la marina. Por lo tanto, Jessica todavía no es miembro de los piratas de Wu Wan en este momento. Después de conquistar al rey mono marino y obtener los seis estilos navales originales, el plan de entrenamiento superdemonio de Wu Wan se ha vuelto urgente. Sobre todo porque este es todavía un mar desconocido. Es por eso que Wu Wan centró este plan de entrenamiento en estos monos marinos. De lo contrario, Wu Wan no habría hecho tanto esfuerzo para conquistar al rey mono marino. De hecho, Wu Wan todavía lamentaba que el poder dominante de Bawang, que podría llamarse un error, realmente sometió al rey mono marino fácilmente, ahorrándole muchos problemas. Es un defecto que el poder de lucha de Bawang sea demasiado débil. Los piratas de Wu Wan de hoy ya no son lo que solían ser. En ese momento, era sólo una pequeña pelea como mucho. Aún así, Wu Wan obtuvo una recompensa de hasta 250 millones de belly. Además de la última batalla en la fortaleza Navalon G8, creo que la recompensa de Wu Wan aumentará nuevamente. En cuanto a cuánto puede aumentar, aún se desconoce. Esta zona del mar es demasiado extraña. Hasta el momento, la brújula de grabación todavía se encuentra desactivada y no se ha recibido ninguna información del mundo exterior. Pero lo que consoló a Wu Wan fue, recibió noticias del rey mono marino de que había un gran remolino en el centro de la isla, que se decía que era el pasaje al mundo exterior. En cuanto a dónde exactamente conduce al mundo exterior, ni siquiera el rey mono marino lo sabe. A continuación comienza el plan entrenamiento del Super Diablo. La duración de este programa está establecida en un mes. Cada día. Fan o Caixabas ni siquiera querían levantar sus cansados dedos. Esto sin mencionar el trauma físico y mental que sufrieron al ser brutalmente torturados por el general Sean O'Key. El general mono marino que se convirtió en el tipo rey marino es comparable a un contralumirante en fuerza, y su poder de defensa es extremadamente anormal. La misión de Nami y Robin es más difícil porque tienen que enfrentarse a dos generales monos marinos. Sin embargo, afortunadamente, Robin era muy fuerte, tanto ofensiva como defensiva, y sumado a la estrategia de Nami, no estaba tan avergonzado como Van O'Key y los demás. Pero aún queda un largo camino por recorrer para derrotar a los dos generales Sean O'Key. En el mar, una enorme criatura estaba jugando con una persona. El cielo estaba oscuro y la tierra estaba oscura, y el sol y la luna no tenían luz. Fan o Caixabas miraban la batalla en el mar con envidia, celos y odio. Sería genial tener tan de fuerza. Van O'Key tenía estrellas en sus ojos. Lo haremos, y llegaré antes que tú. Caixabas no mostró ningún signo de debilidad. Solo tú, sueña. Nami era descaradamente sarcástica. Ya es suficiente. Han estado rindiendo bastante bien estos últimos días, así que no hay necesidad de golpear su frágil autoestima. Finalmente, Robin dijo una palabra poco común para ayudar a Van O'Key y Chabas. Mira, la señorita Robin está mejor. No sabe lo que es la dulzura. Ten cuidado de que ningún hombre se atreva a desearte en el futuro. Váyanse, tengan cuidado que les destrozo la boca. Nami estaba furiosa. Al margen, el movimiento en el mar se fue calmando poco a poco. Wuan cayó del cielo cansado. Aprendió el paso lunar de seis estilos de la armada, y su dominio armado también mejoró muy rápidamente durante la batalla con el rey monomarino. Todos están cansados, vengan a comer. Jessica salió de la cocina y saludó a todos para comer. Se puede decir que Jessica es la que está más cansada durante este periodo. Todos están ocupados entrenando y la vida diaria de todos recae sobre ella sola. También es gracias a su conocimiento único de la cocina que prepara las comidas más nutritivas. La fuerza de todo el grupo piratas de Wuan puede aumentar tan rápidamente, y su ayuda silenciosa es indispensable. Genial, larga vida a la hermana Jessica. Fan O'Key gritó y entró corriendo con impaciencia. Y así fue pasando lentamente un mes. El plan entrenamiento del Super Diablo se completó con éxito. Debido a que Fan O'Key Shabas practicaron cada uno el estilo naval sexto original y entendieron su propio estilo marino sexto adecuado, finalmente derrotaron al general Sean O'Key y completaron la misión de entrenamiento. Lo mismo ocurre con Mami y Robin. La fuerza de los piratas de Wuan se ha disparado. En cuanto a Wuan, debido a que nadie se atrevió a acercarse al campo de batalla entre él y el rey mono marino, nadie conocía la verdadera fuerza de Wuan. Hoy, Wuan se prepara para abandonar la isla. El rey mono marino los llevó al gran remolino en el centro de la isla, y muchos monos marinos vinieron a despedirse, incluidos los tres generales monos marinos. Dai, regresa, no tienes que despedirnos, estás tú también. Nami se paró en la proa del bote y le dijo adiós con la mano al gran hombre negro en su boca, el rey mono marino. Está bien, agárrate fuerte. Wuan gritó, luego invocó el fuego del infierno, envolvió a Wuan y lo arrojó al torbellino. Dai, volveré. Después de decir esto, Wuan y los demás desaparecieron. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué es eso? El escenario del concurso de David. También hay aquí un gran remolino. Pero en ese momento, el torbellino realmente se revirtió. Entonces todos vieron una escena increíble. Un barco pirata ardiendo con llamas negras y rojas emergió del remolino inverso y voló por el aire. Bajo la mirada del público, voló hacia abajo. Se escuchó un fuerte estruendo. Se escuchó un grito y un hombre desafortunado salió volando. ¿Quién se atreve a conspirar contra mi capitán, vaga, vaga? Capitán Foxy, ¿estás bien? Varios chicos se reunieron alrededor y sacaron al capitán Foxy del mar. ¿Foxy? ¿Eres Foxy, el zorro plateado? De repente, una voz fría sonó en los oídos de todos y todos se estremecieron sin darse cuenta. ¿Quién, deja de fingir ser un tonto? El desvergonzado zorro plateado Foxy miró a su alrededor, pero no encontró rastro de nadie. Woman frunció el ceño. Con ese coeficiente intelectual, ¿en realidad era un capitán pirata que valía casi 30 millones? Fue simplemente una vergüenza para los piratas. Deja de buscarme, estoy encima de ti. Woman dijo sin palabras. Cabeza a cabeza. Finalmente Foxy levantó la cabeza y por fin vio al tipo que estaba fingiendo ser un fantasma. Al mismo tiempo, todos en la arena también vieron una figura flotando en el aire, envuelta en una bola de llamas negras y rojas. Tierra, tierra, diablo del infierno. Los ojos de Foxy casi se le salieron de la cabeza. Corre rápido, el rey demonio del infierno viene. En un instante, toda la arena quedó en estado de miedo. 166,5 mil millones de recompensa. Woman estaba atónito, no esperaba tal situación. ¿También es un pirata, da tanto miedo? ¿De verdad has asustado a estos malvados piratas con la noticia? Woman parecía muy infeliz. En un extraño momento, Nami se apoyó en la pared y se inclinó hacia adelante y hacia atrás riendo. Incluso Robin, que siempre había sido serio en sus palabras, no pudo evitar reír. ¿Quién te pidió que te fueras? La voz fría sonó de nuevo y, al mismo tiempo, apareció un fuego infernal sin fin. Fue una falta de respeto hacia él. Si realmente dejaba ir a estas personas, ¿no se convertiría en una gran escena de derrocamiento para su majestuoso rey demonio del infierno? ¿De esta manera, no significaría que se convertiría en Nami para siempre? El hazme reír de todos. Piensa en eso como algo imposible. Por lo tanto, Woman miró a la gente de abajo con frialdad y nadie pudo irse. Además, este zorro plateado Foxy tampoco es una buena persona. Mirando el área circundante, se ve que se encuentra sobre un césped extremadamente amplio. También está el gran remolino en el centro. Lo que Woman no esperaba era que apareciera aquí. Al parecer Luffy y sus amigos aún no han estado aquí. Esto hizo que Woman perdiera el interés. Aunque el zorro plateado Foxy también era el dueño de la fruta del diablo. Pero no puedo alabar la verdadera fuerza. Se podría decir que es un desperdicio típico de una buena habilidad de una fruta del diablo. La fruta de la lentitud puede liberar fotones ralentizadores y cualquier objeto en movimiento puede retrasarse durante 30 segundos. Después de 30 segundos, el elemento retrasado explotará. Esta habilidad puede parecer poderosa, pero frente a los verdaderamente poderosos, es inútil. 30 segundos son suficientes para que te maten cientos de veces. Como dice el refrán, no hay frutas del diablo inútiles, solo personas inútiles. Pero en la actualidad, parece que Foxy es un candidato típico a desperdicio, porque ha desarrollado muy poco la habilidad de la fruta lenta, y probablemente ni siquiera se lo considera una segunda marcha. Un perdedor así podría llegar a ser capitán, con una recompensa de 24 millones de belly. Woman negó con la cabeza y dejó que Luffy se ocupara de un debilucho así. Sin embargo, esto no significa que Woman no los castigara en absoluto. Al mirar a la gente de abajo, Woman mostró una sonrisa extraña. Dime por qué tienes tanto miedo de mí. Woman levantó a Foxy frente a él con una mano. Foxy quiso resistirse, pero descubrió que no podía usar sus habilidades y una sensación asfixiante de opresión cayó sobre él. Dije, señor demonio, mientras te lo diga, déjame ir. Frente a una persona despiadada como Woman, Foxy no tenía ningún temperamento. No estás calificado para negociar términos, de lo contrario, te dejaré solo cenizas. Woman casi se enojó cuando escuchó que este tipo realmente quería negociar los términos. Disculpe, esta es la nueva orden de recompensa de la marina para Lord Demon Lord. Lo sabrá con solo mirarlo. Los otros pequeños no saben nada al respecto. Foxy estalló en lágrimas y sacó de su cuerpo una orden de recompensa bien conservada. Su aspecto lamentable era realmente un poco simpático. ¿Orden de recompensa? Woman se quedó pensativo y calculó el tiempo. Había pasado más de un mes. Considerando lo mucho que lo odiaba la marina, su nueva orden de recompensa probablemente se había extendido por todas las rutas marítimas. Él tomó la orden de recompensa. ¿Mierda? Woman maldijo. Al ver su hermosa apariencia controlando las interminables y aterradoras llamas negras y rojas en la orden de recompensa, Woman expresó una gran satisfacción. Este es tu propio estilo. 500, 500 millones. Fanoka tenía estrellas en los ojos y se sintió mareado cuando vio los números de arriba. Una recompensa de 500 millones no es una cantidad pequeña. Gracias a esta recompensa, Woman está calificado para competir con el gran rey Shichibukai. Pero Woman todavía estaba un poco descontento. La razón de sus insultos era que la marina lo subestimaba. 500 millones no son suficientes para igualar su verdadera fuerza. Por eso, Woman estaba muy infeliz. No tenéis ninguna perspectiva. Vuestro rendimiento dependerá de vuestro rendimiento durante mucho tiempo. Espero que la recompensa por cada uno de vosotros no sea inferior a 100 millones en medio año. Por ahora, ninguno de ellos parece haberlo alcanzado, incluido tú, Robin. Woman tiró a Foxy al suelo y miró a los miembros de su tripulación con insatisfacción. Su última mirada se fijó en Robin, una mujer que siempre había sido extremadamente tranquila y silenciosa. Si la suposición es correcta, la recompensa de la marina por Robin en este momento debería ser de alrededor de 80 millones, que es la cifra más cercana a los 100 millones. Woman miró a Robin de esa manera. Aunque actuaba con mucha calma, la presión invisible la asfixiaba. Cero por favor dame flores, una simple mirada dejó a Robin sin pensamientos de resistencia. Para Robin, que es tan fuerte, esto daña su autoestima. De hecho, después de someterse al entrenamiento de superdemonio, la fuerza de Robin ha experimentado cambios cualitativos, de lo contrario sería imposible para él cooperar con Mami para derrotar a los dos generales monos marinos. Incluso si estuvieran frente a un contralumirante, ya estaban muy seguros de matarlo. Por lo tanto, el objetivo de Wuan para Robin es una recompensa de 300 millones. Capitán, ¿qué vamos a hacer a continuación? Shavas preguntó. ¿Cómo hacerlo? Wuan se rió a carcajadas y luego arrebató el altavoz de la mano del bastardo árbitro. Y 00 luego gritó a todos los que estaban abajo. Tenéis la mala suerte de encontraros conmigo hoy. Entrégame todos vuestros objetos de valor y podréis marcharos sanos y salvos. Yo, Wuan, cumplo mi palabra. Robo. Eres un demonio. Así es, no tengáis miedo. Ya que todo ha caído en manos de este demonio, y somos muchos, lo peor que podemos hacer es luchar contra él. Sí, sí, luchemos. No le tenemos miedo al diablo del infierno. Cuando oyeron a Wuan decir que serían completamente saqueados, finalmente comenzaron a amotinarse. Donde hay opresión, hay resistencia. El cobarde que estaba tan asustado ahora parecía haber despertado de repente. El rostro de Wuan estaba muy oscuro. Estos tipos realmente no tienen ningún sentido. Si no hubiera querido matar a demasiada escoria y ensuciarse las manos, Wuan realmente habría querido usar el fuego del infierno para destruir todos los huesos y la escoria de este grupo de villanos que consideran la riqueza como vida. Robin, Nami, Banoka y Shabat, estos chicos quedarán en sus manos. Si uno de ellos escapa, no tendrán que venir a verme. Además, a partir de ahora, todos me llamarán Maestro Wuan. Después de decir eso, Wuan se elevó tranquilamente en el aire, sosteniendo una copa de buen vino tinto con una expresión como si estuviera viendo un buen espectáculo. ¡Qué buen título! Banoka y Shabat lo elogiaron, pero Nami no estuvo de acuerdo. Imposible, como te llamen no tiene nada que ver conmigo. De todos modos no te llamaré así. ¿Robin, y tú? Robin negó con la cabeza y expresó que también estaba en desacuerdo con ese título Wuan. 167 Objetivo. Islas Chambord Takeru me aseguró que Nami y Robin realmente no cooperan en absoluto. Sin embargo, ahora no es el momento de hablar de ello. El concurso David se ha celebrado en Long China Island durante muchos años. Durante mucho tiempo, estuvo monopolizado por los Piratas Foxy y mantuvo un récord invicto. Siempre ha sido el espectáculo personal de los Piratas Foxy. Entonces. Los Piratas Foxy todavía tienen dos pinceles. Es una lástima que hoy se encontraran con Mami y Robin, así como con Shabat y Banoka que ya habían perdido la paciencia. Habían sido torturados brutalmente por el general Seamon Kay antes, y habían estado conteniendo su ira durante un mes. Ahora que Wuan les ha dado esta oportunidad, naturalmente es imposible dejarla pasar. Como resultado, se exhibieron todo tipo de habilidades en toda la arena. Manejo de la espada, habilidades físicas, habilidades diversas, etc. Entre ellos todavía quedan unos cuantos buenos peces variados. Ese es el pez gigante 600, de enorme tamaño. A juzgar por el nombre, es un auténtico pez basura. ¿Peces basura? Para decirlo sin rodeos, son peces híbridos. Es un general de los Piratas Foxy. Junto con sus dos compañeros, ha creado el mayor impulso. Sin embargo, por muy poderosos que sean, siguen siendo un grupo de tipos inútiles. Bien hecho, el torrente de flores deslumbrantes. Robin ya no es el Robin que era antes. Esta vez volvió a mostrar las nuevas habilidades que había despertado en la fortaleza Navalón G8. Durante el mes en la isla Seamon Kay, Robin había estado practicando esta nueva habilidad sin parar y confió en esta nueva habilidad para cooperar con Mami para derrotar a los dos generales Seamon Kay. No importaba cuántas personas se apresuraran en ese momento, todavía eran mucho menos aterradores que los dos generales monos marinos. Cuando la fuerza alcanza un cierto nivel, ya no se puede resolver por cantidad. ¿Qué demonios es esto? Hay tantos brazos. ¿Por qué hay flores tan extrañas en estos brazos? Pronto, todos descubrieron algo inusual. Pero ya era demasiado tarde, innumerables brazos habían envuelto toda la arena, cortando todas sus rutas de escape. Señorita Robin, ¿usted también es tan pervertida? La boca de Fanoca es lo suficientemente ancha como para que quepan una docena de huevos. Solo esa mano cedó los ojos de todos. Un, la diversión aún está por llegar. Robin gritó. Veamos lo que es un auténtico torrente. Jo, jo, jo. Bum bum bum. Esas extrañas flores en mis brazos florecieron en un instante. Lo que sigue es un flujo de aire de super alta presión. Muchas corrientes de aire de alta presión se juntaron y explotaron instantáneamente, causando el mayor accidente automovilístico en la historia de Long Chinese Land. Nadie sobrevivió. Se escuchó una explosión ensordecedora. Una nube con forma de hongo se elevó del suelo. Cuando el humo se disitó, nadie en todo el estadio pudo ponerse de pie. Sí, sí. Sabatartamudeó inmediatamente. Eso es todo. Yo ni siquiera disparé un tiro. Señorita Robin, al menos déjeme uno. Fanoca sostenía su amada pistola, desordenada por el viento. Solo puedo culparte por ser demasiado débil para bajar y quitarles todas las cosas valiosas que tienen. Nami les dio a ambos una mirada vacía. Chicos, habéis ido demasiado lejos. Hubo algunos afortunados que tuvieron la suerte de no quedar inconscientes por la habilidad de Robin, pero aún así eran como nada y solo podían quedarse tirados en el suelo sin poder levantarse. Como usted ordene. Señorita Nami. Fanoca y Shabas no se atrevieron a desobedecer las órdenes de Nami, por lo que solo pudieron recolectar el botín honestamente. Nosotros, los piratas Foxy, no te dejaremos ir. Sorprendentemente, Foxy tampoco se desmayó. Pero tiene sentido, ya que este tipo también es el dueño de la fruta de la lentitud. Fue capaz de retrasar el mayor daño en ese momento, y era normal que no se desmayara bajo la protección de varios subordinados. Que le jodan a tu abuelo, sal de aquí. Shabas estaba de mal humor, y cuando escuchó que Foxy seguía gritando, lo dejó inconsciente con un ladrillo. Wuhan negó con la cabeza. El coeficiente intelectual de este tipo es tan bajo que es realmente un milagro que haya podido sobrevivir hasta hoy. De hecho, Wuhan no está muy interesado en las frutas del diablo. Tampoco alentamos a nuestros miembros de tripulación a confiar en la fruta del diablo para mejorar su fuerza. Las desventajas son demasiado grandes. Sin embargo, las habilidades de la fruta del diablo todavía tienen muchos méritos, muchos de los cuales incluso Wuhan tiene que admirar. Y esta vez, el próximo objetivo de Wuhan es una de las frutas del diablo. Ya basta, Nami, date prisa y planea una ruta. Nuestro próximo objetivo son las Islas Champú. Maestro Wuhan, ¿por qué vamos a las Islas Champú? Escuché que hay mucho caos allí. Cero Fanoka todavía está muy familiarizado con las Islas Champú, y también sabe que hay muchos piratas y armadas poderosas en las Islas Champú. Además, en el interior se mezclan diversas fuerzas, lo que no constituye un lugar armonioso. ¿Buscas pelea, no? Tengo mis propias razones para ir. Wuhan miró fijamente a Fanoka, lo que hizo que a Fanoka le ardieran los ojos. Fanoka estaba sudando profusamente y rápidamente cerró la boca. La ruta ya está determinada, pero si queremos ir desde Lonchain Island hasta Champú Island, podemos tener muchos problemas. Nami ajustó la brújula de grabación en la cabina y planificó un rumbo de acuerdo con la carta de navegación. Se puede decir que el siguiente paso es otro largo viaje. Por eso quiero robarles. De lo contrario, no tendré nada que hacer cuando esté lleno. Robin, ¿cuántas piedras de torres marinas puedo recolectar? Nuestra ruta será peligrosa a continuación, por lo que es posible que las necesitemos. Wuhan se acercó y miró a Robin que estaba clasificando los escombros. No hay muchas torres de piedra en el mar. Son piratas. No son como la marina, que tiene una gran reserva de torres de piedra en el mar. Robin señaló la piedra del fondo del mar que tenía solo la mitad del tamaño de una mesa en un lado del desorden. Bueno, parecen ser muy pocos, así que me conformaré con ellos por ahora. Wuhan miró esas piedras de la torre marina y supo que no eran suficientes. Hay una gran cantidad de bailes. Según cálculos preliminares, hay al menos entre 5 y 6 mil millones de ejemplares y hay muchas conchas marinas con múltiples funciones. Todas estas son sorpresas inesperadas. Con tanta gente en toda la arena, es normal que puedan recolectar tantas 3,6 piezas de propiedad. Los piratas Foxy, un conocido grupo pirata, posee una cantidad desconocida de propiedades. Después de resolverlo, los piratas de Wuhan comenzaron la siguiente etapa de su viaje. Sería fantástico si pudiera ser así de feliz todos los días. Zanoka estaba muy coqueta, sosteniendo una copa de vino tinto y luciendo un luz playero. Nami sostenía en su mano una naranja dorada de gran tamaño y su rostro reflejaba alegría. A su lado estaba Robin, que era bastante artística y sostenía en su mano un grueso libro de arqueología. Jessica, que rara vez sale hoy, no se quedó en la cocina para aprender técnicas culinarias. Encontró un taburete y se sentó en la terraza a tomar el sol. En ese momento, solo los trabajadores Sabasi y Wuhan estaban ocupados instalando las piedras de la torre marina correspondientes en Wuhan para evitar posibles reyes del mar. 168 Quizar pronto se completó la instalación de Aila Westone. Wuhan también suspiró aliviado. También estoy lleno de expectativas para mi próximo viaje a las Islas Champú. Por supuesto, este también es un viaje muy peligroso. En este momento, se desconoce si el cuartel general de la Armada, una fuerza del gobierno mundial, se ha retirado de las Islas Champú en grandes cantidades. Las Islas Champú eran un lugar extremadamente importante en Grand Line. Más adelante está el único camino para ingresar al nuevo mundo, y detrás está el continente Tierra Roja. Los piratas que pueden vivir en las Islas Champú son todos piratas muy poderosos, y las recompensas son básicamente de cientos de millones. Los piratas con recompensas inferiores a 100 millones no están calificados para hablar. Es precisamente por las características especiales de las Islas Champú que pueden atraer a un gran número de piratas y reunir a un gran número de piratas fuertes. Entre ellas, las más famosas son las 11 supernovas que atraviesan las Islas Champú. Esta vez, el objetivo de Wuhan es una de las supernovas. Trafalgar Lao. Tietlú ocupa el quinto lugar entre las supernovas en términos de recompensa. Su recompensa es desconocida en este momento, pero se estima que es de al menos 200 millones. Escuché que las Islas Chambord son un lugar muy hermoso y que definitivamente habrá mucha comida deliciosa que nunca he visto antes. Nami miró a lo lejos, imaginando la hermosa vida después de llegar a las Islas Champú. Nami tiene razón. He oído que aquí se reúnen todo tipo de personas. En las Islas Chambord se venden especialidades de todo el mundo. Creo que habrá muchos maestros de la cocina. Jessica dijo expectante. De hecho, a medida que Jessica fue creciendo, como marina, solo fue a las Islas Chambord muy pocas veces. Especialmente en los últimos años, Jessica nunca ha estado allí. Una vez fui a las Islas Chambord, pero fue porque el cuartel general de la marina todavía estaba allí. Ahora han pasado dos años, y con la agitación por todos lados, incluso Jessica en este momento no sabe si el cuartel general de la marina se ha mudado de las Islas Chambord en este momento. Independientemente de si hay una transferencia o no, no tendrá mucho impacto en el propósito de Wuhan esta vez. Esta es su afirmación de su propia fuerza. Incluso enfrentándose a un almirante naval, tiene fuerza para luchar. Además, incluso si el cuartel general de la marina todavía estuviera en las Islas Chambord, no se atreverían a enfrentarlo a lo grande. Porque todavía hay gente Tianlong viviendo aquí. Como los nobles más importantes del mundo de Wuhan Piese, su estatus es incuestionable. Islas Chambord, cuartel general de la división naval. Contrariamente a la imaginación de Wuhan, el cuartel general naval efectivamente ha sido trasladado. Sin embargo, en lugar de retirar todas sus fuerzas, se estableció una sucursal en secreto. Quien se quedó para custodiar la sucursal fue Kizarun, uno de los tres generales más destacados de la marina. Esta vez también tomó la iniciativa de solicitar quedarse. Con su fuerza, es suficiente para hacer frente a todas las variables en las Islas Chambord. Repentino. Kizarun, que estaba descansando en la oficina, de repente recibió noticias del cuartel general de la marina. ¿El señor demonio del infierno? Es interesante. No sé en qué estaba pensando la sede. En realidad permitieron que un chico tan extraño escapara y le dieron una recompensa de 500 millones. Es realmente extraño. Es realmente extraño. Dijo Kizarun, luego sacó un teléfono espía usado para espiar y gritó. Ven aquí, ve a los archivos de la marina y obtén toda la información sobre los piratas de Wuhan. Debido a que este lugar alguna vez fue el cuartel general de la marina, se dejó mucha información. Kizaru ahora necesita urgentemente información sobre los piratas de Wuhan. Wuhan, Banoka, Shabas, Nami, Robin, e... Jessica. Kizaru, quien obtuvo el archivo, verificó toda la información sobre los miembros de los piratas de Wuhan uno por uno. Cuando vi la foto de Jessica. Los ojos de Kizaru cambiaron de repente, se volvieron un poco solemnes y de repente se volvieron profundos. No sabía lo que estaba pensando. ¿Por qué es ella? Esta mujer, como hace las cosas es muchacho Jonathan. Kizaru dio una palmada en la mesa con la mano y, en un abrir y cerrar de ojos, una deslumbrante luz dorada brilló y la mesa desapareció en un instante. Esta es la habilidad de Kizaru. El propietario de la fruta del diablo natural Sparkling Fruit también ha desarrollado la habilidad de Sparkling Fruit hasta el quinto nivel. Se dice que si quieres luchar contra Kizaru, debes tener un aquí de color poderoso o la habilidad de la fruta oscura. De lo contrario, no podrás atacar el cuerpo de Kizaru en absoluto. Esta es la perversión del fruto resplandeciente. No importa el método que usemos, debemos capturar a Jessica. Si ella ha revelado el secreto de la sexy forma de los marines originales, tendrá que entregárselo al gobierno mundial para que lo juzgue. Espero que este no sea el caso. Frente al furioso Kizaru, la armada de toda la rama lo respetaba y temía. Lo que más le importa ahora es el libro de récords de Jessica que contiene todos los estilos originales de Navis X. Este es el resultado de una investigación conjunta de muchas armadas. Si se filtra así, ¿dónde estará la cara de la armada? En este momento. Después de un largo viaje, Wuhan y su grupo finalmente llegaron a las Islas Champú como deseaban. ¿Es esto Champú Lan? Es tan hermoso. Tan pronto como llegó al puerto, Nami exclamó, mirando las innumerables burbujas en el cielo. Estas burbujas son una de las características de una de las Islas Chambord. Para ser más precisos, las Islas Champú deberían llamarse Islas de Árboles. Todas ellas derivan de 79 manglares. Cada una de ellas está dividida en varias áreas en función de la cantidad de árboles. Robin es una arqueóloga. Tiene un libro antiguo en la mano y les cuenta a todos la información básica sobre las Islas Champú. Ignóralo por ahora, primero tenemos que encontrar un lugar para vivir. Nami estaba a punto de partir, pero fue detenida por Jessica Wuhan. No podemos encontrar un lugar. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento en mi corazón. Si confías en mí, puede que haya un lugar que pueda ser nuestra residencia temporal. El rostro de Jessica estaba solemne y no parecía que estuviera mintiendo. Wuhan miró directamente a Jessica, como si quisiera ver a través de ella. Cuando vio los ojos claros de Jessica, Wuhan finalmente decidió creerle. Vamos, te creo. De hecho, Wuhan también tenía una vaga sensación de depresión. Hay muy pocas personas que puedan ejercer ese tipo de presión sobre él, y ni los piratas ni la marina pueden permitirle que lo ignore. Siguiendo los pasos de Jessica, Wuhan y su grupo caminaron por las largas calles, rodeando casi la mitad de las Islas Chambord, y finalmente llegaron a un agujero en un árbol que no parecía más grande que un lavabo. El área donde ahora se encuentra Wuhan es el área 1, que se encuentra en el manglar más grande en Noh. 1. Este tipo de agujero en el árbol parece natural. Si Jessica no hubiera limpiado las burbujas que había frente al agujero, habría sido difícil encontrarlo. En el camino también se ha visto un gran número de centinelas navales buscando su ubicación. Vamos, entra. Este es un lugar que descubrí por accidente. Incluso la marina tendría problemas para encontrarlo. Después de decir eso, Jessica fue la primera en meterse en el agujero del árbol. 169 rey demonio y tirano. Esto. Al ver a Jessica deslizándose como una serpiente, Wuhan se quedó sin palabras. No importaba cómo lo mirara, sentía como si estuviera arrastrándose hacia un agujero de perro. Pero al ver a Nami y los demás entrar, Wuhan no tuvo más remedio que entrar. Tan pronto como entré, noté la diferencia en el interior. El espacio interior es muy grande, casi 500 metros cuadrados. En realidad, se trata de un agujero en la raíz principal del primer manglar, el manglar Yarchman. Nadie sabe de su existencia, excepto yo, por lo que aquí estamos muy seguros. Después de hablar, Jessica sacó una gema luminosa e iluminó todo el agujero del árbol. Al ver las raíces gruesas que los rodeaban, todos respiraron aire frío. Las raíces de los árboles seguían segregando resina, formando burbujas y bloqueando nuevamente la entrada del agujero del árbol. Nuestro barco debería haber sido descubierto. No podemos regresar al barco por el momento. Wuhan, ¿qué vas a hacer a continuación? La marina ha notado nuestra llegada. Con sus métodos de detección, mientras operemos en las Islas Champú, eventualmente seremos descubiertos algún día. Jessica dijo solemnemente que ella es la única que entiende algo del poder real del cuartel general de la marina. Sin mencionar a los tres generales de la marina, el poder de la marina desplegada en las Islas Chambord no puede subestimarse. Mi propósito es simple. Quiero encontrar Trafalgar Law. ¿Lu? ¿Una de las once supernovas? ¿Estás aquí por los frutos de la operación? Robin preguntó en estado de shock. Sabía algo sobre la situación y adivinó de inmediato los pensamientos de Wuhan. Sí, soy inteligente. Estoy aquí solo por los frutos de la operación. Creo haber oído hablar de ello en la fortaleza del G8. Parece que el gobierno mundial una vez ofreció una recompensa de 5.000 millones por la fruta quirúrgica. Dijo Jessica. 5.000 millones. ¿Cuánto cuesta esto? Shabas y Banoka no podían imaginar qué enorme fortuna representarían 5.000 millones de baileis si se acumularan. La fruta quirúrgica debería ser uno de los artículos más caros por los que se ofrece una recompensa. La razón por la que es tan alta es por la supuesta capacidad de la fruta quirúrgica de hacer que las personas sean inmortales. Los ojos de Wuhan eran penetrantes y sentía un sincero desprecio por los viejos del gobierno mundial que ansiaban poder. Dado que los resultados de la operación son tan importantes, ¿qué tiene que ver con esto? Shabas rara vez comprendió el punto clave. Por supuesto que está relacionado. Lu es una de las supernovas porque es el dueño de la fruta quirúrgica, y solo él puede desarrollar completamente el poder de la fruta quirúrgica. ¿Entonces, no sería muy peligroso para ti encontrar a Lu? Dado que el gobierno mundial no ha eliminado a Lu, debe haberlo controlado. Dado que los resultados de la operación son tan importantes, ¿es imposible que esas personas del gobierno mundial no hayan hecho algunos trucos? Robin miró a Wuhan preocupado. Sabía que sería peligroso en las Islas Champú. Aunque creía en Wuhan, no podía evitar preocuparse. En aquel momento aún se sabía muy poco sobre la situación en las Islas Champú. No te preocupes, también soy un gran pirata con una recompensa de 500 millones. Wuhan negó con la cabeza. Ahora que tenía un lugar donde quedarse, era hora de actuar. El día siguiente. Wuhan salió solo y llegó a la tienda de tráfico de personas en Champú Islands. Cuando vio estas tiendas, Wuhan comprendió que el cuartel general de la marina había sido trasladado. De lo contrario no existiría una zona tan sin ley. A juzgar por el nombre, se puede entender el caos que hay aquí. Debido a que este es el manglar número uno, el área es vasta y hay una mezcla de peces y dragones. De repente, Wuhan notó un aura fuerte y una sombra negra apareció. Este aliento. Wuhan frunció el ceño. Parecía haber recordado algo, pero no recordaba nada. No es tan fácil irse. En vista de las dudas en su corazón, Wuhan activó directamente la habilidad sustituta de tener el tiempo. Entonces Wuhan cerró la distancia, lo que finalmente le permitió ver claramente quién era la persona que pasó rápidamente en ese momento. Está vestido de negro y tiene un patrón plateado en el pecho. Esta aparición finalmente le recordó a Wuhan quién era este tipo, el oso Bartolomeu, una de las supernovas. Se puede decir que el oso tiene el final más trágico entre las supernovas. Cuando la pausa terminó, Xion sintió un cambio en el entorno y luego vio a un hombre vestido con ropa negra. El rey demonio del infierno, Wuhan. Cuando Xion vio a Wuhan, reconoció su identidad de un vistazo y renunció a su plan de irse. Tirano, oso. Wuhan simplemente miró al oso. El diablo y el tirano realmente se encontrarían en una ocasión como esta. Xion es una persona taciturna, incluso cuando habla es conciso y escueto, y es muy tranquilo sin importar lo que encuentre. Tal vez estaba destinado a que saltaran chispas entre los dos. Xion sintió como si estuviera viendo a su antiguo enemigo la primera vez que vio a Wuhan. Si dos reyes pelean, uno de ellos morirá. No deberías estar aquí, el gobierno mundial no te dejará ir. El oso ha activado su habilidad de fruta bola de carne. La atmósfera fue golpeada de velocidades extremadamente altas, creando una poderosa onda de choque que estalló continuamente hacia Wuhan. Wuhan no mostró debilidad, Xion no era débil en fuerza, y una vez que se volvió loco, el poder destructivo causado fue absolutamente aterrador. De lo contrario, no se le llamaría tirano. El fuego del infierno cubrió todo el cuerpo de Wuhan. La onda de choque no causó ningún daño a Wuhan. El Aki de color armado de Wuhan ha alcanzado el tercer nivel, y el ataque tentativo de Xion no es suficiente para derrotar su Aki de color armado. Xion no esperaba poder derrotar a Wuhan con un solo movimiento. En cambio, Wuhan le dio una sensación extremadamente peligrosa. Por este motivo, el oso no dudó en utilizar su truco único. El impacto de la pata de oso. La aterradora onda de choque azul adoptó la forma de una enorme pata de oso. Es esto, tirano, corre. Cuando la presión de la atmósfera circundante aumentó repentinamente, la gente aquí finalmente reaccionó y desaparecieron en un instante. Ni siquiera me interesa ver la diversión. Este es un tirano. Una vez que la onda expansiva explote, definitivamente destruirá el mundo. Fuego del infierno. Wuhan también fue inequívoco, Wuhan, y también lanzó su propio movimiento único. Esta llama negra y roja es el rey demonio del infierno. ¿Por qué está aquí? Al ver aparecer el fuego del infierno, estas personas casi se volvieron locas. Un tirano ya era bastante difícil, y ahora venía un demonio del infierno más brutal. Ahora que ambos están peleando, no destruirán toda la isla. Auge. La onda de choque azul y las llamas negras y rojas del infierno chocaron entre sí, como chispas que golpean la tierra. Ese tipo de poder destructivo es vergonzoso. Largiao. Rompiendo el centro de la explosión, Wuhan activó la sexy forma de la patata lan de la armada y pateó al oso con la patada de fuego infernal, enviándolo a volar. En el pecho del oso quedó una huella impactante y desprendía un olor a quemado. Ejen. Como se esperaba del rey demonio del infierno, no me matará, pero aún es demasiado ingenuo para atraparme. 170 Plutón Rayleigh. Pluto Rayleigh miró la mirada dominante cambiada de Wuhan, sus ojos brillaron con interés, este joven no es simple. Cuando Wuhan estaba a punto de perder su fuerza, Leili retiró su aura dominante. Leili sabía muy bien que el joven que tenía frente a él no se rendiría fácilmente. Wuhan vio que su mirada autoritaria había desaparecido y suspiró aliviado. Sabía vagamente por qué Leili había hecho eso. Gracias. Wuhan no es una persona hipócrita. Otros ya se han detenido, por lo que no hay necesidad de pelear con él solo para presumir. Después de que Leili compitió con él, admiró mucho a Wuhan. Xiaoban miró a Fan o que echabas desde un costado, quienes acababan de golpearlo, y la ira en su corazón estaba aumentando, pero no podía vencerlos. Xiaoban, por favor ve a buscar a tu tía Xia para que se ocupe de la herida primero. Leili se volvió hacia el enojado Xiaoban y dijo. Xiaoban estuvo de acuerdo con resentimiento, Wuhan captó profundamente la palabra tía Xia, podría ser Xia ki. Parece que su relación es bastante buena. Wuhan lo analizó con calma. Los dos grandes miembros de la tripulación que están a su lado no han descubierto los giros y vueltas de esta relación. Fan o la hijabas siguieron a Xiaoban vacilantemente, mientras Leili hizo la vista gorda y fingió no verlos. En ese momento, Wuhan estaba un poco inseguro de sus pensamientos. Estaba claro que Leili quería matarlos en ese momento, pero ahora les permitió que lo siguieran. Sé que tienes el poder de derrocar al gobierno mundial. Tan pronto como Reili dijo esto, la atmósfera de repente quedó en silencio. Wuhan entrecerró los ojos y miró a Leili frente a él. Reili se frotó las palmas de las manos y no sabía por qué decía eso tan fácilmente. ¿Son ustedes un ejército revolucionario? Dijo Wuhan en tono positivo. Reili siempre ha sido una persona muy inteligente. Aunque está muy insatisfecho con el gobierno mundial actual, no lo derrotó. Solo podía ocultar su pasión y encontrar a alguien que fuera capaz de derrocar al gobierno mundial. Y el último Luffy también fue enseñado por él. Reili guardó un silencio inusual y dijo que era un soldado revolucionario. En realidad, no lo era. Solo había tenido esa idea, pero solo podía actuar en secreto para evitar que la gente del gobierno mundial lo descubriera. Una vez que lo descubrieron, Wuhan no tuvo más opción que morir. Lo entendió claramente ante el comportamiento de Leili. Tiene un conocimiento profundo del gobierno mundial, que tiene una historia de 800 años. Si quiere derrocarlo, necesita esperar hasta que su fuerza alcance un nivel superior. Además, Luffy todavía es un niño pequeño y no ha crecido en absoluto. Nami, Robin y Jessica estaban buscando el extraño bar que mencionó Wuhan. Buscaron en varios lugares pero no pudieron encontrarlo. Cuando encontraremos esto, dijo Nami. No te preocupes, lo encontrarás pronto con solo Jessica a Nami. Si bien es relativamente fácil encontrar un bar único, las Islas Champagne no son pequeñas, pero siempre llevará algo de tiempo. Finalmente encontraron este extraño bar en la zona 13 de las Islas Chambord. El nombre era Siakish Ripoff Bar. No tenía nada de especial. Seguía abierto durante el día. Es lógico que todos los bares estén abiertos por la noche. Los tres entraron. Había mucha gente en ese bar durante el día. Cuando los vieron entrar, todos los miraron con recelo. El bar no es muy grande y las mesas y sillas del interior están dispersas por todos los rincones. Ya sea por afición del dueño o por petición de los clientes, le gusta beber en un rincón, lo que hace que la gente se sienta como si estuviera haciendo algo vergonzoso. Nami se acercó al bar. Había muchas bebidas de colores en la barra. Nami chasqueó los dedos hábilmente y pidió una copa de vino. Al mirar a la camarera que tengo delante, parece bastante joven. No puedo determinar su edad exacta. Aunque es camarera, no parece profesional en absoluto. Tiene un cigarrillo en la boca. Bad, parece algo traviesa. Nami, deja de beber, no te olvides de nosotras le recordó Jessica, Nami asintió y Robin, que estaba a un lado, no habló. En cambio, miró tranquilamente a la mujer que atendía el bar y dijo después de un rato. ¿Eres Siaki? Siaki. Siaki dejó de mezclar el vino y los miró con los ojos entrecerrados. No sabía qué querían de ella. Él asintió y admitió. Aunque Nami y los demás habían encontrado a Siaki, no sabían si querían llevársela de regreso. Si le pedían que los acompañara precipitadamente, probablemente no estaría de acuerdo. Nadie quiere ir con unos extraños. No pueden usar la fuerza, sería malo si dañaban su armonía y arruinaban los asuntos importantes del capitán. No se fueron, sino que bebieron cómodamente el vino elaborado por Siaki. Aunque Siaki se sorprendió, no preguntó. Como había venido a su bar, era una invitada. Leili continuó hablando sobre las noticias que ya sabía sobre Wuhan. Tu recompensa es de 500 millones. El gobierno mundial ya se ha fijado en ti. Las palabras de Rayleigh sacaron a Wuhan de sus pensamientos. Parecía que Rayleigh realmente lo sabía todo. No se sorprendió en absoluto. Después de todo, él también era el ex vicecapitán del Rey Pirata. Aún así, Wuhan no tenía la intención de darle una respuesta clara. Siempre hace las cosas con un sentido de misterio y Rayleigh no se angustia ni siquiera si no obtiene la respuesta que quiere. Derrocar al gobierno mundial es un proyecto enorme, no un juego de niños. Entiende las dificultades de Wuhan. La atmósfera de silencio continuó. Las palabras de Wuhan fueron como una bomba que rompió la atmósfera de silencio. Deja que Xiaoba se una a mi equipo. Rayleigh miró a Wuhan en estado de shock. Realmente abrió la boca y le pidió a Xiaoba que se uniera a su equipo. En el futuro, Xiaoba también será anotado por el gobierno mundial y aparecerá en la orden de recompensa. Depende de la intención de Xiaoba dijo Layleigh con picardía. Wuhan se rió suavemente. La incorporación de Xiaoba solo traerá beneficios y ningún daño. Después de que Wuhan terminó de hablar, se fue. Originalmente, no pensó en dejar que Xiaoba se uniera, sino que solo quería que Xiaoba ayudara. Pero como Layleigh lo dijo, no dejar que Xiaoba se uniera sería una pérdida de esta oportunidad. Wuhan continuó buscando al anciano de cabello blanco que vio antes. Después de que Wuhan se fue, Rayleigh pensó en sus palabras cuidadosamente, con una majestuosidad poco común en su rostro. La presión aterradora que apareció aquí hace un momento puede ser la aparición de personas del gobierno mundial. Puede que vengan por los piratas de Wuhan. Después de todo, las islas Champú no son tan seguras. Rayleigh suspiró profundamente. Con la llegada de los piratas de Wuhan, habrá una gran batalla aquí. Fanaola y Shabas siguieron a Xiaoba hasta la casa de Xiaoki. Xiaoba estuvo murmurando en el camino y los dos últimos fingieron no escuchar. Xiaoba no podía volver a ofender a Xiaoba, de lo contrario, el capitán le daría un castigo casi pervertido. Pensar en eso los hace temblar de miedo. 171 Oruido Flamingo Sin embargo, cuando vio que las manos de Xion todavía llegaban esposas de piedra del fondo del mar, Shabas se dio cuenta de que lo habían engañado y se enojó mucho. Maldita sea, ¿cómo te atreves a atacar a tu abuelo Shabas? No me importa que tirano seas, te dejaré probar el poder de mis puños. Después de decir eso, Shabas realmente levantó su puño y saludó al oso en la cara con un rugido. La cara del oso, que originalmente estaba hinchada como la cabeza de un cerdo, se hinchó nuevamente, luciendo extremadamente divertida. Está bien, ya es suficiente. Wuhan agitó la mano para detener el comportamiento de Shabas. Si la lucha continúa, alguien morirá. El oso ya no tiene sus habilidades y no es mucho más fuerte que la gente común. Además, con la fuerza de Shabat, seguramente matará al oso a golpes sin querer. Wuhan atrapó a Xion, no porque quisiera matarlo. Xion, parece que aún no entiendes la situación con claridad. ¿Situación? No tengo elección. El gobierno mundial no es tan simple como parece. Un, esa es la razón por la que te traicionaste a ti mismo. ¿Has olvidado que eres un miembro del ejército revolucionario? ¿Qué te hará Long si se entera de tu traición? Tú, ¿cómo sabes que soy un cuadro del ejército revolucionario? ¿Quién eres tú? Esta vez, Xion estaba realmente asustado. No esperaba que Wuhan supiera realmente su identidad. ¿Quién soy yo? Solo soy una persona que puede ayudarte. Por supuesto, si aún no lo has descubierto, no puedo ayudarte. Xion, te daré la oportunidad de elegir. El dedo de Wuhan hizo aparecer una flor del infierno. El fuego destruyó directamente las esposas de piedra de la torre del mar en las manos de Xion. Sin las esposas, el oso recuperó su energía y recuperó sus habilidades. Bajo la mirada de todos, las heridas del oso desaparecieron rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Esta es la fruta de la albóndiga. Esta fruta del diablo es una de las mejores entre los superhumanos. Su capacidad de recuperación también es muy anormal. Xion volvió a su estado original y miró fijamente a Wuhan. Él entendió lo que Wuhan quería decir, y también fue una opción que Wuhan le dio. Si decide salir ahora, Wuhan elegirá matarlo sin dudarlo la próxima vez que se encuentren. Wuhan tiene esta habilidad. Hay otra opción, quedarse. Definitivamente habrá condiciones para simplemente quedarse. Xion se encuentra en una situación de conflicto y lucha por tomar una decisión. Al final, Xion decidió quedarse. Tal vez el hombre que tenía delante podría ayudarlo de verdad. El rey demonio del infierno, cuya identidad es tan misteriosa, parece saber muchos secretos. Como dijo Wuhan, él es un cuadro del ejército revolucionario y no está dispuesto a ser utilizado como un peón por el gobierno mundial y a su merced. Dime cuáles son tus condiciones. Xion respiró profundamente varias veces. Al enfrentarse a Wuhan, sin importar lo mucho que se escondiera o lo rebelde que pareciera, sintió que lo habían reprimido por completo. Muy bien, tomaste una decisión muy acertada. Después de escuchar las palabras de Xion, Wuhan supo que la elección de Xion era la más correcta. Robin, trae tus cosas. Wuhan le dijo algo a Robin, y luego Robin trajo algunas fotos. Echemos un vistazo. Si no me equivoco, deberías conocerlo muy bien. Bueno, ¿es Lu? También hay frutas quirúrgicas. Xion miró a Wuhan con sorpresa, pero no esperaba que Wuhan también estuviera interesado en Lu. Sí, necesito que me ayudes a encontrarlo. Es difícil encontrarlo. Lu es diferente a mí. Tiene su propio grupo pirata y su fuerza no es mala. Además, se ha convertido en el objetivo más preocupado del gobierno mundial en este momento. El gobierno mundial también lo está buscando por todo el mundo. Parece que aún no se ha convertido en uno de los siete maestros de artes marciales del rey. Esto puede ser una buena noticia. Después de escuchar las palabras de Xion, Wuhan ya conocía la situación de Lu. Según desarrollo previo. Lu parecía haberse obligado a no tener otra opción, y finalmente se rindió al gobierno mundial con 100 corazones piratas como regalo de bienvenida, y así se convirtió en uno de los siete mares de la guerra bajo el mando del rey. De esta manera, Wuhan todavía tiene una gran oportunidad de conquistarlo y convertirlo en miembro de su grupo pirata. En cuanto a Xion, Wuhan en realidad tenía otros planes. Aunque la fuerza de Xion es buena, realmente no lo necesita en este momento. Quería que Xion permaneciera en la marina y sirviera como agente encubierto. Siempre que este plan de las Islas Champú tenga éxito por completo, entonces podrá cambiar por completo el destino de los osos. Xion, te ayudaré a pedirle al gobierno mundial que te controle. Mi pedido también es muy simple. No importa qué método uses, dos personas, Lu y Doflamingo, siempre que entiendas sus movimientos, yo me encargaré del resto. Cero por favor dame flores, ¿es así de simple? ¿Pero por qué estás buscando a Doflamingo? Xion miró a Wuhan, con una luz dorada brillando en sus ojos. No sabía cuáles eran los planes y conspiraciones de Wuhan. Pero entendió muy bien que Wuhan debía comprender su relación con Doflamingo. Incluyendo la relación entre Lau y Doflamingo. Para decirlo sin rodeos, la relación entre estas tres personas es complicada. Sin embargo, Doflamingo era más importante entre los tres, por lo que fue difícil para Xion descubrir las intenciones de Wuhan. No te preocupes, no le haré nada malo. Es solo que las Islas Chambord lo necesitan. Si él no viene, ¿cómo podrán estar completamente animadas todas las Islas Chambord? Wuhan expresó sus pensamientos sin ningún tipo de ocultamiento. Xion, creo que apareciste en el área de tráfico de personas para obtener información sobre él. Como el rey más poderoso de los siete guerreros del mar, ese lugar debería ser de su propiedad. Y 00 sabes mucho. Espero que podamos tener una feliz cooperación y que no olvides tu promesa. Xion suspiró, estaba completamente convencido por Wuhan en este momento. Finalmente el oso salió del agujero del árbol. Al observar las Islas Champú al anochecer, Xion tuvo la premonición de que pronto se producirían aquí cambios trascendentales. La persona que está experimentando este cambio es el hombre conocido como el señor demonio del infierno. Al mismo tiempo, también esperaba con ilusión que conflicto trascendental ocurriría a continuación. Las Islas Champú están en una ubicación muy especial. Si hay grandes cambios aquí, será una enorme bocetada en la cara del gobierno mundial y del cuartel general de la Armada. Es posible que el impacto afecte en el futuro el trazado de toda la gran ruta. Hermano Min, lo siento. Sé que tienes grandes ambiciones. Desafortunadamente, no puedes ayudarme y no puedes ayudarme. Ahora ha aparecido alguien que puede ayudarme. Espero que no me culpes. El oso suspiró y luego desapareció en la oscuridad. ¿Dejarlo oírse así como así? Nami estaba muy confundida sobre por qué Wuhan hizo eso. Era porque no sabía qué estaba pasando entre ellos tres. En cuanto a Robin, como arqueóloga, sabía lo que le pasó a Doflamingo. Se trata de algo que ocurrió hace más de 800 años y solo hay algunos registros relevantes en algunos textos históricos. 172 La muñeca derecha del rey pirata Con la desaparición de los osos, las Islas Champaodi han comenzado a hervir a fuego lento en secreto. La noticia de que el señor demonio del infierno había llegado a las Islas Champú también se extendió tan rápido como un rayo. También hubo una batalla entre el rey demonio del infierno y el tirano, que también fue grabada y difundida. Los piratas y la marina están tratando de descubrir el propósito de la llegada del señor demonio del infierno aquí, y todos están planeando algo en secreto. Incluso algunos grandes piratas ni siquiera fueron al nuevo mundo, sino que se quedaron en las Islas Champú, esperando el siguiente movimiento del señor del infierno. Sin embargo, en ese momento, Juan y los demás estaban disfrutando de un banquete lujoso en el agujero del árbol de Jessica. En el centro del agujero del árbol hay una enorme mesa de comedor, que ya está llena de todo tipo de comida, básicamente especialidades de varios lugares. Barbacoas, hamburguesas, sándwiches, pollo a la parrilla, filetes, chocolates, naranjas, aletas de tiburón, etc., todo está disponible en montones. 6-0-0 Después de un viaje tan largo, todos en los piratas de Wuhan pueden descansar bien. Shabas y Fanoca nunca supieron lo que era la etiqueta, y ya habían comenzado a ponerla en práctica. Para no quedarse atrás, Nami y las demás compitieron con Robin por una naranja en cada mano. Quienes no lo sabían pensaron que eran reencarnaciones de fantasmas hambrientos. Jessica salió del agujero del árbol y vio a Wuhan que estaba mirando la ciudad de abajo en la lalera. ¿Qué vas a hacer después? Jessica preguntó, siguiendo a Wuhan en estas aventuras, haciendo que Jessica pareciera aún más conmovedora. Eso es todo por ahora, pero cada vez te pareces más a un pirata. Wuhan miró a Jessica con atención de arriba a abajo y se sintió atraído por la confianza y elegancia que Jessica exudaba en ese momento. Sintiendo la mirada ardiente de Wuhan, Jessica mostró timidez como una niña y tartamudeó. Ahora soy un pirata. Sí, sí, una pirata, una pirata femenina estándar dijo Wuhan con una sonrisa. ¿De qué estás murmurando? En ese momento, se escuchó la voz fuerte y habitual de Nami, con una enorme pata de pollo mordiendo en su mano. Arruinó inmediatamente la atmósfera del lugar. Wuhan miró a Nami con impotencia. Esta pequeña niña no sabía lo que estaba pasando por su cabeza. Después de comer y beber, todos tuvieron una larga fiesta y liberaron las emociones previamente reprimidas. El día siguiente, Wuhan se despertó primero. Llegó a su barco Wuhan en silencio. En este momento todo lo que hay dentro ya ha sido movido. Al mirar las cicatrices de batalla dejadas después de una gran cantidad de batallas en el barco, Wuhan suspiró. Es hora de que su barco sea renovado. Esto le recordó a Wuhan a alguien. Sin embargo, tomará algún tiempo encontrar a esa persona. Wuhan, quien regresó nuevamente al agujero del árbol, vio a algunos chicos acostados en el suelo durmiendo profundamente sin ninguna imagen, y un rastro de ira brilló en su corazón. Sobre todo Shabas, dormía como un cerdo muerto. En el cuerpo de Shabas, también hay una persona que es desproporcionada a Shabas, es Fanoka. Levantaos todos. Wuhan pateó a Shabas y lo apartó de un puntapié. Fanoka, que sufrió el desastre irracional, todavía estaba dormido en ese momento y casi pensó que había ocurrido un gran tsunami o un terremoto o algo así. Capitán, ¿qué necesita que hagamos por usted? Mirando a Wuhan con cara abatida, Fanoka reaccionó de inmediato y se levantó inmediatamente. Un movimiento tan fuerte en el pasillo del agujero del árbol también despertó a otras personas. Nami y Robin salieron frotándose los ojos nublados y le dieron a Wuhan una mirada enojada, expresando la insatisfacción de Wuhan por perturbar su sueño. Deberías lavarte inmediatamente y luego buscar a alguien que me acompañe. Si lo encuentras, será mejor que te contengas. ¿A quién buscas para ser tan serio? Fanoka dijo confundido, él nunca había sido inteligente en este tipo de cosas, al igual que su desafortunado hermano Shabas. No lo podemos decir todavía. No es seguro que lo puedan encontrar. Wuhan negó con la cabeza. Wuhan todavía respetaba mucho a esa persona. Tal vez sabía de su existencia, pero simplemente no sabía cuál era su actitud hacia él. Además, ahora que las actividades de la marina son tan comunes, no sé si estará de acuerdo. Con este tipo de dudas. Wuhan y su grupo salieron del agujero del árbol oculto. Bajo el liderazgo de Wuhan, evitó hábilmente al centinela de la marina en Yingsan y rápidamente entró en el área de tráfico de personas. Esta es una zona sin ley, la seguridad es muy caótica y el control de la marina aquí naturalmente se ha debilitado hasta el extremo. La zona de trata de personas es una característica de las Islas Chambord. En este lugar se comercia diariamente con un número indeterminado de esclavos. Muchos esclavos fueron vendidos a los dragones celestiales, los nobles del mundo, a precios elevados para su entretenimiento. Incluso en las Islas Chambord, que todavía pueden considerarse un lugar gobernado por los dragones celestiales, nadie se atreve a ofender a los dragones celestiales. Esto también muestra claramente cuánto impacto tuvo Luffy después de ofender a los dragones celestiales. Doflamingo controla el área de tráfico de personas y obtiene una cantidad desconocida de riquezas sospechosas gracias a ello. Es, sin duda, un hombre de negocios atroz y turbio. Wuhan metió a Doflamingo en este plan esta vez, solo para enseñarle una lección dolorosa. Estáis divididos en dos grupos, Shabas y Banoka, buscáis una tienda que venda takoyaki y preguntáis por un hombre pulpo llamado Aji, Nami, Robin y Jessica, buscáis un bar extraño. Buscando a una mujer llamada Shiaki. Una vez allí, Wuhan no tuvo que preocuparse demasiado porque su identidad fuera expuesta. Ordenó a la tripulación que se dividiera y actuara por separado, lo que facilitaría encontrarlos. De hecho, el arreglo de Wuhan es muy científico. La persona que está buscando es Pluto Rayleigh, un hombre a quien Garp convirtió en una leyenda y conocido como el brazo derecho del rey pirata. En cuanto a no dejar que otros lo buscaran, fue porque Wuhan sabía muy bien que si Rayleigh no quería que la gente lo supiera, incluso si Rayleigh se parara frente a Nami y los demás, no necesariamente lo reconocerían. Shiaoba y Shiaki son mucho más fáciles de encontrar. Al mismo tiempo, Jessica es una marina, Robin es un arqueólogo y Nami es una mujer, por lo que tienen una gran ventaja para encontrar a Shiaki. En cuanto a Fanoca y Shavas, si ni siquiera pueden encontrar un Shiaoba, Wuhan cree que es hora de considerar cambiar la tripulación. Al ver a los miembros de la tripulación partir, Wuhan también determinó una dirección y comenzó a buscar. Shiaoba, este nombre es realmente desagradable. En la calle, Shavas se quejaba mientras caminaba. ¿Qué sabes? Los hombres pulpo son una especie muy rara ahora. La persona que el capitán nos pidió que encontráramos debe ser muy importante. Si arruinamos el asunto, seremos criticados nuevamente. Fanoca rápidamente detuvo las quejas de Shavas y comenzó a buscar personas para preguntar sobre el paradero de Shiaoba. 173 estilo de 6 hojas Desafortunadamente, allí, que acababa de regresar de la zona de pesca, escuchó la conversación entre Fanoca y Shavas. Y estaba muy descontento con la descripción que Shavas hizo de sí mismo. ¿Quién diablos eres tú? En ese momento, el temperamento de Shiaoba no era muy amable, por el contrario, estaba un poco irritable. Esto es muy normal, después de todo, Hachi también es un pirata. Y una vez fue miembro de los Piratas del Sol. Más tarde, siguió a un dragón malvado y fundó los Piratas del Dragón, convirtiéndose en uno de los tres cuadros de los Piratas del Dragón. En ese momento, él estaba en los Piratas Dragón, y gobernaron violentamente la Villa Cocosia, y tuvieron una batalla con Zoro, quien no había estado en el mar por mucho tiempo en ese momento. Aunque al final fue derrotado por Zoro, esto es suficiente para demostrar que Hachi no es un tipo de buen carácter. No mires su apariencia honesta y amable, esos son solo disfraces. No importa quién sea un pirata, si no tiene algunos medios, definitivamente no sobrevivirá mucho tiempo. Es lo mismo incluso si no te conviertes en pirata. Y es de hecho, lo que realmente hizo que Hachi cambiara fue el incidente de Tianlong. El hecho de que Luffy y su grupo lo infectaran hizo que Hachi se volviera verdaderamente amable y gentil. Hoy en día, Hachi aún conserva sus hábitos de pirata cruel. Cuando oigo a alguien hablar mal de mí, naturalmente no puedo evitar mi mal genio. ¿Quién eres tú? Lo que yo diga no es asunto tuyo. Shabas no mostró ninguna debilidad. En su opinión, el tipo que tenía delante era realmente feo. Maldita sea, pagarás por tus palabras. Después de decir eso, Shiaoba extendió una mano y sacó un cuchillo sin dudarlo, y sin dudarlo, cortó a Shabas. Auge. Hubo un disparo. La bala extremadamente rápida rebotó en el cuchillo largo que lo cortaba, y estaba muy enojado por el comportamiento irrespetuoso de Shiaoba. H.M.P.H., ¿realmente te atreves a resistirte? Entonces déjame mostrarte lo poderoso que es mi estilo de seis espadas. Shiaoba gritó. De sus seis gruesos tentáculos se extrajeron seis cuchillos. Esta puede ser la mayor ventaja de ser un hombre pez pulpo. No como Zoro. Aunque este chico ha desarrollado un estilo único de manejo de la espada con tres espadas, es una lástima que solo tenga dos manos. En cuanto a la tercera espada, solo puede sostenerla tristemente con la boca. Parece un poco gracioso. No quiero restarle importancia a Zoro, este chico todavía tiene algo de fuerza. El estilo de seis espadas de Shiaoba parece ser poderoso, pero desafortunadamente su nivel es demasiado bajo. Si su esgrima alcanza el nivel de Aukeye, el mejor espadachín del mundo, incluso si alcanza el nivel de Zoro, con su estilo de seis espadas, todavía está calificado para convertirse en el señor supremo de un grupo. Es una lástima que la habilidad con la espada de este tipo sea realmente difícil de elogiar. Aunque tenía tres espadas más, todavía no era rival para Sauron. Por ahora, Achi se enfrenta a Shavas y Fanoca, sin mencionar. Juntos tienen la fuerza para derrotar al contralmirante. Y aprendieron sus propias habilidades únicas en Seamonke y Island. Frente a la espada de Achi, Shavas utilizó su propia comprensión de los seis estilos navales. Dibujo en papel. Según los cambios en el flujo de aire, Shavas evadió fácilmente todos los ataques de Xiao Achi, mostrando su competencia en la técnica de pintura de papel, y jugó con Xiao Achi sin ninguna presión. Vaga, vaga. Xiao Achi estaba tan enojado que aulló. Por más que cortó, no pudo tocar la esquina de la ropa de Shavas. Shavas es un hombre gordo, y ahora es un hombre gordo flexible. Tu 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 tu. Fanoca tampoco se queda de brazos cruzados. Cambió las balas de su pistola favorita y las reemplazó por balas de fogueo. Fanoca también practicó el Achi de color, no solo el Achi de color de la vista y el oído, sino también el Achi de color de los brazos. El nivel de desarrollo del Achi de color de los brazos también ha alcanzado el segundo nivel. Aunque un ataque a alta magnitud no pudo dañar a Xiao Achi, la bala de fogueo del color del arma golpeó la mano de Xiao Achi, lo que fue un dolor enorme. Después de unos cuantos disparos, Xiao Achi estaba a punto de derramar lágrimas de dolor. En resumen, Xiao Achi tuvo muy mala suerte. Accidentalmente se metió en problemas con este duro desvergonzado y fue derrotado sin ninguna capacidad de contraatacar. ¿Existe algún otro estilo de seis espadas? Xiao Achi había olvidado hace tiempo que había ido a la isla de Guagua. Xiao Achi, ¿estamos yendo demasiado lejos? Este niño parece ser todavía un niño. Finalmente, Fanoca parecía haber encontrado su conciencia, y su simpatía comenzó a desbordarse mientras miraba a Xiao Achi, que estaba llorando. Eso parece. ¿De qué estábamos hablando hace un momento? De repente, Shabat tuvo un destello de inspiración y pareció haber pensado en algo. ¿Qué más podemos decir? ¿No es la misión del jefe encontrar a alguien, un hombre pulpo? Fanoca respondió sin dudarlo, sin pensar en absoluto, pero inmediatamente la sonrisa en el rostro de Fanoca se solidificó gradualmente y su expresión cambió drásticamente cuando vio a Xiao Achi a huir. Hombre pez pulpo, ¿no es así? Acabo de decir que el nombre de Xiao Achi era realmente desagradable y luego este tipo se enojó. Shabat empezó a darse cuenta de su error y sintió que las cosas parecían un poco grandes. ¿Xiaoba? ¿Podría ser este tipo la persona que el jefe quiere que encontremos? Fanoca parecía solemne y sin palabras. Si realmente es así, entonces parece que han cometido un gran error. Oye, hombre pulpo Xiao Achi, no huyas, tenemos algo que buscarte. Shabat abrió la garganta y gritó, intentando llamar a Xiao Achi de regreso. ¿Quién iba a pensar que después de que Shiaoba escuchó el grito de Shabat, corrió más rápido y estaba tan asustado que incluso dejó caer su cuchillo y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo a Shabat y Fanoca parados allí? El suelo estaba perdido. Es una broma, hace llorar a la gente, pero aún así pueden parar. ¿No es esto pedir que la insulten? 600. Ahora, a los ojos de Shiaoba, Shabat y Fanoca son las dos personas más molestas. Al final, fue Fanoca quien se despertó primero, miró hacia donde escapaba Shiaoba y le dio una palmada en la cabeza a Shabat. ¿Qué haces quedándote quieto? Persíguenos. Se acabó. Si el jefe lo sabe, nos ocuparemos del asunto. Si lo destrozamos, ¿cómo seremos castigados? Fanoca parecía amargado, y ahora solo podían detener sus pérdidas a tiempo. Casualmente, la dirección en la que Shiaoba escapó fue la dirección del muelle en las Islas Champú. Tal como sucedió, Wuhan también llegó aquí. A diferencia de los astilleros de otros lugares, los astilleros de las Islas Champú son mucho más lujosos que otros lugares y la escala también es la misma. Después de todo, todos los que pueden venir a las Islas Champú tienen al menos algún estatus. La persona que Wuhan está buscando es un trabajador de recubrimiento aquí. En ese momento, una figura apareció de repente y rápidamente giró a la izquierda y a la derecha hacia un astillero de tamaño mediano. ¿HMM? ¿Esas seis manos, con una forma tan extraña, no son las del hombre pez pulpo? Entonces Wuhan vio a un anciano con cabello blanco, barba blanca y un par de gafas. El corazón de Wuhan se conmovió. ¿No es esta exactamente la persona que está buscando? Entonces el hombre pez pulpo que entró corriendo ahora mismo es probablemente Xiaoaji. 174 El señor demonio contra Hades Rayleigh Puan sintió un inexplicable dolor de cabeza. Parecía tener el presentimiento de que sus dos poco fiables tripulantes debían haber causado problemas otra vez. Lo que más espera ahora es que todavía haya margen para el cambio. ¿Xiaoba, qué pasa? ¿Alguien te está acosando? Rayleigh estaba descansando y se sintió un poco enojado cuando vio a Xiaooba corriendo y llorando. Para Xiaooba, él era su amigo y su salvador. Ahora, al ver a Xiaooba corriendo y llorando de esta manera, no importa cuán educado sea Rayleigh, inevitablemente se enojará. Xiaooba, no huyas. No queremos hacerte daño. Fue un malentendido antes. Fanokai Shabas también entraron corriendo. Cuando vieron a Xiaooba parado frente a un anciano, Fanokai Shabas dieron un suspiro de alivio. Después de perseguirlos durante tanto tiempo, finalmente los dejé alcanzar. Solo necesito explicar el malentendido que acabo de tener y darle una explicación al jefe. Abuelo Leili, son ellos, ellos son los que me están intimidando. Xiaooba estiró su dedo rojo e hinchado y señaló a Fanokai Shabas, con el rostro lleno de agravio y resentimiento. Aunque Xiaooba normalmente era intimidado en las Islas Champú, esta vez realmente fue intimidado severamente. Además, lo que más no podía soportar Pluto Rayleigh era que alguien hiciera bullying a sus amigos, incluso si Rayleigh ya vivía recluido en las Islas Champú. Entiendo. Puedes ir a buscar a la tía Shia más tarde y pedirle que se ocupe de tus heridas. El tono de Rayleigh era muy ligero y no parecía estar enojado en absoluto. Fanokai Shabas no tenía ninguna intención maliciosa. No se dieron cuenta de lo aterrador que era el anciano que tenían frente a ellos, pensando que era sólo un anciano común y corriente. Bueno, abuelo, ¿ese es tu nieto? Tenemos un pequeño malentendido con él. Al final, Fanokai dijo con valentía. ¿Pequeño malentendido? Déjame corregirte primero. Él no es mi nieto, sino mi amigo. Rayleigh tenía una cara amable y frunció el ceño ligeramente. Miró a Xiaooba y luego miró a Fanokai con calma. Wan, que estaba escondido a un lado, no podía soportar mirarlo directamente. ¿Nieto? ¿Qué mala vista tiene este tipo? Ni siquiera puede ver diferencias raciales tan obvias. Wan se quedó sin palabras. Amigo. Fanokai se quedó atónito al principio. Miró a Rayleigh con extrañeza. Era difícil imaginar que los dos tuvieran una relación así. Bueno, no sé qué quieren hacer ustedes dos, mocosos, con mi amigo, pero como lo intimidaron, no pueden dejarlo pasar. Rayleigh todavía tenía la misma expresión amable que antes, pero Vanokai Shabas de repente sintieron una presión sofocante. Solo habían experimentado ese tipo de presión por parte de Wan. Señor, estamos aquí para disculparnos con su amigo. No tenemos otras intenciones maliciosas. A Fanokai Shabas les brotó un sudor frío de la frente. Nunca imaginaron encontrarse con un hombre tan fuerte en un lugar así. ¿Mayor? Creo que eso no es lo que estabas pensando antes. Rayleigh sonrió levemente. Esa sonrisa era tan aterradora como un demonio a los ojos de Fanokai Shabas, y su cuerpo comenzó a retroceder involuntariamente. Al ver esto, Wan no pudo soportarlo más. En menos de un mes, Wan cayó frente a Fanokai Shabas, ayudándolos a bloquear el impulso aterrador de Pluto Rayleigh. Sí, finalmente saliste por iniciativa propia, así que no tengo que buscarte yo mismo. La aparición de Wan no sorprendió en absoluto a Rayleigh, que, por el contrario, miró a Wan con gran interés. De hecho, Wan también sabía que su paradero no debía ocultarse a Pluto Rayleigh. En mi desesperación, cuando veo que mi tripulación está siendo atacada, como su capitán, siempre me levanto y digo algo por ellos. Señor Lei, ya que saben que están equivocados y están dispuestos a admitir sus errores, ¿qué tal si los dejamos ir? No es imposible dejarlos ir, solo quiero ver si puedes hacerme cambiar de opinión. Lei Lee miró a Wu Wan con ojos ardientes, como si hubiera descubierto un nuevo continente. Una sonrisa de interés apareció en su rostro originalmente inexpresivo. Dado que el señor Lei tiene esta intención, este joven también debería estar feliz de acompañarlo. En ese momento, Wu Wan no podía ver las intenciones de Lei Lee. Solo quería probar su propia profundidad. Dio la casualidad de que Wu Wan también quería ver cuán poderoso era Pluto Rayleigh como vicecapitán de One Piece. Afortunadamente, no había otras personas en el muelle, por lo que Rayleigh dirigió el muelle él solo y no tenía nada que hacer. De lo contrario, seguramente habrá una gran cantidad de personas observando, lo que definitivamente atraerá a la marina. Jefe, vamos, derrote a este viejecito. Cuando Fanoka vio la apariencia de Wu Wan, finalmente no ocultó sus pensamientos en absoluto y escupió las palabras del anciano. ¿Cómo puede este tipo ser mi tripulante? Wu Wan quería fingir que no lo conocía, era realmente vergonzoso. Especialmente cuando Rayleigh miró a Fanoka con malas intenciones, supo que este tipo definitivamente sería el siguiente en tener problemas. En realidad, no quiero no conocerlo. Si el señor Lei quiere hacerle algo, puedo fingir que no lo vi. ¿En serio? Estoy pensando en ese chico. Rayleigh sostuvo la mirada, miró hacia otro lado y se puso serio. Tú fuiste quien armó un gran alboroto en las Islas Champú la última vez. Eres muy bueno, pero aún tienes muchas deficiencias. Después de decir eso, Rayleigh comenzó a liberar su energía dominante. Sin previo aviso, todo el espacio pareció quedar aprisionado. Wu Wan frunció el ceño. No tenía idea de cómo Leili actuó en ese momento. Pero Wu Wan pronto se sintió aliviado. Pluto Rayleigh ya es conocido por su habilidad con el Aki de tres colores. En un futuro cercano, si Luffy llega a las Islas Chamborg, se convertirá en su maestro en el aprendizaje de Laki. También fue bajo la guía de Rayleigh que la fuerza de Luffy realmente explotó. Sin Rayleigh, el crecimiento de Luffy se habría retrasado al menos cinco años. Simplemente comparando el nivel de control y desarrollo del dominio, Leili está naturalmente muy por delante de Wu Wan. Sin embargo, esto no significa que Wu Wan admitirá la derrota. Auge. El fuego del infierno negro y rojo cubrió nuevamente el cuerpo de Wu Wan. Luego, el fuego del infierno se desvaneció lentamente y se convirtió en Aki. Wu Wan también sabía que su Aki armado no era rival para Rayleigh. Entonces el único que puede luchar con Rayleigh es Ovelord Aki, y este Ovelord Aki ha mutado en Wu Wan. Chisporrotear. En el espacio, ambos no parecían moverse en absoluto, pero una gran cantidad de rayos negros y rojos aparecieron a su alrededor. La presión asfixiante apareció de nuevo. No es suficiente, todavía no es suficiente. La competencia entre el color del Señor Supremo y la energía dominante está llena de peligros. Wu Wan sólo puede movilizar el poder de la Fuente del Fuego del Infierno en Sudantia nuevamente para mejorar aún más su color del Señor Supremo y su energía dominante. 175 Enseñado por una mano Pluto Rayleigh miró la mirada dominante cambiada de Wu Wan, sus ojos brillaron con interés, este joven no es simple. Cuando Wu Wan estaba a punto de perder su fuerza, Leili retiró su aura dominante. Leili sabía muy bien que el joven que tenía frente a él no se rendiría fácilmente. Wu Wan vio que su mirada autoritaria había desaparecido y suspiró aliviado. Sabía vagamente por qué Leili había hecho eso. Gracias. Wu Wan no es una persona hipócrita. Otros ya se han detenido, por lo que no hay necesidad de pelear con él sólo para presumir. Después de que Leili compitió con él, admiró mucho a Wu Wan. Xiaoba miró a un lado a Fanoke y Shavas que acababan de golpearlo, y la ira en su corazón estaba aumentando, pero no podía vencerlos. Xiaoba, por favor ve a buscar a tu tía Xia para que se ocupe de la herida primero. Leili se volvió hacia el enojado Xiaoba y dijo. Xiaoba estuvo de acuerdo con resentimiento, Wu Wan captó profundamente la palabra tía Xia, podría ser Xia ki. Parece que su relación es bastante buena. Wu Wan lo analizó con calma. Los dos grandes miembros de la tripulación que están a su lado no han descubierto los giros y vueltas de la relación. Fanola y Shavas siguieron a Xiaoba vacilantemente, mientras Leili hizo la vista gorda y fingió no verlos. En ese momento, Wu Wan estaba un poco inseguro de sus pensamientos. Estaba claro que Leili quería matarlos en ese momento, pero ahora les permitió que lo siguieran. Sé que tienes el poder de derrocar al gobierno mundial. Tan pronto como Rayleigh dijo esto, la atmósfera de repente quedó en silencio. Wu Wan entrecerró los ojos y miró a Leili frente a él. Rayleigh se frotó las palmas de las manos y no sabía por qué decía eso tan fácilmente. ¿Son ustedes un ejército revolucionario? Dijo Luan en tono positivo. Rayleigh siempre ha sido una persona muy inteligente. Aunque está muy insatisfecho con el gobierno mundial actual, no lo derrocó. Solo podía ocultar su pasión y encontrar a alguien que fuera capaz de derrocar al gobierno mundial. Y el último Luffy también fue enseñado por él. Rayleigh guardó un silencio inusual y dijo que era un soldado revolucionario. En realidad, no lo era. Solo había tenido esa idea, pero solo podía actuar en secreto para evitar que la gente del gobierno mundial lo descubriera. Una vez que lo descubrieron, Wu Wan no tuvo más opción que morir. Entendió claramente las acciones de Rayleigh. Tiene un conocimiento profundo del gobierno mundial, que tiene una historia de 800 años. Si quiere derrocarlo, necesita esperar hasta que su fuerza alcance un nivel superior. Además, Luffy todavía es un niño pequeño y no ha crecido en absoluto. Nami, Robin y Jessica estaban buscando el extraño bar que mencionó Wu Wan. Buscaron en varios lugares pero no pudieron encontrarlo. ¿Cuándo encontraremos esto? Dijo Nami. No te preocupes, lo encontrarás pronto con solo Jessica Nami. Si bien es relativamente fácil encontrar un bar único, las Islas Champagne no son pequeñas, pero siempre llevará algo de tiempo. Finalmente encontraron este extraño bar en la zona 13 de las Islas Chambord. El nombre era Shiaquish Ripoff Bar. No tenía nada de especial. Seguía abierto durante el día. Es lógico que todos los bares estén abiertos por la noche. Los tres entraron. Había mucha gente en ese bar durante el día. Cuando los vieron entrar, todos los miraron con recelo. El bar no es muy grande y las mesas y sillas del interior están dispersas por todos los rincones. No sé si es una afición del dueño o una petición de los clientes, pero le gusta beber en un rincón, lo que hace que la gente se sienta como si estuviera haciendo algo vergonzoso. Nami se acercó al bar. Había muchas bebidas de colores en la barra. Nami chasqueó los dedos hábilmente y pidió una copa de vino. Al mirar a la camarera que tengo delante, parece bastante joven. No puedo determinar su edad exacta. Aunque es camarera, no parece profesional en absoluto. Tiene un cigarrillo en la boca y parece un poco traviesa. Nami, deja de beber, no te olvides de nosotras le recordó Jessica, Nami asintió y Robin, que estaba a un lado, no habló. En cambio, miró tranquilamente a la mujer que atendía el bar y dijo después de un rato, «¿Eres Shiaki?». Shiaki dejó de mezclar el vino y los miró con los ojos entrecerrados. No sabía qué querían de ella. Él asintió y admitió. Aunque Nami y los demás habían encontrado a Shiaki, no sabían si querían llevársela de regreso. Si le pedían que los acompañara precipitadamente, probablemente no estaría de acuerdo. Nadie quiere ir con unos extraños. No pueden usar la fuerza, sería malo si dañaban su armonía y arruinaban los asuntos importantes del capitán. No se fueron, sino que bebieron cómodamente el vino elaborado por Shiaki. Aunque Shiaki se sorprendió, no preguntó. Como había venido a su bar, era una invitada. Leili continuó hablando sobre las noticias que ya sabía sobre Wuhan. «Tu recompensa es de 500 millones. El gobierno mundial ya se ha fijado en ti». Las palabras de Rayleigh sacaron a Wuhan de sus pensamientos. Parecía que Rayleigh realmente lo sabía todo. No se sorprendió en absoluto. Después de todo, él también era el ex vicecapitán del rey pirata. Aún así, Wuhan no tenía la intención de darle una respuesta clara. Siempre hace las cosas con un sentido de misterio y Rayleigh no se angustia ni siquiera si no obtiene la respuesta que quiere. Derrocar al gobierno mundial es un proyecto enorme, no un juego de niños. Entiende las dificultades de Wuhan. La atmósfera de silencio continuó. Las palabras de Wuhan fueron como una bomba que rompió la atmósfera de silencio. «Deja que Xiaoba se una a mi equipo». Leili miró a Wuhan en estado de shock. Realmente abrió la boca y le pidió a Xiaoba que se uniera a su equipo. En el futuro, Xiaoba también será anotado por el gobierno mundial y aparecerá en la orden de recompensa. «Depende de la intención de Xiaoba» dijo Leili con picardía. Wuhan se rió suavemente. «La incorporación de Xiaoba solo traerá beneficios y ningún daño». Después de que Wuhan terminó de hablar, se fue. Originalmente, no pensó en dejar que Xiaoba se uniera, sino que solo quería que Xiaoba ayudara. Pero como Leili lo dijo, no dejar que Xiaoba se uniera sería una pérdida de esta oportunidad. Wuhan continuó buscando al anciano de cabello blanco que vio antes. Después de que Wuhan se fue, Rayleigh pensó en sus palabras cuidadosamente, con una majestuosidad poco común en su rostro. «La presión aterradora que apareció aquí hace un momento puede ser la aparición de personas del gobierno mundial. Puede que vengan por los piratas de Wuhan. Después de todo, las Islas Champú no son tan seguras». Rayleigh suspiró profundamente. «Con la llegada de los piratas de Wuhan, habrá una gran batalla aquí». Fanaola y Shabba siguieron a Xiaoba hasta la casa de Xiaoki. Xiaoba estuvo murmurando en el camino y los dos últimos fingieron no escuchar. Xiaoba no podía volver a ofender a Xiaoba, de lo contrario, el capitán le daría un castigo casi pervertido. Pensar en eso los hace temblar de miedo. «176 No eres bienvenido aquí». Xiaoba llegó al bar lleno de resentimiento. Cuando vio a la tía Xia en el bar, fue como si hubiera visto una gota que le hubiera salvado la vida. «Tía Xia». Xiaoki miró a Xiaoba después de escuchar el sonido, la sonrisa en su rostro nunca se detuvo desde que Xiaoba entró. Cuando de repente vio las cicatrices en el cuerpo de Xiaoba, el rostro de Xiaoki se volvió sombrío. «¿Quién te golpeó?». Xiaoba numo frunció los labios y miró a las dos personas que venían detrás de él, van o que chavas. Vieron que Nami y los demás estaban allí y fueron lo suficientemente inteligentes como para no preguntar, por lo que probablemente eran Xiaoki. Nami y los demás se sorprendieron, nunca pensaron que todos se conocían. «¿Quiénes son ustedes?». «No son bienvenidos aquí», les dijo Xiaoki a Fanoka y chavas con una expresión sombría. Los dos sabían que ya no podían ofender más, de lo contrario todos estarían condenados. Fanoka dejó a un lado su temperamento anterior y no habló. Xiaoki resopló con frialdad, se dio la vuelta y atrajo a Xiaoba hacia adentro. Wuhan persiguió a un anciano de pelo blanco con una túnica que sabía que era Leili. Antes, solo había visto un lado y no se dio cuenta de que el artesano de la túnica era Leili. Wuhan se sintió un poco complicado. Su mano derecha, que alguna vez fue conocida como el Rey Pirata, tenía el aterrador título de Pluto Ray Lake. Ahora caminaba entre la multitud con calma y se convirtió en un artesano de revestimientos muy común. Este tipo de brecha no debe ser aceptable para la mayoría de las personas, y Wuhan admiraba cada vez más a Leili. Sacudiendo la cabeza y marchándose, después de confirmar que el artesano del revestimiento era Leili, Wuhan se fue. Ya había accedido a dejar que Xiaoba lo siguiera, y tal vez no fuera apropiado pedir nada ahora. Mientras Xiaoba esté con él, Ray Lake seguramente ayudará a otros si encuentran alguna dificultad. Wuhan se fue de aquí y fue al bar de Shiaki, y los vio reunidos. Nami y los demás se sorprendieron al ver a Wuhan, y luego dejaron de lado sus expresiones de sorpresa pensando en el poder mágico del capitán. Fanoca y Shabas miraron al capitán con inquietud, como si hubieran hecho algo malo. El capitán no había arreglado cuentas con ellos en casa de Leili y ahora no sabían cómo castigarlos. Wuhan no dijo nada y los miró con ligereza. El entendimiento tácito que habían establecido les hizo saber que Wuhan les había pedido que no dijeran tonterías más tarde. Wuhan buscó en su memoria al personaje Shiaki. Shiaki era originalmente una pirata, pero renunció hace décadas. Mientras Wuhan pensaba, Shiaki ya había salido con Xiaoba vendada. Shiaki mezcló una copa de vino para Wuhan, y Wuhan extendió la mano para tomarla y tomó un sorbo de vino caballerosamente, lo que hizo que Shiaki lo mirara varias veces. «Somos amigos de Xiaoba», dijo Wuhan. Shiaki entrecerró los ojos ligeramente y miró al apuesto joven frente a ella. Soltó una bocanada de humo y dijo. «Shiaoba ha sido golpeado así por ti, pero todavía tienes el descaro de decir que es tu amigo». «Shiaoba estaba detrás de Shiaki, luciendo como un niño quejándose con un adulto. Todos son malentendidos. De hecho, vine aquí específicamente para verte». El mayor Rayleigh también aceptó nuestras disculpas. Las palabras de Wuhan hicieron que Shiaki mirara a Xiaoba detrás de ella, como si preguntara si ese era el caso. Xiaoba asintió con dificultad. El abuelo Leili era lo mejor para él. Aunque no sabía por qué aceptó sus disculpas, sintió en su corazón que no había tanto resentimiento hacia ellos. Shiaki no dijo nada. Wuhan comenzó a charlar con Shiaki y, cuando hablaron sobre piratas, Shiaki sonrió, lo que, junto con su cabello corto y prolijo, le dio a la gente una sensación de heroísmo. En aquel entonces, Garg me perseguía por todo el mundo. Shiaki sonrió amargamente cuando mencionó este asunto, pero luego se redactó. Eso es realmente asombroso. Cuando Wuhan dijo esto, los miembros de la tripulación que lo rodeaban se sorprendieron. Hasta donde sabían, Wuhan no elogiaba a la gente a la ligera. Parecía que esta mujer era realmente extraordinaria. Nami sentía cada vez más curiosidad por Shiaki. ¿Qué clase de mujer era aquella que milagrosamente podía escapar de ser perseguida? Shiaki y Wuhan tuvieron una agradable charla. Todas sus bebidas eran gratuitas y recibieron un trato muy diferente al de antes. Shiaki siempre sintió que el joven que conversaba con ella frente a ella le parecía familiar y pensó que lo había visto en alguna parte. De repente, una orden de recompensa apareció en su mente, y era el joven que estaba frente a él. Incluso Shiaki, que estaba acostumbrada a ver fuertes vientos y olas, no pudo evitar respirar. Nunca había visto una recompensa de 500 millones ofrecida por el gobierno mundial. El gobierno mundial gastaría tanto dinero para cazar a un joven que se parecía a él. Los miembros de la tripulación también tenían recompensas por sus cabezas. Cero por favor dame flores, Shiaki y Leili se conocen desde hace muchos años, y ahora entienden lo que Leili quiere decir, y dejan que Xiaobalo siga. Aunque es arriesgado, el hecho de que este joven tenga una recompensa tan alta y no haya sido atrapado por el gobierno mundial es suficiente para demostrar lo fuerte que es. Shiaki piensa que Xiaoba todavía es joven, por lo que no mencionará lo que sucedió antes, y ahora debería seguirlo por un tiempo. «¡Shiaoba, por favor síguelos y vete!» Los ojos de Xiaoba se abrieron de par en par. La tía Xia le pidió que los siguiera, pero ellos, Xiaoba finalmente asintió. La tía Xia y el abuelo Leili estaban todos interesados en su propio bien y no debía defraudarlos. Al ver que el asunto estaba resuelto, Wuhan se sintió aliviado. Wuhan los miró y caminó al frente con Xiaoba, y ellos lo siguieron abatidos. «¿Por qué me dejaste unirme a ti?» Xiaoba preguntó lo que quería preguntar. «Eres muy capaz. Aunque eras un pirata en el pasado, ahora que te has unido a nosotros, harás algo muy grande». Las palabras de Wuhan emocionaron a Xiaoba allí. ¿Qué fue exactamente lo grandioso que dijo? «Tela de lana». Wuhan llevó a Xiaoba al agujero del árbol. Xiaoba lo vio entrar y él también entró con dudas. Al principio pensó que el agujero del árbol era un lugar muy estrecho, pero nunca pensó que el agujero del árbol aquí fuera muy ancho. «Jésica está preparando la cena». «Jésica estuvo de acuerdo y comenzó a prepararse para la cena». También estaban muy contentos con la incorporación de Xiaoba, lo que significaba que tendrían más miembros de la tripulación y tendrían más fuerza para luchar contra el gobierno mundial en el futuro. Xiaoba miró con curiosidad de izquierda de derecha en el agujero del árbol, mientras Wuhan le dejó mirar el agujero del árbol. «Fanoxabas, ven aquí». Los dos se acercaron vacilantes y Xiaoba todavía estaba un poco insatisfecho cuando los vio. «Ustedes son todos mi tripulación». Wuhan insinúa que no debería haber barberas entre ellos. Si las hubiera, los miembros de la tripulación sufrirían muchos inconvenientes durante sus operaciones. «Lo siento». Fanoka y los dos se disculparon sinceramente con Xiaoba una vez más. Xiaoba asintió torpemente. Si no aceptaba sus disculpas, se vería muy hipócrita. «La tripulación debe estar unida y no debe haber ninguna iniquidad». 177 Aliento de terror «Jésica estaba muy feliz de que Xiaoba se uniera a ella, y la cena que preparó era mucho más rica que antes». Wuhan salió del agujero del árbol y vagó solo por las Islas Chambord. Aunque se había emitido su orden de recompensa, probablemente no haya nadie aquí que pueda llevárselo. De repente, Wuhan sintió un aura aterradora y él, que siempre estaba atento, se dio la vuelta de inmediato. Para su decepción, no había nada detrás del gran árbol. Wuhan entrecerró los ojos y miró el gran árbol con la comisura de la boca baja. A excepción de Leil y en las Islas Chambord, nunca había sentido que el aura de alguien pudiera ser tan aterradora. Wuhan tenía otros pensamientos en mente. Esta persona no sería de las Islas Chambord, sino probablemente alguien enviado por el gobierno mundial. ¿Podría ser que el gobierno mundial se moviera tan rápido? ¿Ya encontraron su ubicación? Wuhan se frotó la barbilla con sus delegados dedos y dijo 603, preguntándose si realmente los había enviado el gobierno mundial. Ahora que los habían descubierto, ¿por qué no tomaron medidas de inmediato? ¿Cuál era su intención? Wuhan reflexionó sobre sus pensamientos durante un tiempo y la única conclusión a la que llegó fue que había un topo en el gobierno mundial, posiblemente un ejército revolucionario. Un gobierno mundial tan astuto aparecería. Sería una broma si otros se enteraran de la información privilegiada. Hasta ahora, todos siguen temiendo al gobierno mundial, pensando que éste tiene razón. Incluso si piensan en oponerse, solo pueden pensarlo en su corazón, y no pueden decirlo en voz alta, ni siquiera hacer algo, de lo contrario serán tratados mal. Su situación es un desastre fatal. Jessica salió del agujero del árbol y encontró a Wuhan que estaba meditando. Las cejas heroicas se juntaron y su hermoso rostro estaba lleno de pensamientos oscuros. Jessica estaba un poco fascinada por Wuhan de esta manera. A pesar de que estaban juntos todos los días, Jessica siempre sentía que cada vez que salía a buscar a Wuhan para cenar, Jessica siempre veía un lado diferente de él. Esta constatación la hizo muy feliz, e incluso pensó que sería mejor para ella ver este lado sola. Wuhan se dio cuenta de que la persona se acercaba, se dio la vuelta y vio a Jessica y dejó de lado la forma en que estaba pensando las cosas antes. Vamos, es hora de volver a comer. Wuhan asintió suavemente. Jessica no sabía por qué, pero cada vez que lo veía solo, mostraba una expresión tímida. Wuhan miró a Jessica frente a él. Su cuerpo estaba lleno de un temperamento seguro y hermoso, y su rostro mostraba la timidez de una niña. La combinación de los dos no tenía nada de conflictivo e incluso era un poco fascinante. Wuhan negó con la cabeza. Estar obsesionado con las mujeres en este mundo no era algo bueno. ¿Quién iba a saber que algún día volvería? Dije que siempre son así cuando comen. La voz despreocupada de Nami hizo que los dos se miraran y sonrieran sin poder hacer nada. Con el carácter de Nami, a ella no le importaría la maravillosa atmósfera entre ellos. Nami no tenía una gran pata de pollo para llamarlos esta vez. Wuhan, naturalmente, lo notó y el grupo regresó al agujero del árbol. La deliciosa cena ha comenzado. Para darle la bienvenida a Shiaoba, Jessica no preparó hamburguesas, pollo frito y papas fritas como antes. En cambio, preparó comidas deliciosas y exquisitamente presentadas. Jessica dedicó mucho esfuerzo a estos platos, lo que emocionó a todos, incluido Wuhan. En primer lugar, demos la bienvenida a Shiaoba a nuestra gran familia. Wuhan y los demás brindaron juntos para celebrar la llegada de Shiaoba. Los ojos de Shiaoba estaban tan conmovidos que se le pusieron rojos. Pa' excepción del abuelo Leili y la tía Shia, nadie fue tan amable con él. Gracias Shiaoba se atragantó y le agradeció, pensando en todas las cosas que había hecho como pirata en el pasado. De nada. Desde el momento en que te traje de regreso, te convertiste en un miembro de la gran familia. Las palabras de Wuhan quedaron grabadas en el corazón de Shiaoba para siempre. Lo que dijo Wuhan fue realmente una bienvenida a Shiaoba. Con la incorporación de Shiaoba, también será una gran ayuda para acciones futuras. No te desánimes tan pronto. El capitán no tendrá piedad si cometes un error. Las palabras de Fanoka destruyeron con éxito la triste atmósfera de primavera y otoño. Wuhan apretó los dientes y miró fijamente al culpable. Había una sonrisa en su rostro, pero en opinión de Fanoka, esto era una señal de que el capitán estaba enojado, lo que lo confundió. No dijo nada malo. Shiaoba si dejó de lado su expresión triste anterior. No había sido pirata por nada. Naturalmente, podía decir que se trataba de una familia cálida. Aunque antes había algo de insatisfacción con ellos, todo se debía a malentendidos. Shiaoba miró hacia otro lado y se sintió muy satisfecho. 0. Está bien, dejen de ser tan sentimentales y coman rápido. La voz fuerte de Nami les pidió que se concentraran en la deliciosa comida en lugar de esas palabras vacías. Todos comenzaron a disfrutar felizmente de la comida. Sería una pérdida de tiempo no salir a jugar ahora, dijo Fanoka con ojos brillantes. No olvides que tenemos una recompensa. Shiaoba no quería romper su fantasía. Sería bueno que no lo atraparan. Era simplemente una fantasía querer salir a divertirse. Fanoka movió la boca, quiso decir algo pero luego la cerró. Nami estuvo muy de acuerdo con Shabas, aunque todos querían salir y divertirse un poco. No habían visto mucho de las Islas Champú de noche. Podemos ir al bar de la tía Shia. En ese momento, Shiaoba sugirió. Los ojos de Fanoka y los demás se iluminaron, ¿cómo podrían olvidarlo? Vamos. Querían abandonar el agujero del árbol tan pronto como se fueran. Wu Han no quería arruinarles la diversión, pero tuvo que detenerlos en ese momento. Tengo algo que decirte. Todos se detuvieron al ver la expresión solemne de Wu Han. Era raro ver a Wu Han con una expresión tan solemne. Incluso cuando vieron la orden de recompensa, nunca se habían visto tan solemnes. Sentí un soplo de terror antes, tal vez viene alguien del gobierno mundial. Tan pronto como Wu Han dijo esto, todos los demás tenían expresiones solemnes. Por supuesto que sabían qué tipo de existencia era el gobierno mundial. ¿Cómo podrían no estar preocupados cuando alguien del gobierno mundial vino a ellos? Quédate aquí los próximos días mientras salgo a comprobar la situación. Wu Han no dijo qué acción tomaría a continuación, solo les pidió que se quedarán allí. Shiaoba miró a Wu Han con curiosidad, sin entender qué tipo de persona era él que se encontró con algo tan grande. No hubo pánico en absoluto, pero aún así se les permitió quedarse aquí. ¿Qué demonios hicieron para atraer la atención del gobierno mundial? El corazón de Shiaoba si estaba lleno de esas preguntas, y desesperadamente quería saber cómo lograron llamar la atención de la gente del gobierno mundial y aún así estar tan tranquilos. Wu Han vio las dudas de Shiaoba y debería informarle lo que estaban haciendo, de lo contrario podría haber problemas con futuras acciones y coordinación. 178 Derrocar al gobierno mundial Ante las dudas de Shiaoba, Wu Han le pidió a Fanoka que le explicara, mientras salía a ver si el aura aterradora de antes todavía estaba allí. 500, 500, 500 millones. Shiaoba intentó con todas sus fuerzas controlar su lengua, pero las palabras de Fanoka provocaron que todos los pensamientos en su mente se confundieran. Fanoka le dijo que todos tenían órdenes de recompensa. La orden de recompensa del capitán era en realidad de 500 millones. Nunca había visto una orden de recompensa tan alta para nadie. Esto era inaudito. Esto dejó a Shiaoba muy confundido. Nunca había visto a un capitán o miembro de la tripulación con una orden de recompensa. Según la situación actual, él era el único que se unió al equipo sin una orden de recompensa. Los odio tanto que parece que no pueden llevarse bien. Robin pareció entender lo que estaba pensando y dijo con seriedad. Por supuesto que no hay orden de recompensa cuando recién te unes. De esta manera, será más fácil completar la misión encomendada por el capitán, a diferencia de nosotros. Si tienes una orden de recompensa, tienes que esconderte cuando salgas. Cuando tengas una orden de recompensa en el futuro, extrañarás los días sin una orden de recompensa. Las palabras de Robin fueron de un nivel muy alto, haciéndole saber a Shiaoba que definitivamente tendrá un pedido de recompensa en el futuro, y tal vez la recompensa será mayor que la de ellos. Deberían apreciar los días en los que no hay pedidos de recompensa. Los extrañan mucho ahora. Ese tipo de días. 10. Entonces, ¿qué hiciste para merecer una recompensa del gobierno mundial? Shiaoba se hizo la pregunta más interesante, curioso acerca de cómo ofendieron a la gente del gobierno mundial. El capitán quiere derrocar al gobierno mundial y establecer un nuevo gobierno mundial. Fanoca entrecerró los ojos y dijo esto lentamente. La boca de Shiaoba se hizo tan grande que parecía que podía caber un huevo en ella. No recuperó la conciencia durante mucho tiempo. No tuvo alucinaciones auditivas, ¿verdad? Shiaoba se pellizcó lentamente, porque era un hombre pulpo y tenía muchos tentáculos. Si uno era pellizcado, los demás también sentirían dolor. Un estallido de dolor le hizo saber a Shiaoba que no tenía alucinaciones ni alucinaciones auditivas. Lo que acababa de escuchar era todo cierto. El capitán quería derrocar al gobierno mundial. Era una fundación que tenía cientos de años. Estaba a sólo mil años de distancia de doscientos años. ¿Cómo podría ser posible y derrocarlo? Esto es simplemente increíble. Este es el plan del capitán. No creas que es imposible. La fuerza del capitán es insondable. Nami sostuvo uno de los tentáculos de Hachi y dijo que ya no sabía qué decirle al capitán cuya fuerza era casi anormal. Cuando Hachi todavía era un pirata, ya estaba insatisfecho con el gobierno mundial. Maldijo al gobierno mundial innumerables veces en su corazón, pero nunca pensó que el gobierno mundial sería derrocado. Si fuera cualquier otra persona, no diría una palabra. Creo que Shiaoba tiene una confianza inexplicable en el capitán y cree que el capitán los guiará para derrocar al gobierno mundial y este objetivo se logrará. ¿No lo puedes creer? Fanoka lo miró como si lo hubiera experimentado. Shiaoba asintió lentamente. Esta era una gran noticia para él. Vamos a digerir este asunto rápidamente. El capitán nos llevará a hacer otras cosas a continuación. Fanoka le dio una palmadita en el hombro y Shiaoba finalmente supo que se había unido a un equipo muy aterrador. La sangre que no se ha sentido en Hachi durante mucho tiempo está hirviendo lentamente para derrocar al gobierno mundial y establecer un nuevo gobierno mundial para que todos incluidos los piratas sean tratados de manera muy justa. Esto es algo muy grande para él. Wu-Wang caminó varias veces alrededor del lugar donde se encontró con el aura aterradora pero no encontró nada. No lo tomó a la ligera. Si realmente lo hubiera enviado el gobierno mundial podría resolverlo y, de paso, resolverlo. Quizá oculta su aura en secreto para evitar que otros lo descubran. Wu-Wang que tiene una orden de recompensa es de hecho diferente. Wu-Wang parecía percibir un olor extraño que lo hacía sentir muy incómodo. ¿Podría ser que lo estuviera ocultando? Como si estuviera paseando el arma caminó hacia el olor que lo incomodaba. Kizaru se quedó quieto y nos movió. Pensó que la llegada de Wu-Wang fue un accidente y no pensó que Wu-Wang pudiera encontrarlo. Tal vez Kizaru estaba demasiado confiado por lo que se puso frente a él e hizo un movimiento inesperado lo que hizo que Kizaru que no estaba preparado sufriera una pérdida oculta. Kizaru miró a Wu-Wang con incredulidad. Este joven realmente podía hacerle daño. Preséntate no tiene sentido esconderse. Para los oídos de Kizaru estas palabras fueron una provocación evidente. Kizaru apareció a menos de 10 metros de Wu-Wang. Wu-Wang levantó una ceja y miró a Kizaru frente a él. Tenía cabello negro y rizado vestía un traje de rayas amarillas y blancas tenía barba en la cara usaba un par de lentes de sol y era alto y delgado. Wu-Wang miró el cielo que se oscurecía. Ya estaba oscuro. Si usara anteojos podría ver a uno. Wu-Wang tenía mucha curiosidad en ese momento. Da mucho miedo dijo Kizaru con una mueca muy divertida. Las comisuras de la boca de Wu-Wang se crisparon. Kizaru era muy fuerte y tenía la fruta brillante natural. Wu-Wang se sorprendió un poco de que pudiera hacer que Kizaru la comiera en secreto. La pérdida también es buena. Dime quién eres. Takeru fingió no reconocer a Kizaru y preguntó casualmente. ¿No me conoces? Dijo Kizaru sorprendido. Era lógico que nadie lo conociera. Es uno de los más altos poderes de combate en el gobierno y uno de los generales del cuartel general de la marina. Todavía hay personas que no lo reconocen, lo que hace que Kizaru se sienta un poco frustrado. Tú no me conoces, pero yo te conozco. Wu-Wang esperó sus siguientes palabras y los dos se enfrentaron en silencio. Ambos eran extremadamente poderosos. Uno tenía la orden de recompensa más alta, Wu-Wang, y el otro tenía el poder de combate naval más fuerte. Wu-Wang sabía que el Aki de Kizaru era muy débil y, en cambio, confiaba principalmente en el poder de la fruta brillante. Wu-Wang liberó deliberadamente su Aki armado y Kizaru frunció el ceño. Nunca pensó que su Aki fuera tan poderoso. Kizaru sabía que, comparado con él, podría ser un poco débil en Aki, pero nunca perdería contra un joven. Kizaru quería usar el poder de la fruta, pero Wu-Wang inmediatamente retiró su espíritu dominante y dejó de competir con él. Kizaru se sintió un poco enojado, ¿qué es esto? ¿Le están jugando una mala pasada? La contienda acaba de quedar decidida. Wu-Wang dijo con una sonrisa en sus labios, Kizaru estaba realmente enojado esta vez, nunca había visto a una persona tan desvergonzada. ¿Sabes quién soy? Dijo Kizaru en voz baja. Wu-Wang levantó los escalones y se disponía a marcharse. Cuando escuchó la pregunta de Kizaru, bajó los escalones que estaba a punto de marcharse de nuevo. Pensó que era para ponerle cara y lo miró de reojo. Era evidente que no quería saber nada. Kizaru se quedó atónito. Nadie se había atrevido nunca a tratarlo así. ¿No es ya suficientemente conocida su reputación? ¿O este joven lo hizo a propósito? Se está haciendo tarde, ¿puedes ver con tus gafas? Preguntó Wu-Wang, lo que había querido preguntar durante mucho tiempo. Nunca se obligó a hacerlo. Kizaru se quedó en silencio durante un breve tiempo y no había emoción ni enojo perceptibles en su rostro. 179 Viejo zorro Kizaru Kizaru no pudo entender si deliberadamente cambió de tema y le preguntó para qué eran sus gafas. Ah. Wu-Wang resopló, continuó levantando los pasos y se fue. Kizaru se quedó allí solo. Parpadeó confundido y sintió que estaba alucinando. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo habían tratado con tanta rudeza? Este joven era un poco interesante. Kizaru se ajustó las gafas y se dio la vuelta para mimetizarse con la noche. Wu-Wang dejó que Kizaru sufriera una pérdida oculta esta vez, pero Kizaru no tomó medidas contra él, lo que sólo demuestra que Kizaru es demasiado astuto y no quiere ofender a nadie. Una idea vino a la mente de Wu-Wang, Kizaru definitivamente no será un ejército revolucionario. Como agente encubierto, simplemente es demasiado astuto y no quiere ofender a los que están en el lado opuesto del gobierno mundial. No hay necesidad de ofender al gobierno mundial, sin importar los cambios que sucedan en el futuro. Puede vivir una vida tranquila y sin preocupaciones. En realidad, es un viejo zorro. Wu-Wang entiende el enfoque de Kizaru. Ninguna de las partes puede sentirse ofendida, incluso si es el enemigo del gobierno mundial. Personalmente, no le importa demasiado. Cuando Wu-Wang regresó al agujero del árbol, vio que Xiaoban no se había recuperado y supo que lo sabía todo. Wu-Wang tenía una sonrisa en su rostro y estaba muy satisfecho con el creciente número de miembros de su tripulación. Además, estas personas lograrán grandes logros en el futuro. Ahora que Luffy llegará pronto, Wu-Wang está muy seguro de que Luffy se unirá a ellos. Cuando Xiaoba vio a Wu-Wang, lo miró con ojos brillantes, como si estuviera viendo a una gran persona. Cuando Zanoka lo vio, fue como si se viera a sí mismo antes. Admiró tanto a Wu-Wang hasta que más tarde descubrió que este tipo era un hombre cuya fuerza es impredecible y que los lleva a hacer grandes cosas. Ya sabes lo que vamos a hacer, así que no lo repetiré. Ahora que te has unido a nosotros, tienes una misión que cumplir. Wu-Wang dijo lentamente, Sabasí y los demás sabían qué misión le había dado Wu-Wang, tal como lo hicieron al principio. Cuando Xiaoba escuchó que había una misión, se emocionó mucho. Tenía una misión justo después de unirse, lo que le hizo sentir que Wu-Wang lo valoraba, en lugar de ponerlo a prueba y evitar que participara en acciones posteriores. ¿Qué misión? Dijo con voz emocionada y ronca, Xiaoba hizo todo lo posible por no estar tan emocionado. Sea una persona real. Wu-Wang escupió estas palabras lentamente, lo que sorprendió a Xiaoba. Entendió rápidamente lo que Wu-Wang quería decir. Quería decir que debería tener una orden de recompensa. Xiaoba si está un poco confundido sobre lo que quiere decir Wu-Wang. Ya que planea derrocar al gobierno mundial, ¿por qué todavía se le permite tener una orden de recompensa? Todos aquí tienen una recompensa. Como nuevo miembro, puedes ir a causar problemas, de lo contrario será demasiado aburrido. Wu-Wang parece decir una cosa más insignificante. En opinión de Xiaoba, es un gran problema perder la cabeza de alguien. Todos saben que las islas Chambord están muy cerca del cuartel general de la marina. Si vas al cuartel general de la marina de buscar problemas en este momento, sin duda serás recompensado. Fan o que Shabas tenían la ansiedad de ir al cuartel general de la marina y causar problemas. Nunca habían estado allí antes. Es mejor ir hoy que elegir un día diferente, se interesó Nami al ver lo desafiante que era el cuartel general de la marina. Xiaoba miró a su alrededor, tragando la saliva que no existía en absoluto. Descubrí que todos ellos eran muy humanos, y que ir al cuartel general de la marina a causar problemas era lo mismo que darles la cabeza. Quizá o está a cargo del cuartel general de la armada, debería haber otros. Wu-Wang dijo en el medio, por supuesto que hay otros, pero no dijo esto, para evitar que dieran cien mil razones. Las pupilas de Xiaoba se dilataron sin control cuando escuchó a Kizaru, y Wu-Wang lo miró con interés. Kizaru es un almirante naval y su fuerza es insondable. ¿Por qué el capitán puede hablar con tanta calma? ¿Por qué? ¿Hay algún problema con la partida de Xiaoba esta noche? Como capitán, Wu-Wang todavía se ocupaba de los sentimientos de los recién llegados. Xiaoba asintió y las semillas en lo profundo de su corazón comenzaron a agitarse. Por supuesto, Xiaoba no es una persona honesta. También tiene ambiciones. Si sigue al capitán ahora, definitivamente podrá hacer realidad sus ambiciones. Wu-Wang estaba muy satisfecho con la reacción de Xiaoba y sabía que no se acobaldaría. Si realmente lo hiciera, solo significaría que él no era Xiaoba. Tenía algo de la apariencia de Xiaoba, pero no tenía el alma de Xiaoba. Wu-Wang los llevó arrogantemente a su barco, y la bandera en él naturalmente representaba al equipo de Wu-Wang. Hay algunas burbujas únicas en las islas Champú, que hacen que la gente se sienta soñadora y hermosa. Bajo su apariencia hermosa y próspera se esconden males desconocidos. Aquí se encuentran traficantes de personas y cazar recompensas. Wu-Wang los conoce desde hace mucho tiempo. Dondequiera que haya gente, habrá dignidad e inferioridad, y sucederán todo tipo de cosas malas y desagradables. Ha vivido tanto tiempo que ya ha pasado por alto estas cosas. Justo cuando acababa de viajar por el primer mundo, al enfrentarse a ellas, naturalmente se enfadó mucho y se sintió más indefenso. ¿Quién le hizo no tener la capacidad de alcanzar el cielo? No existe la justicia absoluta. En su opinión, mientras esté en este mundo, trabajará duro para que el mundo sea justo. Fanoca abrió los brazos. Era un sonido que se había perdido hacía mucho tiempo. Aunque no hubo enfrentamiento con la marina en apenas unos días, parecía que había pasado un siglo. Oh capitán, ¿estamos bien con esto? Xiaoba los miró, preguntándose si era una ilusión, pero ellos parecían estar esperando tal cosa. Para Xiaoba, estaba un poco fuera de lugar. Las palabras que se habían estado gestando durante mucho tiempo finalmente se pronunciaron, con el ceño fruncido con fuerza, luciendo como dos rugas. Cuando Wuhan escuchó lo que dijo, se giró para mirarlo, lo miró seriamente y dijo, no dejaré que te pase nada. El ceño fruncido de Xiaoba se relajó de repente cuando escuchó sus palabras. Esta frase fue como una pastilla de Valium. Nunca te preocupes por ningún peligro. Wang Bao, ya que decides hacerlo, trátalo como una aventura especial, por supuesto. Si alguien quiere abandonar a mitad de camino, no lo detendré y le daré suficiente dinero. Las palabras de Wuhan les dijeron a todos que su elección era correr riesgos, no vivir una vida cómoda. Elijo correr riesgos. Todas las preocupaciones en el corazón de Xiaoba se han ido. ¿No es solo correr riesgos? ¿Por qué estás tan indeciso? Felicitaciones por unirte a nosotros. Nami sostuvo una copa de vino tinto y sacudió sus tentáculos con su otra mano. Para Nami, esta felicitación es para darle la bienvenida a Hachi para que se una a ellos de todo corazón. Otros también se felicitaron entre sí y Xiaoba sintió que eran un grupo de personas muy lindo. Las Islas Champú están muy cerca del cuartel general de la Marina, por lo que habrá muchos guardias de la Marina en la entrada. La sede aquí se trasladó hace mucho tiempo, quedando solo una sucursal, pero la fuerza de la rama naval. 180 irrumpiendo en la rama naval hace tiempo que la sede se trasladó a este lugar y solo queda una sucursal. Sin embargo, no se puede subestimar el poder de la rama naval. Un marino que vigilaba a la entrada bostezaba con la boca abierta. Estaba aburrido y somnoliento en todos los sentidos y no paraba de quejarse. No hay necesidad de quedarse aquí hasta tan tarde, ¿verdad? Esta es la rama de la Marina. Incluso las Islas Chambord son islas muy cercanas a la rama de la Marina. ¿Cómo puede haber piratas con ojos en la cabeza que vengan aquí a causar problemas? ¿A ellos? Para decirlo sin rodeos, este lugar es similar al Palacio del Infierno. La mayoría de los marinos estacionados aquí no son muchachos jóvenes, sino veteranos experimentados. Han visto demasiados lados oscuros y ya no creen en la justicia que menciona el gobierno mundial como al principio. La justicia era más importante para ellos cuando eran jóvenes, pero ahora tienen que disfrutarla y lo demás. Dejarlo atrás. Está bien, deja de quejarte. En lugar de hablar tanto, ¿por qué no aprovechas la oportunidad para relajarte un rato? Cuando llegue el sustituto más tarde, te llevaré a buscar a tu hermana pequeña. Ella está muy fresca. Otro veterano se apoyó casualmente en la pared y dijo con los ojos entrecerrados. Pensando en la voz rugiente de su hermana pequeña, esperaba que la guardia terminara pronto. El que antes se quejaba dejó de quejarse y, como él, se apoyó contra la pared, se bajó el sombrero para taparse los ojos y comenzó a tomar una siesta. 603 Cuando el superior venga a inspeccionarte más tarde y descubra que eres un holgazán, definitivamente tendrás que escribir una reseña. La joven armada con sueños ya no aguantaba más. ¿Cómo podían tratar así este puesto? La armada es sagrada y ellos protegen la justicia. ¿Cómo podían ser tan vagos? No te preocupes, el patrullero no vendrá tan pronto. ¿Quién sabe con qué hermana menor estará bebiendo? El marino que había estado durmiéndola y esta escuchó lo que dijo y le respondió como de costumbre. Siempre hay algunos jóvenes que nunca han visto el mundo y les advierten de esta manera. Se les endurecerán los oídos al oír esas palabras. En su opinión, estos jóvenes no saben reconocer la realidad y no aprovechan su tiempo libre para proteger la justicia. Si descubre el lado oscuro, ¿lo hará? Se desmayó del susto. El veterano lo miró con ojos de persona experimentada. El joven marino estaba tan enojado que no podía hablar. Juró en secreto en su corazón que cuando fuera comandante, ellos serían los primeros en ser despedidos. ¿Quién los hizo tan irrespetuosos? Una profesión sagrada. No pienses que todo el mundo es tan sucio. La joven armada no pudo evitar replicar. Deja de discutir, mira qué es eso. El marino, que estaba observando la emoción, de repente señaló el barco que navegaba en el mar y dijo. La bandera pirata está colgada en la proa del barco. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí con tanta arrogancia? Ya no quiero vivir más. Debemos hacerles saber lo poderosa que es nuestra armada. El joven marino dijo indignado que hacía poco que se había alistado en la marina y que no sabía de quién era la bandera, y mucho menos a qué grupo pirata pertenecía el otro bando. En su opinión, no importaba quién fuera el grupo pirata. Lo que importaba era que fueran piratas. ¿No te parece familiar esta bandera? La sombra de un hombre apareció en la mente de un marino. Parece el rey demonio del infierno. Otro marine dijo con cierta incertidumbre que el nombre rey demonio del infierno no les era desconocido en absoluto. El gobierno mundial había puesto una recompensa de 500 millones por él. Era la primera vez que veían una recompensa tan grande. Ahora el rey demonio del infierno ha entrado en la rama naval. Este lugar es el cuartel general de la marina en la superficie, pero en secreto se ha trasladado y ya es una rama. ¿Quién es el rey demonio del infierno? Preguntó el joven marino dubitativamente, realmente no lo sabía. Hay una recompensa de 500 millones. El joven marino abrió la boca sorprendido. Lo que vio ante sus ojos fue una recompensa de 500 millones. ¿Estarán muertos esta vez? ¿Será este reloj la última vez que verá la luna? Todos los oficiales navales de servicio estaban llenos de miedo, esperando estar alucinando. El capitán y los demás están muy felices. Zano Kassilboi dijo, obviamente estaban muertos de miedo, Badg, agregó Shiaova silenciosamente en su corazón. Aún tienes que estar preparado para defender. Wuhan dijo con voz profunda que no podían atacarlos por miedo, pero que, aún así, no podían bajar la guardia. Todos los demás asintieron. No se puede ignorar esto. Por si acaso, esto es lo que más dijo el capitán. Capitán, su reputación ha sido revelada al cuartel general de la marina. Es usted muy poderoso. Nami dijo levantando el pulgar, Wuhan no estuvo de acuerdo con sus palabras. Todos son pequeños secuaces. Será interesante ver cuando el cuartel general de la marina puede asustarse al escuchar mi nombre. Wuhan no esperó su respuesta y continuó. Hay un 98% de posibilidades de que no sean el cuartel general de la marina, sino una filial. Zanoka y los demás guardaron silencio después de escuchar las palabras de Wuhan. El cuartel general de la marina fue trasladado, dejando una sucursal para confundirlos. No dudaron de la autenticidad de las palabras de Wuhan. En cuanto al cuartel general de la marina, creían que esto sucedería en un futuro próximo. Antes de conocer al capitán, habrían pensado que la persona que dijo esto era una fantasía. ¿Cuántas personas podrían hacer lo que ni siquiera Barba Blanca pudo hacer, pero el capitán podía hacerlo fácilmente? Los marinos de guardia vieron que el barco de Wuhan se acercaba cada vez más. Sus cuerpos parecían estar fuera de control y no podían moverse. Incluso el movimiento de sus cerebros se ralentizó un poco. Capitán, ¿se van a solucionar estos problemas navales? Preguntó Nami con una sonrisa coqueta mientras los miraba. Si no nos hacéis nada, dejadlos en paz. Wuhan no quería que mataran a personas inocentes indiscriminadamente. Mientras no los atacara, no había necesidad de lastimarlos. En cuanto a lo que quizá lo haría con ellos, eso era asunto de su armada. Frente a Wuhan y su grupo, Nami les guiñó un ojo atrevidamente a los oficiales navales de turno, pero vio que no reaccionaron de ninguna manera para atacarlos. Era fácil ingresar a la rama naval a través de la entrada que estaban custodiando. Ella simplemente me miró con lascivia. La joven marina estaba obviamente confundida por la belleza de Nami. Ahora debemos pensar cómo explicárselo al superior. Otro marine mayor dijo. Lo mejor que puedes hacer en este momento es desmayarte. Otro marine descubrió una manera. Estuvieron de acuerdo por unanimidad, sin mencionar cómo serían castigados mientras fingieran no saberlo. Obviamente no hay ninguna marina en la rama. A excepción de la gran cantidad de personas que están de servicio, no hay nadie que la proteja. Parece como si lo hubieran trasladado aquí hace poco tiempo. Wuhan dijo basándose en los rastros. Es mejor quemar este lugar. La mirada gentil de Jessica hizo que Fanoka sintiera un escalofrío en la espalda. No ofendas a una mujer, cuanto más bella es, más peligrosa es. Fanoka llegó a tal conclusión. 181 oro misterioso. Wuhan aceptó la propuesta de Jessica y evitaron hábilmente que la marina patrullara allí. Llegaron a la oficina de la rama naval y vieron que sólo había dos marines custodiando el lugar afuera, viéndose su aspecto lapso. No esperaba que pudieran entrar a este lugar directamente. Wuhan utilizó directamente la habilidad sustitutiva de tener el tiempo para pedirles que pausaran sus acciones. Aprovechando ese espacio, entraron a la oficina. ¿Por qué me sentí extraño ahora? Dijo uno de los marines frotándose los ojos. Quizás tenga sueño, dijo otro oficial de la marina. Esta es una rama naval. Si algo pudiera pasar, incluso si algo pasara, sería imposible que la marina de servicio no lo notara. Cuando Wuhan y los demás entraron a la oficina, vieron que estaba completamente a oscuras. Utilizaron una gema luminosa para iluminar instantáneamente toda la oficina. Wuhan también vino aquí con otro propósito, que era encontrar a Lugo. No eres tú. Nami recogió los archivos esparcidos sobre el escritorio y vio a una persona muy familiar, Jessica. A Jessica no le sorprendió en absoluto que apareciera allí. El gobierno mundial sabía que ella todavía estaba viva y no la dejaría marchar. Wuhan tomó el archivo de la mano de Nami y descubrió que Kizaru estaba frente a Jessica. Hay un odio extra y él sabe muy bien el motivo. Cada uno vio sus propios archivos, excepto el de Shiaoba. Kizaru parece querer que Jessica muera más que nadie. Robin miró el expediente que tenía en la mano y contó la historia. Como arqueólogo, no sabía mucho sobre Jessica. Estarás bien. Wuhan le dio una palmadita en el hombro para tranquilizar a Jessica, quien asintió con emoción. Busca los archivos del uro cada uno. Wuhan dijo con voz profunda y los demás tomaron medidas. En cuanto a por qué Nana de afuera se dio cuenta de que estaban haciendo un movimiento tan grande, esto fue, por supuesto, gracias a Shiaoba, quien simplemente se deshizo de ellos en silencio. Todo el personal se movilizó para buscar en conjunto y la enorme oficina quedó rápidamente trastocada. Aquí hay una caja fuerte, capitán. Shavas sostenía una pequeña caja en su mano. Dije que eras demasiado cuidadoso. Fanoca dijo insatisfecho. ¿Por qué debemos tratar las cosas del enemigo con misericordia? Hay una bomba colocada aquí. Shavas lo miró como si fuera un tonto y Fanoca se cayó lo que quería decir. No les temen a estas bombas. Una vez que la bomba explote, lo que contenga quedará destruido. Wuhan miró la pequeña caja, pensando que sería muy complicado. Nunca pensó que sería fácil. Abrió la pequeña caja y activó el mecanismo interior. La bomba explotaría en tan solo unos segundos. Wuhan sacó rápidamente los documentos del interior y usó su avatar. Es hora de detenerse, evacuaron aquí en el momento crítico, explotando a una velocidad visible a simple vista. Inesperadamente, la bomba fue bastante poderosa y el dragón de fuego destruyó toda la rama naval en un instante. Por suerte corrí rápido. Las comisuras de la boca de Fanoca se levantaron y no había alegría alguna por haber sobrevivido al desastre. No sabían cuántas veces habían experimentado este tipo de cosas y cuántas veces no habían escapado de la muerte. Los ojos de Shiaoba brillaban de emoción, estaba muy feliz esta vez. Wuhan y los demás regresaron a las Islas Champú. En cuanto a lo enojado que estaría Kizaru cuando viera que bombardeaban la rama de la marina cuando regresara, esas no eran sus responsabilidades. ¿Quién le pidió que cavara los agujeros y los rellenara él mismo? Te regreso en el agujero del árbol, Wuhan miró el archivo que tenía en la mano. Tenía el presentimiento de que esta vez debía ser el archivo de Ludo. Wuhan lo examinó con atención. Los frutos de la operación de Ludo despertaron la envidia del gobierno mundial, y podrían gastar una recompensa de 5 mil millones para obtenerlo. Es una lástima que no pueda comprender en absoluto los movimientos de Ludo. Ludo fue una vez subordinado de Doflamingo. Cuando era adolescente, abandonó por completo a Doflamingo debido al incidencia de corazón. Wuhan es consciente de los agravios que hay entre ellos y también entiende que, aunque Ludo es cirujano, tiene ambiciones. De lo contrario, no se habría refugiado en el gobierno mundial y tenía planes de abandonar Doflamingo. Para este tipo de persona, sólo puedes controlarlo siendo más fuerte que él, de lo contrario, no importa cuánto dinero le des, el cebo será inútil. Le gusta confiar en personas muy poderosas, pero no las obedece desde el fondo de su corazón. Sólo puede volverse fuerte superándolo constantemente. No hay distinción entre el bien y el mal en su corazón, sólo quiere hacerse más fuerte. En cuanto a si logrará superarse a sí mismo, eso es imposible. Sólo conseguirá convencer a Ludo. Una vez que una persona con ese carácter lo haga obedecer desde el fondo de su corazón, nunca lo traicionará. Ludo es realmente misterioso. Nami se acercó a Wu-an, miró la información en su mano y dijo. Cero por favor dame flores, si no fuera misterioso, no habría tanta recompensa. Los ojos profundos de Wu-an brillaron con un rastro de interés, y su rostro joven y atractivo era algo tranquilo e impropio de su era. Es mejor atrapar a Ludo. Fanoca nunca ha sido muy paciente. Para gente como Ludo, preferiría atraparlo directamente, como a un oso, para que el capitán pueda usarlo. Fanoca me dará un diario de mil palabras todos los días a partir de hoy. Wu-an contuvo su ira y le habló a Fanoca con la mayor calma posible. Fanoca lo escuchó inesperadamente y el capitán se lo dijo con voz tranquila. Sabía que el capitán en ese momento estaba muy enojado. ¿Qué es un diario? Lo que Fanoca no entiende es un diario. Escribe cada día las cosas que son significativas para ti. Todos los demás miraron a Fanoca con simpatía. Solo el capitán podía pensar en un castigo así. Capitán, usted es demasiado cruel dijo Fanoca con cara triste. ¿Por qué debería hacer eso? Realmente se arrepentía de haber hecho enojar al capitán. Aunque no sé por qué está enojado el capitán. Fanoca, debes ser paciente. No importa lo que hagas, debes ser paciente. Wun no quería cometer errores irreparables en el futuro porque estaba impaciente. Fanoca parecía estar a punto de llorar. No importaba lo ignorante que fuera, en ese momento comprendió que el capitán lo estaba usando como lancero para hacerles saber a todos las consecuencias de ser impacientes. Fanoca quiso replicar, pero desistió del asunto cuando pensó que el capitán podría usar métodos más crueles para castigarlo. Nadie puso objeción. Todavía no entendían cómo el capitán tenía tantos trucos para castigarlos. Xiaoba miró atentamente al capitán y le advirtió en secreto que no debía ofenderlo en el futuro, de lo contrario estaría condenado. Lu es médico y conseguir que se una a nosotros será muy importante. Las pupilas de todo se dilataron al escuchar las palabras del capitán. La recompensa ascendía a 5 mil millones. El capitán quería que viniera aquí. Esto era simplemente una fantasía. Créeme, te conocerás pronto. La sonrisa confiada de Wu Wan les recordó que el capitán parecía ser un monstruo. No había nada que el capitán no pudiera hacer. 182 Cazador de Recompensas Poder conocer a Lu, que tiene una recompensa de 5 mil millones, es realmente más emocionante que nunca. Los ojos de Shiaoba brillan. Después de vivir en las Islas Champú durante tantos años y estar tan cerca de la rama de la marina, es imposible no escuchar. Dijo Lu. ¿No es una lástima que estemos aquí todo el tiempo? Shavas dijo con cara seria, y la seriedad en sus ojos era difícil de ignorar. Wu miró a su alrededor y sintió que lo estaba haciendo bien, que aún no había llegado al final de su cuerda. Recuerda que estamos aquí para escapar. Wu dijo a la lejera que si se exponían abiertamente, estos miembros de la tripulación no estarían seguros frente a la marina. Este es un momento discreto y no podemos hacer una aparición de alto perfil. Bombardearon la sede naval y afirmaron que estaban profugos. Todos ya no querían decirle nada al capitán. Hablemos de la cuestión del 607 sobre el bombardeo de la rama naval. Algunos marines también escaparon. Las llamas se elevaban hacia el cielo. Kizaru se apresuró a apresurarse y no se perdió esta escena. Maldita sea. Kizaru rugió, mirando las ramas navales quemadas con ojos rojos. Ha sido almirante de la marina durante muchos años, pero nunca ha visto a un pirata con tanto coraje como para quemar la rama naval. Kizaru vio a los marineros que habían escapado y los agarró brutalmente. ¿Quién es tan atrevido? El que fue atrapado fue el joven marino. Al ver la feroz apariencia de Kizaru, se asustó tanto que lloró. Dilo. Kizaru gritó con impaciencia y el joven marino habló temblando. Ese es, el infierno, el diablo. Cuando Kizaru escuchó estas palabras, soltó la armada que sostenía. Piratas de Wuhan, disfruten el resto de sus días. Kizaru apretó los dientes y abandonó la rama de la marina enojado, rumbo al gobierno mundial. Quería acabar con los piratas Wuhan. Capitán, usted dijo que el gobierno mundial sabe que bombardeamos la rama de la marina, ¿volverá a ponernos una recompensa? Wuhan asintió, solo quería hacer enojar a Kizaru y dejarlo alejarse de los dos y tener una elección clara. Habrá cazar recompensas aquí, así que ten cuidado. Wuhan entrecerró los ojos y dijo casualmente. Los llaman cazar recompensas, vienen por la recompensa, por eso ningún pirata con una recompensa sobre su cabeza puede escapar de las garras del gobierno mundial. El gobierno mundial aquí es injusto. Hay innumerables piratas dispuestos a arriesgar sus vidas por dinero. No tengo miedo de los cazar recompensas. Lo mejor es conseguir unos cuantos más y canjear sus cabezas por una recompensa. Nami dijo con indiferencia, estos cazar recompensas no son ni la mitad de poderosos que ellos. Wuhan conocía muy bien las personalidades de los miembros de su tripulación. Tal vez habían estado con él durante mucho tiempo y todos eran sinvergüenzas y arrogantes. Esta es una manera de hacerse rico. Los ojos de Fanoca se iluminaron. Cuando no tenía dinero, robaba la cabeza del cazar recompensas para que la recompensa no les perteneciera. Como capitán, Wuhan no los detuvo. Tenían la fuerza para hacerlo. Además, las islas Chambord parecían pacíficas y felices, pero en realidad estaban sucias. Porque la llamada justicia del gobierno mundial no muestra al mundo el lado oscuro de las islas Chambord. Los ojos de Wuhan miraron a Jessica. Ella conocía algunos secretos del cuartel general de la marina. Por esos secretos, Wuhan planeó dejarla hablar por sí sola y abrirle su corazón, en lugar de obligarla a cuestionarla. Después de pasar una noche tranquila juntos, el cazar recompensas no habría pensado que vivirían en el agujero de un árbol. Al día siguiente todos se encontraron con un cazar recompensas, y no sé si fue negociado por el cazar recompensas. Expansión. Wuhan golpeó al cazar recompensas que se le acercó y lo hizo estallar fácilmente. Su cuerpo explotó y su carne y huesos se rompieron en innumerables pedazos. Era como si lloviera sangre del cielo. La carne y la sangre cayeron sobre sus compañeros. Uno a uno, se dieron la vuelta y quisieron huir, pero desafortunadamente el furioso Banoka no les dio ninguna oportunidad. Nami estaba un paso por delante de él, y la raga en su mano ejerció un gran poder y los cortó a todos por la mitad. Mata a alguien y cógelo también. La ira de Banoka no tenía dónde desahogarse y Nami resopló. No podía culparla por ser lenta. En cuanto a por qué Banoka estaba tan enojado, en última instancia, fue porque se encontró con un cazar recompensas tan pronto como salió del agujero del árbol. Una ola tras otra, el buen humor que tenía cuando me desperté ya se ha ido. Esta ya es la séptima ola y aún no han terminado. Nami miró la sangre salpicada en su cuerpo y aulló. Realmente no podemos culparlos. Wuan probablemente sepa por qué hay tantos cazar recompensas. Incluso si hubiera aprendido del pasado, todavía se arriesgó a una muerte trágica para quitarles la vida. Nuestra recompensa podría haber sido aumentada nuevamente, de lo contrario no estarían tan locos. Quizás Kizaru también benefició personalmente a estos cazar recompensas. Jessica añadió con calma y todos guardaron silencio. Ahora aparecen muchos cazar recompensas en las islas Chambord. Verlos es como ver un gato. Tan amigable como un ratón. Ve al bar de Shiaki. No he visto al cazar recompensas en este momento y esa no es una opción. Hay muchas personas inocentes en las islas Chambord y Wuan no quiere involucrarlos a todos. Shiaba abrió el camino y todos siguieron a Shiaba. Tía la llamó Shiaba dulcemente. Shiaki no se sorprendió en absoluto de que Wuan y los demás vinieran en ese momento. Todos en el bar de Shiaki no sentían curiosidad por ellos y estaban ocupados con sus propias cosas. Zanoka respiró aliviado. Toda la mañana de matanzas lo había dejado muy cansado y realmente no podía interesarse. No solo hay cazar recompensas que quieren vuestras cabezas, también hay traficantes de personas que quieren implicarse. Shiaki les sirvió un vaso de jugo a cada uno. A juzgar por su apariencia, debían estar muy cansados. Alguien les trajo el desayuno, pero Wuan y los demás no fueron amables y se lo devoraron. ¿Por qué los traficantes de personas están involucrados en 3, 6? Zanoka estaba muy confundida sobre los traficantes de personas. ¿Tienen algún beneficio para los traficantes de personas? Wuan guardó silencio. Al oír las palabras traficante de personas, sintió asco. No importaba dónde estuviera, siempre había traficantes. Los traficantes de personas eran como un veneno mortal que la gente no podía evitar. Una vez que se contaminaban, él sufriría una tortura inhumana por el resto de su vida. Los traficantes de personas son siempre sinónimo de oscuridad e inhumanidad. Si tuvieran humanidad, ¿por qué ocurrirían tantas tragedias? ¿Quién permitió que hubiera gente Tianlong aquí? Shiaki vio el disgusto de Wuhan y habló sin escrúpulos. Un grupo de cosas inútiles, peores que la basura, aún pueden convertirse en los gobernantes de este mundo. Es realmente escalofriante. Lo que dijo Wuhan sorprendió a todos los presentes excepto a los miembros de su tripulación. 183 razas malvadas. El vino en la copa en la mano de Shiaki continuó desbordándose después de escuchar las palabras de Wuhan. Los demás parecieron haber oído algo extraordinario y abandonaron el bar a toda prisa. Eran los únicos que quedaban en el enorme bar. Shiaki originalmente pensó que esas palabras eran lo suficientemente atrevidas, pero inesperadamente, sus palabras fueron como un rayo caído del cielo, lo que dificultó que la gente se protegiera. Aún no han pagado. Shiaki dijo con indiferencia y rápidamente arrojó la botella de vino que tenía en la mano. Te lo compensaré más tarde, dijo Wuhan generosamente. Shiaki finalmente recobró el sentido común. Ella también había sido pirata antes y no le gustaba el sistema de los dragones celestiales, pero no tenía otra opción, porque los dragones celestiales eran las personas más nobles del mundo. Nunca he oído a nadie insultar abiertamente a la gente de Tianlong, pero es mejor que algunas personas regañen en sus corazones y no se atrevan a tomar ninguna medida. Wuhan es muy adecuado para el gusto de Shiaki y es una persona franca. Entre las personas que abandonaron el bar, había algunos piratas que hacían cosas sin tener en cuenta su moral, pero no eran lo suficientemente valientes como para decir malas palabras a los diez dragones celestiales. Si los dragones celestiales escucharan esto, definitivamente morirían de una manera horrible. Hay demasiados aspectos desagradables en esta isla. Si no eres cruel, no podrás sobrevivir. ¿Sois enemigos declarados del pueblo de Tianlong? Debéis saber que detrás de ellos está el gobierno mundial. Shi aquí los miró preocupado y Wuan asintió con desaprobación. El corazón de Xiaoba estaba lleno de confusión. No esperaba que el capitán fuera tan poderoso. A veces quería regañar a la gente de Tianlong, pero era demasiado tímido para maldecir en voz alta. Al fin y al cabo, aquí todavía quedan muchos lacayos, y si les escuchan, puede que en algún momento acaben con ellos. Los habitantes de Tianlong no son dignos de ser nobles mundiales. Incluso si hay un gobierno mundial detrás de ellos, las cosas horribles que han hecho algún día quedarán completamente expuestas. Luz. Fanoka continuó las palabras de Wuan. En su opinión, el capitán era realmente demasiado valiente. Desde que celestiales de la nobleza del mundo. El rostro de Shiaki estaba tranquilo y sereno, pero la copa de vino en su mano todavía temblaba incontrolablemente. Parecía que los miembros de la tripulación que lo seguían tenían un gran coraje y coraje. Shiaba definitivamente sería como ellos en el futuro. ¿Tienes un plan para derrocar al gobierno mundial? Puedo darte información. Shiaki dijo lentamente que no podía hacerlo abiertamente contra la gente de Tianlong, pero que aún podía brindarles información. Sé que tenéis una agencia de inteligencia aquí. Wu no parecía sorprendido, como si lo supiera desde hacía mucho tiempo. Shiaki no le preguntó cómo lo sabía, y sintió cada vez más curiosidad por él, por cómo lo sabía entonces. La última preocupación en su corazón por Xiaoba había pero estará muy seguro. Zano caminó el bar y se preguntó por qué había tanta gente allí, sin importar la hora. Resultó que se trataba de una agencia de inteligencia. Ya sea que estuvieran bebiendo o comiendo, charlaban en voz baja. Nadie hubiera pensado que estaban hablando de algún secreto. Vinimos aquí para saber por qué estas recompensas son tan intrépidas al rodearnos. Shiaki arqueó las cejas. Resultó que no sabían nada de esto. Kizaru emitió un mensaje en el círculo de cazar recompensas, siempre y cuando alguien de los piratas de Wuhan pueda ser capturado frente a él. Además de la recompensa, hay una recompensa de 70 millones de bailes y una recompensa de 200 millones por capturar a Wuhan. Shiaki dijo con una sonrisa en sus labios y su voz no fluctuaba. Uy ya sufrunció el ceño. Era Kizaru. Parecía que había quemado la rama de la marina, lo que le impedía quedarse quieto y mantenerse alejado del incidente. ¿Vas a enfrentarlo abiertamente? No esperaba que la recompensa fuera tan alta. Fano cachasqueó la lengua. Shi Aoba, también tienes una recompensa esta vez, protégete. Shiaki miró a Shi Aoba a un lado, y esta vez no pudo mantenerse al margen del asunto. Shi Aoba todavía estaba muy feliz cuando escuchó acerca de la recompensa. Esta vez realmente se integró con ellos. ¿Qué pasa con los traficantes? Nami no podía esperar para preguntar. El cazar recompensas los capturó por la recompensa, así que ¿qué tiene que ver con los traficantes de personas? Mientras los traficantes sigan subastando, sin contar el dinero de la subasta y la recompensa por ella, el total llegará a 80 millones por persona. Tienen tan mala suerte que los traficantes de personas pueden subastarlos. ¿Tendremos que escondernos en el futuro? Nami estaba muy enojada. Esas personas deben haber comido suficiente. Pero Wuhan tenía una orden de no matar a gente inocente indiscriminadamente. No hay Fanoca se lamió los labios y los elementos sedientos de sangre continuaron haciendo estragos en su cuerpo, casi hasta el punto de matar a todos los traficantes. Fanoca tiene razón. Wuhan estuvo de acuerdo con el planteamiento de Fanoca. No eran los vírgenes. Otros los habían intimidado, así que no había necesidad de hacerles nada. Solo si les hacemos tener miedo, no seguirán causando problemas en el futuro como los de hoy. Wuhan siempre tiene una visión a largo plazo. No le teme ningún dragón celestial. Se pregunta a sí mismo, no es una buena persona, pero tiene más conciencia que los dragones celestiales y el gobierno mundial. Siente que es el destino venir a este mundo y que debe salvar a estas personas y permitirles a las personas que han sido torturadas por el gobierno mundial obtener justicia real, equidad 607. Aprovechando esta oportunidad, les daría un duro golpe a esas personas extremadamente viciosas para que no se atrevieran a correr sus riesgos en el futuro. Shiaki puede sentir que en el futuro aquí se producirán cambios trascendentales y que la malvada gente de Tianlong ya no existirá. ¿Por qué no simplemente destruir a los dragones celestiales? Shiaki hizo una pregunta curiosa. Con su habilidad, no sería difícil destruir a los dragones celestiales. Realmente no se necesita mucho esfuerzo para matar a esa basura, pero estos sistemas todavía están aquí. No importa cuántas personas de Tianlong mueran, la gente de este mundo no será tratada de manera justa. En los ojos profundos de Wu An había decepción con el mundo. Si quería cambiarlo por completo, no sería efectivo simplemente matando a esa basura. Después de que todos escucharon lo que dijo Wu An, admiraron la idea de Wu An. Si. Mientras exista este sistema, habrá un flujo constante de maldad que se generará a partir de él. Solo cambiando completamente este sistema se podrá reducir en gran medida la oscuridad que hay aquí. Wu An no puede decir que no habrá maldad en el nuevo sistema que formule en el futuro. Incluso en un mundo civilizado que dure miles de años, seguirá habiendo maldad. Esta maldad solo se puede reducir, pero no se puede evitar por completo. Shiaki miró atentamente al joven que tenía delante. Era evidente que era joven, pero tenía mucho coraje. 184 Ayúdalos También hay un nombre que hace que la gente tema desde lo más profundo de saber cómo haces esto. Shiaki encendió un cigarrillo con mucho cuidado. Al ver su hábil mirada, se sabía que era fumadora desde hacía mucho tiempo. Aquí es muy común que las mujeres fumen. Jessica frunció el ceño al verla fumar. Quería recordarle que no fumara, pero no se conocían muy bien, así que se tragó las palabras cuando salieron de sus labios. No se podía ver su verdadera edad, la joven Shiaki a menudo daba a la gente la impresión de que ya no tenía treinta y tantos. Siento que este tipo de persona tiene un encanto único. Ha pasado por muchas cosas y se ha vuelto común. Este tipo de mujer con una historia, junto con un mantenimiento adecuado, atraerá naturalmente la atención de la gente cuando sonría. Los ojos de Wuan estaban claros y no sentía nada en absoluto. Había visto demasiadas bellezas. Admiraba a Shiaki por su habilidad, no por nada más. Está bien, no te metas conmigo. Shiaki agitó la mano con indiferencia. Esa actitud superficial era realmente incómoda. Wuan sonrió y no dijo nada. Realmente no había necesidad de perder el tiempo en ese tipo de cosas. Eres famoso aquí y habrá cazar recompensas de batalla. Los cazar recompensas del exterior están aún más dispuestos a arriesgar sus vidas por dinero. El peor escenario posible es matarlos a todos. El cuerpo de Wuan estaba liberando constantemente energía dominante y estaba muy enojado en ese momento. El enfoque de Kizaru no era atraparlos, sino también disgustar su postura. Está bien, esta es la información que quieres. Si no pasa nada, márchate lo antes posible. Shiaki miró a los clientes que habían huido antes y se habían ido con comida sin comer. Se sintió desconsolada porque no habían pagado. Esta era la primera vez que alguien comía abiertamente la comida del rey. Ella no podía hacer nada al respecto. Si alguien hubiera hecho trampa antes, ella podría golpearlo hasta dejarlo hecho un cerdo, pero ahora, las cosas sucedían por una razón y ella no podía encontrar a todas esas personas. Si atrae a la gente de Tianlong, su bar realmente será desechado, y Shiaki está un poco desconsolada por todo su arduo trabajo. Cuando pongas un aviso más tarde, dirás que te amenazaron Nube. Wuhan dijo y puso la bolsa de dinero frente a Shiaki. Sabía que Shiaki había dejado de trabajar hacía décadas y ahora les estaba proporcionando información. También por buenas intenciones, no podía dejar que la gente de Tianlong notara su bar. El corazón de Shiaki se conmovió. Desde que renunció, nadie, excepto Leili y Xiaoba, había sido amable con ella. Wuhan miró la mirada extraña de Shiaki y pensó que todavía estaba preocupada por el bar. No te preocupes, si realmente hay gente de Tianlong buscando problemas, los mataremos a todos. Zenchou no pudo encontrar una manera de desahogar su ira. Si la gente de Tianlong realmente apareciera, definitivamente haría que se arrepintieran de haber venido a este mundo. Tía Xia, no le pasará nada a tu bar. Xiaoba también pensó que estaba preocupada por el bar, así que la consoló. Xia Kinego con la cabeza. Con esos niños estúpidos, estaba preocupada por el bar. yo no tendrás invitados. Después de que Wu Wan y su grupo se marcharan, la mirada de Xia Kinego cambió de forma lenta y constante. Aunque no podía luchar codo a codo con ellos, podía proporcionarles la información más valiosa. De esta forma, podía considerarse que participaba en sus acciones. Después de que Wu Wan y su grupo se fueron, Xia Kinego cerró el bar por primera vez y se acercó tenía a verlo durante el día, que era el periodo pico de actividad del bar. Xia Kinego acudió a él en ese momento, tal vez había sucedido algo importante. Railey la llegó a la nave y la miró preocupado. ¿Qué pasó para que te fueras del bar? La última frase era obviamente ridícula. Railey se acarició la barba con una sonrisa. En su opinión, Shiaki siempre había trabajado duro para ganar dinero y no estaba dispuesto a tomarse un día libre. En palabras de Shiaki, el dinero es algo muy importante aquí y no puede faltar por un tiempo. Ha ocurrido algo muy grave. Shiaki se sentó allí, sosteniendo su barbilla con sus dedos bien cuidados y habló con voz apagada. Leiley la miró sorprendido. Desde que la conoció, esta mujer tenía un carácter tan intrépido. Nunca la había visto tan melancólica. Algo serio. Ray Leigh estaba acostumbrado a ver grandes tormentas. En su opinión, Shiaki podría estar preocupado por el bar. Para personas como ellos, que viven una vida sencilla y estable, los negocios son lo único que les importa. No hay negocios, lo que significa que no pueden sobrevivir. Shiaki permaneció en silencio. Cuando escuchó las palabras de Leigh se sintió como una persona perdida que había encontrado la salida. Shiaki narró brevemente el incidente y Ray Leigh cayó en un extraño silencio después de escuchar. No podemos controlar este tipo de cosas. Leigh sabía la razón por la cual Shiaki acudió a él, presumiblemente para ayudarlos. Shiaki parecía muy disgustada después de escuchar esto. No sabía lo que dijo Leigh solo podemos ayudar en secreto y no es adecuado volverse abiertamente contra el gobierno mundial. La gente de Tianlong no nos provoca y trata de no provocarlos a ellos. Después de escuchar esto la brillante sonrisa de Shiaki regresó a su rostro. Sabía que eras el mejor. Shiaki le tomó el brazo con cariño y le tosió incómodamente. Shiaki estaba demasiado feliz. Ve al lugar donde están los traficantes. Una sonrisa apareció en el hermoso rostro de Wuhan. Para poder subastarlos es necesario contar con capital. Están acabados susurró Zanoka poniendo su brazo sobre los hombros de Xiaoba. Sabía exactamente cómo era el aspecto del capitán. Xiaoba asintió sin expresión odiando aún más a esos traficantes de personas en su corazón. ¿Cuántas personas inocentes han sido subastadas por traficantes de personas? Alguien debería haber tomado cartas en el asunto hace mucho tiempo. Desde que trasladaron el cuartel general de la marina todo se ha vuelto cada vez más oscuro. Llegaron al número uno. Al entrar Wuhan pudo sentir la desesperación de ser subastado. No había seguridad las burbujas eran tan hermosas pero la oscuridad que se escondía allí era aún más escandalosa.